¡Uf! ¡Eso no fue tan malo! ¿Me llamaste, Maggie? ¿Tú eres el gorgojo del sueño? ¿No eres tan aterrador? ¿En serio? ¡Corte! ¡Me parece que te ves asustado! ¡Grecher! ¡Ayúdame! ¡Corgujo del sueño! ¡Pesadilla con insectos! Traté de advertirte, pero... No quisiste escuchar, Tesc, Tesc. Aún me huele a miedo. ¡Mi bocadillo favorito! ¡Esta luz ahuyentadora es inútil! ¡Lo que necesito es un cohete! ¡Esta cosa es buena para algo después de todo! ¡Come polvo de cohete, gorgojo del sueño! ¡Me extraña! ¡Aquí estás! ¡Hola de nuevo! ¡Contrólate, Maggie! ¡Asustarse hace más fuerte al gorgojo del sueño! ¡Eso es muy cierto, señorita! ¡Buen vuelo, Gretch! Creo que lo perdimos. ¡Oh! ¡Me huele a miedo! ¡A lo único que le temo es a tu mal aliento! ¡Vomitoso! ¿No tienes miedo? ¡Ah! 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 ¿Quién te necesita de todas formas? ¡Es el sueño de Maggie el que has hecho! ¿Correcto, Maggie? ¡No! ¡No! ¡Yo no te tengo miedo! ¡Oh! ¡Sí me tienes! ¡Es por eso que me quedaré y convertiré tus sueños... ¡en pesadillas para siempre! ¿Dónde hay un uniburbucornio cuando lo necesitas? ¡Oh! ¡Sí! No voy a decir que te lo dije. ¡Pero yo sí! ¡Te lo dije! Oigan, yo no quise invitar al gorgojo del sueño a mi sueño. Solo quería probar que no tenía miedo. ¡No tienes miedo! Entonces, ¿por qué puedo hacer esto? ¡Oh! ¡Fácil! ¡Es suficiente! ¡Luz ahuyentadora, haz lo tuyo! ¡Desearía que tuviésemos tanques! ¡Juego! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es tu sueño, Maggie! ¡Sigue deseando! ¡Y mejor que te apresures! ¡Desearía que no hubiese... ¡Corgojo del sueño! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Quién es el rey de los sueños! ¡Regresé! ¿Pensaste que podías deshacerte de mí con tu tonta luz? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso llamo yo... ¡Poder del miedo! ¡Rani! ¡Tienes que controlar tu sueño! ¡Espera un segundo! ¡Es mi sueño! ¡Es mi sueño el que acechas! ¡Deja en paz a mis amigos! ¡Oh, no! ¡Gracias a ti también estoy en sus sueños! ¡Y ahora somos una gran familia grintona! ¿Qué? ¡Imposible! ¡No necesito una luz ambientadora para cambiar mis sueños! ¡Wow! ¡Sí! ¿Yo hice eso? ¡Tu sueño, tu poder! ¡Pues en ese caso Gorgie conoce a tu peor pesadilla! ¡Sí! ¿Qué? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fueron pasteles! ¡Vayas babosas! ¡Aunque prefiero banana gritona! ¡Dejen de reírse de mí! ¡Está funcionando! ¡Se encogen! ¡Hora de reventar tu burbuja! ¡Exactamente lo que estaba pensando! ¡Oh, sí! ¡Adiós! ¡Se supone que me tengas miedo! ¿Miedo de ti? ¡Ya no más gorgojo! ¡Imposible! ¡Soy aterrador! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡De hecho eres tú el que debe estar aterrado! ¡Poder arcoíris! ¡Pero nos estábamos divirtiendo tanto! ¡Fuera de mis sueños, gorgojo del sueño! ¡Y el ganador es... ¡Maggie! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hip, hurra! ¡Oh, cielos! ¡Acabo de tener el sueño más loco y ustedes estaban ahí! ¡Oh! ¡Tú también estabas en el mío! ¡También en el mío! ¡Soyer nunca va a creer lo loco que fue este sueño! ¡Tú eras toda una reina ninja y... ¡Hu-hue-hue-hue-hue-hue! ¡Hu-hue-hue-hue! ¡Gracias! 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 Querida mamá, me la paso súper en el campamento Lake Bottom. Y quiero decir súper... El día de correo es mi preferido. ¡Sí! ¡Imposible! Mi mamá envió ese paquete hace una semana. ¡Entrega especial, Bottomeros! Oye, Bot Squad, ¿qué es ese ridículo atuendo de Lycra? Mi moderno patín chic. ¡Como sea! ¡Mira lo que llegó al campamento Sonrisas y no a Perdedor Bottom! ¡Mi paquete! ¡Lo encuentro! ¡Lo guardo! ¡Lo pierdes llorando! ¡Veamos qué envió tu mamá! ¡Ay! ¡Los calzones de McPB! ¡Asco! ¡Burritos de McMamá! Me quedaré con esto. ¡Burritos! ¡Frijoles! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah! El último número de Mega Hombre Niño Crisis en Universo Infinito cuenta regresiva. ¡En excelentes condiciones! Tranquilo, Bot Squad. ¿Podemos compartir los burritos? Sólo entrégame las historietas, lento y calmado. ¿Cuál es la palabra mágica? ¡Demente! Veamos qué trama Mega Hombre Nerd. Mega Hombre Niño descubre... ¡Aburrido! ¿Escapará Mega Hombre Niño? ¡Patético! Mega Hombre Niño compra mallas nuevas. ¡Oh! ¡El gran final! ¡No! ¡No me cuentes el final! ¡Mega Hombre Niño aprende que los Mega Poderes vienen con Mega Responsabilidades porque los Mega Problemas... ¡Sabe como sea! ¡Sí! ¡Mega Hombre está a salvo! ¡Mira! ¡Una estrella fugaz! ¡Pide un deseo! ¡Deseo una estrella fugaz para poder desear burritos! ¡Esa no es una estrella! ¡Es un meteorito! ¡¿Quién lo diría?! ¡Astronómico! ¡Parece una bola de boliche del espacio! ¡No toques esa esfera, campista! ¡No sabemos qué asquerosos gérmenes espaciales recogió en el camino! ¡Buscaremos toallitas antibacteriales! ¡Recuerden, no toquen la esfera! ¡No hay problema, Sawyer! ¡Nadie va a tocar! ¡Maggie! ¿Qué estás haciendo? ¡Ese meteorito puede ser todo radiactivo y eso! ¡Ah! ¡Podría contener mocos espaciales! ¡Relájense! ¡Es solo una misteriosa substancia que se precipitó por el espacio! ¿Qué podría salir mal? ¡Oh! ¡Supongo que esto! ¡Ayuda! ¡De repente me sentí un poquito mareado! ¡Mocos espaciales! ¡Maggie! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Oigan, no se asusten! ¡Todo está genial! ¡En serio! ¿Qué pasa? ¡Estás arriba, Maggie! ¡Sí! ¡Puedes volar! ¡Es asombroso! ¡Vaya! ¡Estoy volando! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Mmm! ¡Algo huele bien! ¡Mmm! 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 ¡Neotrón! ¡Esa esfera me dio! ¡Poder es megachico volador! ¡Oóó! ¡Ahora yo! ¡También quiero ser un chico volador! ¿También me estoy volando? Ten, Square. Prueba esto. Las mismas viejas papilas gustativas humanas. Prueba a volar. Ya estoy en eso. ¡Wow! ¡Rebotástico! Tu turno, Gretsch. ¿No vuelo? ¿No reboto? No es justo. Ten, un poco de basura. Deja de molestarme. ¡Gretsch! ¡Poderes mega elásticos! ¡Mega asombroso! Cielos, muchísimas gracias. Acabo de lanzarme de panza desde el espacio. ¿Ahora qué? ¿Salvar el mundo? Más tarde. ¡Ahora mismo se me ocurre mega merienda! ¡Hambriento! ¡Au! ¡Hambriento! ¡Au! ¡Hambriento! ¡Au! ¡Hambriento! No te llamaron de nuevo. A veces, no sé ni para qué me molesto. Son asquerosos. Asquwyosamente deliciosos. Oye, estaroso. Los burritos de tu mamá son los mejores. ¡La próxima vez que le ponga más queso! ¡No lo creo, Bots Frijol! ¡Devuélveme esos burritos! ¡Adelante! ¡Qué buenos! ¡Esperaba que eructaras eso! ¡Aléjate, chico zumbido! ¡Alejarse será un poco estirado! ¡Déjame rebotarte algo! ¡Debo trabajar en mis rebotechistes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Como ustedes mega perdedores tienen mega poderes! ¿Te gustaría saberlo? Es un mega secreto. ¡Ahora entrega a esos burritos! ¿Qué? Parece que alguien perdió sus patéticos poderes. ¡Adiós, burrito! ¡Adiós, superpoderes! ¡Relájense, chicos! Solo necesitamos una recarga. ¿Recarga? ¡Ah! ¡Pronto tendré tus burritos y tus poderes, Magmosga! ¡Vamos, McGee! Solo un poquito más. ¡Bot Squad regresó! ¡Atrápalo! ¿Ah? ¡Te tengo! ¡Frijolito! ¿Un señuelo? ¡La esfera! ¡Suelta la esfera, bots pestoso! ¡Demasiado tarde, Mag ingenuo! ¡Contempla el poder del nitrógeno, metano y frijoles! ¡Ah! ¡Burritos combinados con el poder del gas de la megaesfera! ¡Equivale al máximo supervillano gaseoso! ¡El Dr. Trasero Trueno! ¿Escuchaste algo? ¡Abran sus fosas nasales al aledor de máximo poder! ¡Ah! ¡Tong! ¡Un supervillano necesita ayuda! Sabía que ese chico Bot Squad era un apestoso, pero ¡oh cielos! ¡Qué clase de maníaco! ¡Ignora la cinta de precaución! ¡Ah! ¡Bots Squad quizá nos vio usar la esfera para obtener superpoderes! ¡Ah! Sí, lo siento, pero ¡miren nuestros asombrosos poderes! ¡No tienen oportunidad frente a Trasero Trueno con esos ínfimos poderes! ¡No uno contra uno! ¡Pero juntos podemos! ¡Como un ultra super mega equipo! ¡Mega inspiración! ¡Presentando! ¡El Rebotador! ¡La Ultra Elástica Strechen! ¡Y el Buena Alto Machico Volador! ¡Juntos somos! ¡Los Super Fantásticos Mega Amigos! ¡Mega Justicia Super Golpe! ¡Ah! ¿Y el traje de ustedes también aprieten entrepierna? ¡Traten de vencerme ahora que tengo todos los poderes de la esfera! ¿Y qué haremos ahora? ¡Esta es tu última oportunidad, tonto trueno! ¡Devuelve esa esfera! ¡Olvídalo, Magmoska! ¡Tú te lo buscaste! ¡Mega Justicia Super Golpe! ¡Eructar es grosero aliento de Eructo! ¡Tu mamá no te enseñó a taparte la boca! ¡Regresemoslo a donde pertenece! ¡Instalé un Exterminador de Mac Insectos para proteger mi esfera! ¡Soy un genio gaseoso! ¡No! ¡Estoy inmortal! ¡Apesta! ¡Apesta! ¡Mac Chico Volador! ¡Nuestros poderes se desvanecen! ¡Depende de ti destruir la esfera! ¡Sí! ¡Es lo que Mega Hombre Niño habría hecho! ¡Oye, lentes de rayos X! ¡Tiene razón! ¡Trasero trueno! ¡Te baldigo, Magmoska! ¡Oh, no! ¡Ahora, déjala rodar! ¡Trasero tonto! ¡Sí! ¡Qué forma de salvar el mundo, Megacampistas! ¡Oigan! ¡Sí! ¡Oh, los deseos sí se hacen realidad! ¡Toma, Bot Squad! ¡Un delicioso Mega Justicia Super Golpe! ¡Con extra de queso! ¡Mis poderes! ¡Mis hermosos, apestosos y gaseosos poderes! ¡Oh! ¡Tengo que ir al baño! ¡Es la gota! ¡Ah! ¡Ah! ¡En Lake Bottom no atrapas un resfrío! ¡El resfrío te atrapa a ti! ¡Buenos días, Campamento Lake Bottom! ¡Ah! ¡Qué cosa asombrosamente aterrador haremos hoy, Maggi! ¿Maggi? ¿Maggi? ¿Sigues en la cama? ¡Ah! ¿En serio? ¡Te ves horrible! ¡Vaya forma de hacerme sentir mejor! ¡Oh, créeme! ¡Te ves cualquier cosa menos bien! ¡Ay! ¡Oh, vamos! ¡Mírenme! ¡Estoy tan sano como un caballo de carreras! ¡Arre! Bueno, este pequeño caballo de carreras no ganará ninguna carrera pronto! ¡Hora de buscar a los consejeros! ¡Pero no estoy... enfermo! Lo primero es tomar la temperatura del campista. ¡Aquí vamos! ¡Pero no estoy enfermo! ¡Oye, eso duele! ¡Su cabeza está un poco blanda! ¿Calcetines mozos? ¿Basura podrida? ¡Y una pizca de zorrillo muerto! ¡Podría ser el virus paya colgada! ¡Ah! ¡Ya le hubiese saltado la cabeza! ¡Oye! ¡Ugh! ¡Fe! ¡Es solo un resfrío de verano! ¡Bastante descanso y sopa de dudú de pollo! ¡Pero no quiero dormir! ¡Además, creo que la sopa de dudú de pollo probablemente sepa a Popó! ¡Lo siento, campista! ¡Te quedarás en la cama hasta nuevo aviso! ¡No! ¡No vas a perderte de nada! ¿Cierto, Squirt? ¡Solo cosas aburridas como nadar, bucear, espeleología, deslizamiento de cuerdas, pesca, búsqueda de tarántulas, zambullido de huracán... ¡Solo danos un pequeño tilín-tilín! ¡Campana! ¡Claro! ¡Bueno, nos vemos! ¡Solo la probaba! ¡Buena esa! ¡Llama si nos necesitas! ¿Llamaste? ¿Puedes cerrar las cortinas, por favor? ¡El sol me arde en los ojos! ¡No del todo! ¡Demasiado abierta! ¡No! ¡Demasiado cerrada! ¡Abierta! ¡Cerrada! ¡Abierta! ¡Cerrada! ¡Abierta! ¡Basta! ¡Ya de ti, lintilín! ¡Si el resfriado no te mata, lo haré yo! ¡No estoy enfermo! ¡No! ¡No soporto estar más aquí! ¡Espérenme! ¡Miren la super pirueta Gretchen! ¡No! ¡No! ¡El agua está maravillosa! ¡Mírame! ¡Miren, chicos! ¡Estoy totalmente mejor! ¡Oh, sí! ¡Estás tomando esos colmillos de nariz! Oigan, quizás hay algunos aún colgando. Creo que mi toalla no está de acuerdo. ¡Hagan espacio para el gran Maggie! ¿Es una broma? ¡Estoy en máxima forma! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Maggie va a estornudar! ¡Oh, no! ¡Estoy atrapado! ¡Acepto mi destino! ¡Ajú! 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 ¡Te voy a llamar Rose Moco! ¡Ah! ¡Mocoruela! ¡Es hora de la burbuja! ¡No! ¡¿Una burbuja?! ¿Alguien dijo burbujas? ¡No esa clase de burbuja! ¡Ya que cierto campista mocoso no se quedó en la cama! ¡Debemos ponerte en burbuja de cuarentena! ¡Te dejaremos descansar! ¡Oh! ¡Pero estoy mejor! ¡Se los digo! ¡Ajú! 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 ¡Pero no estoy enfermo! ¿Acaso un enfermo podría hacer esto? ¡Ajú! 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 Solo estoy un poquito congestionado! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Gretchen! ¡Escuelan! ¡Quién sea! ¿Qué pasa ahora, enfermín? ¡Algo viscoso y asqueroso! ¡Me mira desde la ventana! ¡Nada! ¿Estás seguro de que no viste tu reflejo? ¡No estoy inventando esto! ¡Ajú! ¡Ahí! 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 ¡Suficiente! No más juegos enfermizos. Creo que sus mocos se fueron al cerebro. Es mejor que tenga cuidado cuando se sople la nariz. Debo estar más enfermo de lo que pensé. ¡Basta de campana ya! Mi obra maestra. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ayúdenme! ¡Qué bebesote! ¡Es solo un resfriado! ¡Vengan aquí! ¡Auxilio! ¡Ábrete! ¡Tonta burbuja! ¡Ah! ¡Es suficiente! ¡Hora de rodar! ¡Gretchen! ¡Es verde y malvado y está tratando de comerme vivo! ¡El paciente más quejoso del mundo! ¡Ah! ¡Puedo rodar, pero no puedo escondarme! ¡Él piensa que hay un monstruo persiguiéndolo! ¡Pero es moco! ¿Qué está haciendo fuera de la cama? ¡Vamos, campistas! ¡Ayúdenme a llevarlo de nuevo a la cabaña! ¡Ah! ¡La gota! ¡La gota! ¡Es real! ¡Esto es lo que trataba de decirles! ¡Te ordeno que pares! ¡Por favorcito! ¡Aman! ¡Sálvense ustedes, campistas! ¡Lo siento, Maggie! ¡Debemos irnos! ¿Ah? ¿Solo va tras Maggie? ¡Solo va tras Maggie! ¡Cuidado, Squirt! ¡Ah! ¡Va contigo, Gretsch! ¡No! ¡Iu! ¡Ah! ¡La gocosa en el medio! ¡Ah! ¿Qué es este alboroto? ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Gooota! ¡Si quieres a nuestros campistas, tendrás que pasar sobre mí! Por favor, no lo tomes literalmente. ¡Ah! ¡Hola! ¡Soyer! ¡Al salón de reuniones! ¡Deprisa! ¡Ah! ¡Estoy aturado! ¡Yo me encargo! ¡Patada esquina! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Barricadas en las puertas mientras yo reúno algunas alas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Estamos a salvo aquí! ¡Ah! ¡Más bien atraparnos! ¡Nada como una sopa de dudú de pollo para quitarse un resfriado! ¡Oye! ¡Tú! ¡Suelta! ¡Bola bizcosa! ¡Hola, Rosebud! ¡Oh, rico! ¡Sopa de dudú de pollo! ¡Rosebud! ¡Ah! ¡Prepárate para ser vapuleado! ¡Aliento de burquesa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lindo monstruo de mocos! ¡Lindo y repugnante monstruo de... ¡Ah! 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 ¡Auxilio! ¡Aquí! ¡Suelta, mis amigos! ¡Horrenda bola de moco! ¡Esa mía que quieres! ¡Ven a buscarme! ¡Moco grande y malvado! ¡Ah! 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 ¡Lamento reventar tu burbuja, mocosín! ¡Ew! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa fue la cuarta cosa más asquerosa que me haya sucedido! ¡Ah! ¡Créanme! ¡No quieren oír sobre las otras tres! ¡Todo ha terminado! ¡Terminado sobre todo! ¡Ah! ¿Es una broma? ¡Ah! ¡Nunca me desharé de este resfriado! ¿Ah? Supongo que se siente solo fuera de mi nariz, ¿ah? ¡Ah! ¿Todo este tiempo querías volver a tu casa? ¡Ah! ¡No soporto ver sufrir a una bola de mocos! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Para de acostarme! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ustedes son tan exigentes! Si pudieras traerme unas tostadas con un toque de miel... ¡Este no es el lugar donde quiero estar ahora! ¡Es hora de explotar esta pocilga! ¡Salud! ¡A este campamento nunca llega el sol! ¡Y los pies grandes son la sensación! ¡Y aunque la comida no está muy cool! ¡Aquí lo que más importa es la actitud! ¡Campamento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lake Bottom! ¡Aaah! 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 ¡Nada! ¡Vamos, Gretch! ¡Estamos acampando en la isla Chillido! ¡Tiene que haber algo aquí que te... ¡Espante! ¡Nope! ¡Nope! ¿Qué tal? ¡Esto! ¡Nope! ¡Eso! ¡Nope! ¡Esto tiene que asustarte! ¡Nope! ¡Como dije, nada! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Buenas noches! ¡Oh! ¡Creo que me iré a dormir! ¿Qué fue todo eso? Como sea. ¡Buenas noches! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡A levantarse, campistas! ¡Descansados y listos para explorar! No dormí nada. Eso sigue asustado. ¡Vaya! ¡Quién destrozó nuestras cosas! Hola, pequeñita. ¿Quieres un manito? ¡Eso! ¡Eso hizo esto! Gretch, es una ardilla. Ya sabes, peludita, linda, ardillita. No dejes que su lindura te engañe. Mira sus demoníacos ojos. Gretch, las ardillas no son... ¿Acaso no es obvio? ¡Esa limaña peluda destroza nuestro campamento! ¡Despierta! Algo mucho más enorme que una ardilla hizo este mordisco. ¡No lo entiendes! ¡Ellas son ladronas, acaparadoras, mentirosas! ¡Tienen mejillas expandibles! ¡Esa ardilla es malvada! ¡Buena esa, Gretch! ¡De verdad, casi te creo! ¡Oh! ¡Solo es una linda ardilla! ¡Lo único que quiere es algo de comer! ¡Ten cuidado, Square! ¡Es mortal! ¡Está sediento de sangre! ¡Vaya! ¡De verdad le tiene miedo! ¡Comelón no le haría daño a nadie! ¿Verdad, muchacho? ¡Vamos! ¡Solo alimenta a la ardilla, no te mordera! ¡Bueno! ¡Yo puedo hacer esto! ¡El asombroso poder de la amistad! ¡Toma, pequeña ardilla malvada! ¡Buena! ¡Ardilla malvada! ¡No me arranques el brazo! ¡Pequeña ardilla malvada! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Gretch! ¡No es el mejor escondite! ¡Me comerá viva! ¡El peor caso de ardillofobia que haya visto! ¡De hecho, es el único! ¡Ahhhh! ¡¿Le decí a papá que lo comprara con ventanas automáticas?! ¡Ahem! ¡Oigan todos, mírenme! ¿Qué es lo que quieres, Busquats? ¡¿Dónde están McGee y el resto de los Fracasabottom?! ¡Quedo verlos babearse por mi nuevo helicóptero! Nosotros nunca hablaremos. Somos como paredes de ladrillos, vigas de hierro, torres de piedra. Hicimos una promesa solemne de no revelar sus paraderos. ¿En serio? ¿Ni siquiera por este grandioso gel de cabello tamaño extra grande? Isla Chillito, viaje de campamento. ¡Los atrapé, perdedores! ¡Vaya pared! ¿Qué? ¿Es difícil conseguir productos para el cabello por aquí? ¡Ven, comelón, comelón! ¡Deje de alimentar a la ardilla! ¡Es malvada! ¡Te lo digo! ¡No hay mucho que comer por aquí! ¡Que se muera de hambre! Algo con un potente gran apetito debe vivir en esta isla. ¡Y tiene mejillas regordetas, malvados ojos redondos y un negro corazón seco de maldad! ¡Maldad! ¡Maldad! ¡Oigan, motomeros! ¿Dónde están? ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Salgan de donde estén para que vean mi supergenial helicóptero! ¿Eres tú, fracasado Mag Magui? ¡Ah, yo te veo! ¡Eso, campistas! ¡Es un grito de terror! ¡Los zombies siempre lo escuchamos! ¡Aquilla! ¡Como dije, siempre lo escuchamos! ¡Me largo de aquí! ¡Oh, vamos! ¡Relájate, Gretchen! ¡Venga, melón, men! ¡Nuestro bote! ¿De acuerdo? Eso no es bueno. ¿No lo ven? ¡Está un paso por delante de nosotros! ¡Estamos atrapados! ¡Atrapados! ¡Lastigo! ¡Vamos, Gretchen! ¡Tienes que calmarte! ¡Qué pasa, Squirt! ¿Hay algo ahí? ¡Y viene hacia acá! ¿Entonces, por qué no vamos en dirección contraria? ¡No la escuchen! ¡Chicos! ¡Comelón sabe dónde estaremos seguros! ¡Sí, cana, es ardilla! ¡Chicos! ¡No! ¡Es una trampa! ¡Espérenme! ¡Se fue! ¿Alguien sabe dónde estamos? ¡Hola, fracasados! ¡Estamos acabados! ¡Ven, comelón! ¡Ven! ¡Es una devoradora de hombres! ¡Tal vez no está buscando sangre! ¡Sanier! ¡Tenías razón, Gretchen! ¡Es una malvada ardilla monstruosa del inframundo! ¡¿Te parece?! ¡Bueno! ¡Quedamos solo nosotros tres! ¡De acuerdo! ¡Solo quedamos nosotros dos! ¡Dos! ¡Bueno! ¡Quedo solo yo! ¡¿Y yo qué?! ¡Bueno, Botsquat! ¿Y qué crees que debemos hacer al respecto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo me quedaré aquí y vigilaré mientras tú vas a rescatarlos a todos! ¡Como dije! ¡Estoy solo! ¡Oye, comelón! ¡Devuélveme a mis amigos! ¡Bien! ¡Terminé de vigilar! ¡Regresa y sálvame a mí primero! ¡Hola! ¡Hola! ¡Voy por ti, Sawyer! ¡Te tengo! ¡Voy por el resto de ti, Sawyer! ¡Bien! ¡Ahora te tengo! ¡Squirt! ¡Saca a Botsquat de ahí! ¡El helicóptero es nuestra única salida de esta isla! ¡Ya era hora! ¡Nos vemos, perdedores! ¡Ustedes llévense a Sawyer! ¡Yo contendré a la rata! ¡Oye, mira! ¡Un maní! ¡Eso te enseñará a no meterte con el campamento Lake Bottom! ¡Oigan, ¿quién mordisqueó mi asombroso helicóptero? ¡Oh, claro! ¡Ahora tenemos más tiempo! ¡Vamos! ¿Ira dónde? ¡Esa ardilla almorzó con mi helicóptero! ¡Sálvame aquí! ¿Cómo vamos a reparar esa hélice? ¡Así! ¡Gracias, Sawyer! Siempre contento de dar una mano y una pierna. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale, Yamana! ¡Mama! ¡No se detendrá hasta que nos guama todos! ¡Nunca lo lograremos! ¡Debemos deshacernos del peso muerto! ¡Gretchen! Solo alimenta a la ardilla Solo alimenta a la ardilla ¡Hola, ardilla! ¡Hola! ¿Quieres un maní? ¡Lo hice! ¡Ahora sal de mi helicóptero! ¡Ah! ¡Esa es la Gretchen que conocemos y amamos! ¡Bien, Gretchen! ¿Ya ven? Seguiríamos atrapados en la Isla Chillido De no ser por mi asombroso helicóptero nuevo ¡Hora de alimentar a otro ruendo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Basta de venir! ¡Ay, ay, ay! ¡Ataque! Querida mamá En algunos países que te caiga popó de pájaro es de buena suerte Supongo que soy un chico afortunado ¡Vamos, campistas! ¿Este árbol no va a sacudirse solo? No lo sé, Sawyer No creo que esto vaya a funcionar ¿Ves? ¡La mejor tanda de popó de pájaro hasta ahora! ¡Hay más sobre mí que la cesta! Daría cualquier cosa por un suéter a prueba de popó Por favor, dime que esto no es para la mezcla de panqueques de Rosebud Este popó no es para comer, tontuela Es para la más esplendorosa, monumental y monstruosa de las fiestas ¡Es el Día del Dudú! Viene de pronto y todo florece La fiesta asquerosa que siempre se alegra ¡Es el Día del Dudú! ¡El Día del Dudú! ¡Es el Día del Popó de Pajaro! ¡No! ¿Qué? ¿Día del Dudú? O sea, ¿Pupó? Es lo que quieras que sea Yo escojo creer que es Dudú como el glorioso peinadudo del mágico permadáctilo ¿El perma qué? ¡Oh! El gran permadáctilo vuela desde el cielo ¡Si le mostramos nuestra gratitud y lo hacemos sentir bienvenido! ¡Y somos generosos con los cumplidos! Entonces, él recompensa a cada monstruo con huevos especiales que contiene los mejores regalos del mundo ¿Regalos? ¡Cuenten conmigo! ¡No te apresures! Nunca antes tuvimos campistas en el Día del Dudú Deben respetar nuestras tradiciones ¿Quién? ¿Yo? ¿No respetuoso? ¡Vamos! Nadie es más respetuoso de los regalos Es decir, de las tradiciones que yo ¿Correcto, chicos? ¡Por favor! ¡Ja! ¡Por favor! ¡Por favorcito! Ah, bueno ¿Pueden acompañarnos en la celebración? ¡Sí! ¡Nos darán regalos! ¡Nos darán regalos! Me temo que cometí un gran error Ah, ¿te parece? ¡Nada mejor que regalos! ¡Choque esos cinco! ¡Sí! ¡Esa sí es una broma, Dudú! ¡Chistoso! ¡Muy chistoso! Al permadáctilo le encantará nuestro nido tradicional del Día del Dudú ¡Más heno, por favor! Ah, es bueno Pero ¿sabes qué lo haría grandioso? ¿Qué? ¿Más ayuda? ¡No! ¡Más de todo! Es agradable ver a un campista lleno del espíritu del Día del Dudú Oh, él está lleno de algo, ciertamente ¡Vaya! ¡Ese sí es un nido del Día del Dudú! Oye, Armand, ¿necesitas una mano? No, gracias, McGee La alfombra de aterrizaje del permadáctilo está lista ¿No lo está? Después de todo, una pista necesita luces y aterrizaje ¡Fuera, fuera! ¡Avión molesto! ¡Esto es para el permadáctilo! ¿Esta guirnalda del Día del Dudú tiene suficiente peluza de hombría? Cuando se trata de fiestas, suficiente nunca es suficiente Interno, externo Interno, externo Ah, sí, externo Nada es demasiado bueno para los regalos Es decir, el permadáctilo ¿Me pueden dar un sí? ¡Sí! ¡Vaya! Tienen que probar esto Oh, estos huevos están podridos Y esta crema está cortada Perfecta para el ponche de huevos tradicional Este revoltillo de huevos no está bastante repugnante ¡Sigan pedaleando! ¡Por supuesto! ¡Guardafangos batidores! Cosas asquerosas y regalos ¡Esta fiesta es increíble! Oh, sí Tú eres el verdadero rey del Dudú Necesitamos más cabello para las pelucas Dudú Tradicionales del Día del Dudú No hay problema Olvídalo Vamos, muchachos ¿Dónde está su espíritu del Día del Dudú? Cama Ahora Dormir ¿Cómo puedes dormir? Es hora de colgar nuestras botas apestosas de carne del Día del Dudú ¡Ew! Yo cubrí la mía de queso azul y la dejé afuera en el sol todo el día ¡Feliz víspera del Día del Dudú, chicos! ¡Día del Dudú! ¡Feliz víspera del Día del Dudú! ¡Feliz Día del Dudú! ¡Para todos! ¡Feliz Día del Dudú, McGee! Lo que él dijo ¡Feliz Día del Dudú, campistas! ¡Dáctilo pelucas para todos! ¡No sucederá! ¡Pero, Gretchen! ¡Tienes que hacerlo o no recibiremos nuestros asombrosos regalos! ¿Es por eso que estás siendo tan Día del Dudú fanático por los regalos? ¡No! ¡Tal vez! ¡Principalmente! ¡Ah, Gretchen! ¡Solo ponte la peluca, por favor! ¡Muévanse! ¡El Día del Dudú no espera por nadie! ¡Sí! ¡Cuando sea Dudú, haz lo que Dudú hace! ¡Es el Día del Dudú! ¡El Día del Dudú! ¡Es el Día del popó de pájaro! ¡Es él! ¡O ella! ¡O eso! Mmm... ¿No? ¿No? ¡Allá! ¡Allá está! ¡Feliz Día del Dudú permadáctilo! ¡Trae los regalos! ¡Recuerden, campistas! ¡Deben halagar al permadáctilo! ¡Regalos! ¡Qué ave tan hermosa! ¡Oh, tu cresta es magnífica! ¡Prepare tu preferido! ¡Revoltillo de huevos y galletas! ¡Con gusanos extra! Esa ave es absolutamente majestuosa. Bueno, ese chaleco es bastante radical. ¡Permadáctilo! ¡Permadáctilo! Entiendo totalmente por qué lo llaman el Día del Dudú. ¡Porque ese peinado es Dudú asombroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, nene! ¡Es hora de tener lo que siempre he deseado! ¿El mejor regalo de todos? ¿Qué es esto? ¿Estás bromeando? Lo siento. Él es humano. No sabe lo que está diciendo. ¿Esto parece una bicicleta? ¡Silencio! ¡Este es el peor regalo del mundo! Cálmate, Permadáctilo. No tienes que alterarte por esto. ¿Quién querría quedar atrapado en un imán para nerds como este? Bueno, bueno. ¡Empiecen a correr! ¿Y qué si el pájaro se fue? ¿Cuál es el problema? El problema es que nos condenaste a todos. ¿Ah? Ese cuckoo ha eliminado suburbios enteros por menos de lo que tú hiciste. ¿Eliminar? ¿Cómo? Creo que vamos a averiguarlo. ¡Cúbranse, campistas! ¡La trinchera no está lista! ¡Acabo de lavar en seco mi pelaje! ¡Aquí! ¡Detente! El Permadáctilo va atrás de ti. Cualquiera que esté cerca estará peligrando. ¡Lo siento, Gretchen! ¡No! ¡Abajo! ¡Ja! ¡Parece que saqué ese del parque! ¡Gretchen! Y... Bueno, al menos no es un elefante volador. Viene de pronto. Y todo florece. La fiesta más alegre y asquerosa de siempre. ¡No, Squen! ¡Sal de ahí! Deja en paz a mis amigos puliendo saco de plumas. Detesto cuando Gretchen tiene razón. ¡Bien hecho, Magui! El cacajedón allá afuera es gracias a ti. No es mi culpa que ese pájaro arruinara las plumas de su cola. De hecho, todo es tu culpa. De acuerdo, yo quería el mejor regalo de todos. Es lo único en lo que podía pensar. ¿Es tan malo eso? ¡Sí! Lo siento, chicos. Los puse a todos en peligro y arruiné el día del Dudu. Olvidaste que fuiste egoísta, tonto y mandón. ¿Sí? ¿Cómo olvidar eso? ¡Voy a arreglar esto de algún modo! ¡Demasiado tarde! ¡El Perma Dráctilo destruirá todo el campamento! ¡Sólo para vengarse de sí! ¡Corran por sus vidas! ¡No! Mis amigos no tienen nada que ver con esto. ¡Es a mí a quien quieres! ¡Oye, Perma! ¡Ven por mí! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Espera! ¡Estoy usando mi sueter maravilloso! ¿Ves? ¡Corran aquí! ¡No! ¡No más carreras! ¡Yo merezco esto! ¡Por los amigos! ¡Por el campamento! ¡Por todo! ¡Gracias por el regalo! ¡No! ¡Es un milagro del Día del Dudu! ¡Oigan! ¡Este es el suéter a prueba de popó que pedí! ¡Asombroso! ¡Ahora entiendo el Día del Dudu! ¡No se trata de los regalos! ¡Se trata de ser agradecido! Lamento todos los problemas que causé, chicos. ¡Gracias, Permadáctilo! ¡Este es el mejor regalo de todos! ¡Nene de pronto y todo florece! ¡La fiesta asquerosa que siempre es alegre! ¡Es el Día del Dudu! ¡El Día del Dudu! ¡Es el Día del Popó del Pájaro! ¿Qué? ¡Esta es la parte de las fiestas que me gusta! ¿Sí? ¡Y estoy ansioso de que llegue el próximo año! ¡Uy! ¡Nene de pronto! ¡Nene de pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Pameto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Light Bubble! Querida mamá, solía pensar que observar pájaros era aburrido, pero es mucho más emocionante de cerca. Aquí estamos, campistas. Deleiten sus ojos con la selva petrificante. ¿En serio? A mí me parece un montón de árboles muertos. ¡Huesos de dinosaurio! ¡No! ¡Oigan! ¡Hay un premio adentro! ¡Cuidado, campista! ¡Parece que encontraste una gema retroceso! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Sí! ¡Esa es una gema retroceso! ¡Vaya! ¡No vayas a sacudirla! Lo que quede atrapado en su luz involuciona hasta su estado prehistórico. ¡Oigan, botonperdedores! Hablando de involucionar... ¡Oh! ¡Así se extinguieron los dinosaurios! ¡Mah! ¿A quién le importa un montón de huesos cuando tenemos... esto? ¡Oh! ¡Déjame ver! ¡Maguín! ¡Tengo extraña piel verde! ¡Y extraña lengua verde! ¡Soy el extraño lagarto verde! ¡Vuélveme a cambiar, mac tonto! ¡Relájate, trasero escamoso! ¡Nunca luciste mejor! ¡Genial! ¡Modio camuflaje! ¡Ya no me ves! ¿Ah? ¿Dónde estás? ¡Au! ¡Ay! ¡Suelta mi aliento de lagarto! ¡Entrega la gema, campista! ¡Despacio! ¡Debemos revertir el rayo del sol a través de ella para cambiar a Bud Squat! ¡Yo solo me divertí un poquito! ¡Ay! ¡Cómo se apaga! ¡Ah! 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 ¡Uh! Creo que los zombies somos inmunes a la evolución! ¡Buen trabajo, McTorpe! ¡Ah! ¡Mantenganlos alejados de mi flexible piel curtida! ¡Suelta, Bud Squat! ¡No haré una billetera contigo! ¡La gema retroceso! ¡Atrápala! ¡No! ¡Vengan, chicos! ¡Vamos a recuperar esa gema! ¡Soyer! ¡Tú vigila a Rose, Bud Arman y Bud Apestoso! ¡Diablar! ¡No me quedaré con los Caber Fenómenos! ¡Ah! Entonces, somos los consejeros solamente. ¿Quién va a inventar la rueda? ¡Ah! ¡Mantengan mi paso, Budapestosos! ¡Desafío aceptado! ¡Ah! 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 ¡Genial! ¡Sí, sí! Bonito escenario. Pero, ¿dónde está la gema retroceso? ¡Ahí está! ¡Oigan! ¡Está dando un paseo! ¡Ah! ¡Un astagonejo! ¡El más lento y suavecito de los dinosaurios! ¿Cómo lo atrapamos ahora? ¡Fácil! ¡Hola! ¿Podrías, por favor, devolvernos nuestra gema? ¡Oh! ¡Gracias, este conejo! ¡Solo hay que pedirlo con amabilidad! ¡Modal es un cuerno! ¡Cámbiame, ya! ¡Relájate! Volverás a ser el fastidioso y viejo Boti en un santiamén. Debe necesitar más luz solar para funcionar. ¡Genial! ¡Vamos! ¡Hora de escalar a casa! ¡Espera, Gretch! ¡Todavía no! ¿Con qué frecuencia puedes explorar un lugar tan genial? ¡No lo escuches! ¡Vamos a regresar ahora mismo! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Mak, muévelo! ¡Lo siento! ¡No hablo lagarto! ¿Qué dices, Gretch? ¿Por qué no? ¡Seguro que Sawyer tiene todo bajo control! ¿Qué tal pintar cuevas? ¡Bien! ¡El tour por el espantoso Valle Perdido Termino! ¡Demos la vuelta para retornar a la normalidad! ¡Bosca! ¡Asqueroso! ¡Y realmente delicioso! ¿Ves? Eso es lo más normal que puede ser, cerebro de lagarto. ¿Ah, sí? ¡Camuflaje! ¡Deja de hacer eso! ¡Au! ¿A dónde se fue? ¡Ay! ¡Au! Puedes cambiar de color, pero sigues oliendo a Squatty. ¡Yu! ¡Muy cierto! ¡Camina, pesto Squat! ¡Nos vamos a casa! ¡No! ¡Yu! ¿Qué esperas, Mac Atascado? ¡Sácanos de aquí! ¿Cómo? No es como si tuviera una... cuerda. ¡Ah, no! ¡No te atrevas! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Pagarás por esto, MacGee! ¡Ahora nos columpiamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós, Rex! ¡Nos vemos luego! ¡Realmente espero que no! ¡Buen trabajo, Iguana Squat! ¡Oh! ¡Pensé que la había perdido! ¡Dámela! ¡Factéros de mantequilla! ¡Cuétala! ¡Olvídalo trasero de lagarto! ¡Ah! ¡Mani! ¡Runch! ¡Potomeros! ¡Wii! ¡Wii! ¡Ah! Lo disfrutaría más si no estuviésemos a punto de ser alimento de pájaro prehistórico. ¡Aaah! ¡Ugh! Supongo que sabe peor de lo que luce. ¡Ugh! ¡Huele a gusanos ahí dentro! ¡Ah! ¡Hora del baño! Odio dejar a esta familia feliz, pero estos pollitos dejan el nido. ¡De hecho, me vendría bien bañarme! ¡Aún tengo alquitrán pegado en mi... ¡Ah! ¡Buen apetito! ¡Vamos, Armand! ¡Tú no quieres comerme! ¡Mi fecha de caducidad pasó hace mucho tiempo! ¡Ya casi llegamos! ¿Qué fue eso? ¡Oh, oh! ¡Primer día de escuela de vuelo y mira quién es el consentido de la maestra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buen trabajo, chicos! Sabía que podían hacerlo. ¡Squirt! ¡Baja de ahí! ¡Oh! ¡Ah! Esa sí la vi venir. ¡Squirt! ¡Ah! ¡Uh! ¡Sí! ¡Te veo en el fondo, Squirtodáctilo! Bueno, hora de ir a casa. Nada puede detenernos ya. ¡Ah! ¡Excepto que mastico un desgarro nos destroce! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abajo, Rex! ¡Mátate con alguien de tu propia especie! ¡Ah! ¡Lindo, lindo, lindo P-P-Rex! Creo que tu P-Rex puede ser una Ella-Rex. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le gustan los traseros escamosos! ¡P-Rex y Bot Squad sentados en un árbol! ¡Ah! Haciendo nada que cause incitación o furia. Solo relajándose como bestias. ¡Ja, ja, ja! Tienes razón, no es gracioso. ¡Es graciosísimo! Bueno, asegurémonos de que la primera cita de Iguana tonto sea la última. ¿Podemos hacerlo rápido? Los esterodáctiles me invitaron a cazar de inogusaños. ¡Ah! ¡Ah! No, no, gracias. Estoy en una dieta estricta de nada asqueroso. ¡Debo irme! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Quiero ser sincero, lo nuestro no funcionará. Verás, es que yo como pizza y tú comes Jaws. Pero podemos ser amigos, ¿cierto? ¿Terminó la cita? Bot Squad la pasó grandioso, pero realmente debemos correr. ¡Rompecorazones! ¡Ah! ¡Ah! Creo que debimos tomar lecciones de vuelo del maestro Squirtz. ¿Qué tal si busco un aventón? ¡Oigan, pterodáctilos! ¡Rompecorazones! Prefiero volar a hacer devorada. Un placer conocerte. ¡Claro que te llamaré! No pienso hacerlo. Gracias, amiguitos. Probablemente quieran servirme con un poco de rábano. ¡No! ¡Soyer! Lo siento, campistas. Estoy algo amarrado. Aparentemente, los caballeros adoran la barbacoa de zombies. ¿Por qué estoy maldito con una carne zombie de tan dulce olor? ¡Oye, enamorada! ¡Tu novio está aquí! ¿Qué estás haciendo? Un caballero siempre escolta su cita a casa. ¡No! Lo siento, Rex. Trasero escamoso quiere ver a otras personas. Espero que encuentre su alma, Dino Gemela. Lo dudo. Soy difícil de igualar. ¡Muy bien! ¡Todos digan Darwin! ¡Oh, qué bien es ser de sangre caliente de nuevo! Tengo un extraño antojo de zombie. ¡No tiene sentido perder una fogata perfecta! ¿Quién quiere hamburguesas? ¡Nosotros! Parece que todo volvió a la normalidad. Bueno, casi todo. Querida mamá, mi verano en Lake Bottom va a cuesta abajo. ¡Rápido! ¡Bienvenidos a la casa del tesoro del Capitán Wiggly, amigos! ¡Sí! Y un muy especial... ¡Ey, hola! A los participantes del campamento Sonrisas de este año. ¡Solo enviamos lo mejor! ¡Muy bien! ¿Alguien conoce la leyenda del Capitán Wiggly? ¿Aparte de que era un bromista y un estrafalario al vestir? No quiero que esos detalles se pierdan en la historia. Hace años, el Capitán Wiggly interrumpió un tesoro en el bosque. Es todo. Sí, esa es la leyenda. Quizás sea cierta, probablemente no. Así que enviamos este tesoro falso para que ustedes lo busquen. Creo que quieres decir... para que yo lo encuentre. ¡Oh, no! ¿Vas a usar tu cinturón mágico? Te informo que este cinturón es un cinturón oficial de cacería de tesoros. ¡Oficialmente me hizo reír! Quizás deberías buscar uno de esos cinturones que usan para sostener pantalones. ¿Están listos, cazadores de tesoros? ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Vayan a buscarlo! ¡Esa era mi línea! ¡Eh! Si te duermes, pierdes. Comienzo a pensar que este cinturón no fue hecho para cacerías de tesoros de alta velocidad. ¡Apaga tus pantalones! ¡No podemos escucharte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jare que los boton perdedores encuentren el tesoro por mí! ¡Luego lo tomaré! ¡Botsquad, eres un genio! ¡Ah! 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 Si mis sentidos de caza de tesoro son tan buenos como pienso, ese tesoro debería estar justo por... ¡Uy! ¡Aquí! ¡Anotación! ¿Quién lo diría? ¡Anotación! 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 Espero que sea oro. ¡Espero que sean diamantes! ¡Espero que sea un gatito! ¡Echo de oro y diamantes! ¡Gracias! ¡Boton perdedores! ¡Yo me lo quedo! ¡Ustedes lloran! ¡Mi gatito! ¡No! ¡Guarda tu aliento! ¡Lo necesitarás para caminar de vuelta al campamento! ¡Ja ja 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 ja! ¡Alto ahí, botsapestoso! ¡Y ha salvado! No tienen que agradecerme. ¡Nada vuelo! ¡Apuesto a que desearían tener un cohete también! ¡Sutiles movimientos, bots tonto! Como sea, Mac tonto. Solo estás celoso porque encontré el tesoro. Deleita tus ojos con mi botín. Dijo botín. ¿Son antigüedades? ¿Es solo basura? Al menos podemos dejar de pelearnos por esto. ¡Dame! 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 ¡Atrás, bot! ¡Trampa! ¡Sobre mi cadáver! Tengo una idea. Dejen de pelear y busquemos una forma de salir de esta cueva. Chicos... ¡Miren lo que encontré! ¡Mía! ¡Soy el primero! ¡Doble primero! ¡No puedes doblar primero un primero! ¡Guau! ¡Vaya! ¿Habían visto musgo como este antes? Es como si mantuviera toda la cueva unida con su pequeño cuerpo rizado. ¿Ah, sí? Si tanto te gusta, ¿por qué no te besas con él? ¿En serio? ¿De nuevo con el hoyo en el suelo? ¡Guau! 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 ¿Ves lo que pasa cuando te metes con el musgo? Al menos estamos a salvo. ¡Oigan! ¡Una puerta! ¡Nos vemos, botan pestosos! ¡Ah! ¡Mami! ¡No hay suficiente blanqueador de cerebro en el mundo para borrar eso! ¡Ah! Esto no es bueno. ¿Y en rojo estamos muertos? ¡Negros nos aplastan! ¡Sí! ¡Verde para poder moverme! ¡Rima! Así que debe ser cierto. ¡Coloría a mi impresionada, Maggie! ¡Ah, sí! ¡Cualquier tonto habría pensado en una rima así! ¡Tu idiotez va más allá de las medidas! ¡Así que voy a encontrar ese tesor! ¡Ah! ¡Tu rima fue mejor! ¡Estoy atascado! ¡Es como el piso de un cine! ¡O de un baño público! ¡Sáquenme de aquí! ¡Es una trampa de pegamento! ¡Migri debió tener un gran problema de ratas! ¡La única rata que veo ya fue atrapada! ¡Te escuché! ¡Debías escucharme! ¡Oye, bot pegado! ¡Toma esa cuerda sobre tu cabeza, hinchada! ¿Necesito recordarte que probablemente sea otra trampa? Ah, sí. Así es. Relájate, Gretsch. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que salgan ratas mutantes gigantes de la nada y traten de arrancarnos los miembros? ¿Uno a uno? ¡Es como si pudieras ver el futuro! Créeme. Él no se esperaba a esa. ¡Alguien que me ayude! ¡Soy alérgico a las ratas mutantes gigantes en cuerdas! ¡Lánzame, Squirt! ¡Mis bocacines de cuero patentados! ¡Cuestan más caros que tu casa, McMugre! ¡Basta de esperar! ¡Tenemos un tesoro que... Una salida que encontrar que... Esperemos que esté cerca del tesoro. ¡Nunca los dejaré! ¡Ven con BotSquad! ¿En serio? ¿No se le ocurrió a nadie que esta era otra trampa? ¡Pregúntame! ¡A mí! ¡Oh, rayos! ¡Morran! ¡Ah! 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 Ah. Menos charla, más acción. ¿Todos bien, chicos? ¿Chicos? ¿Algo malo? Será más bien algo bueno. ¡Oh, MT! ¡Oh, mi tesoro! ¿Querrás decir mi tesoro? ¡Dame! ¿No has aprendido nada? Sí, harás que nos maten a todos y también es mío. ¡Sigan al squad! ¡Bravo! Espero que su avaricia lo valiera, porque no habrá salida dentro de ese cofre. Tienes razón. La salida está allá arriba. No voy a llamar a eso salida, sino más bien una broma pesada. Muchas gracias, bots pesadilla. Ahora todos estamos atrapados aquí con mi tesoro. Es mi tesoro. Yo lo vi primero. ¡Mío! 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 ¡Haz algo para pasar! ¡Dejen de mover el cofre! ¡Lo haré si él lo hace! ¡Nunca! ¡Vuelve a ponerlo sobre la cosa! ¡Ponlo sobre la cosa! Él lo hizo. ¡Esperen! ¡Sí, es una salida! ¡Todos agarren el cofre y aguarden! No recibo órdenes de simples campesinos. Bueno, solo esta vez... ¡Salvé tu vida! No lo hiciste. ¡Ahhh! ¡Sálvame! Pensé que los chicos estarían de regreso ya. Quizás deberíamos ir a buscarlos. Iré por mi traje formal de búsqueda y rescate. No hace falta. ¡Mío! ¡Yo lo vi primero! ¡Fuiste tú quien dijo que los primeros no! ¿Quiere alguien por favor decirme qué está pasando aquí? Para poder escribirlo en el reporte de cacería de tesoros. Encontramos el tesoro falso. Caímos en unas cuevas. Luego casi morimos. Luego encontramos el tesoro real de Wiggly. ¡Esperen un segundo! ¿Ese es el tesoro real? ¡Oh! ¡Ahora nunca recuperaré mi colección de basura! ¡Ay! ¡Está bien, Rosebot! ¡Yo te compraré basura nueva con esto! ¿Cabezones? 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 ¡Cabezones! ¡Cabe! ¿Cabezones? Les dije que Wiggly era un bromista y un estrafalario al vestir. ¡Qué montón de basura! ¡Vaya! Por primera vez coincido con Bud Squad. ¡Mío! 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 Chicos... Lo sé, ¿cierto? ¡Mío! 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 Tampando Unknown ей Nunca llega el sol Y los pies grandes son la sensación Y aunque la comida no está muy cool Así lo que más importa es la actitud ¡Campamento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lake Pato! Querida mamá, siempre me divierto en el campamento Lake Bottom Pero últimamente he estado sintiendo un hormigueo ¡Sí! ¡Mi servicio! ¿Era eso, Grace? Es muy fácil ¡Tarán! ¡Miren esto! ¡Guau! ¡Asombroso! Las meriendas extremas siempre me dan hambre ¡Oigan! ¡Ladronas de frutas están a punto de ser aplastadas! ¡Eso no es simpático, Maggie! ¡Es bueno compartir! ¡Ah, Squirt! ¿Perdiste la chaveta? ¡No! Lo que trato de decir es que los bichos también tienen sentimientos ¡Toma, hormiguita azul! ¡No tengas miedo! ¡Oye! ¡Eso no es tuyo! ¿Ves? ¿Qué te dije? ¡Au! ¡Es suficiente! ¡Ya me cansé! ¡Voy a impedir que me sigan molestando de una vez por todas! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Arañas secas! ¡Garras de buitre! ¡Un feo cráneo de mono! ¿No hay aerosol contra bichos? ¡No hay problema! ¡Hanel mío propio! ¡Jugo de escarabajos! ¡Encogedor de orugas! ¡Repollitos de Bruselas! ¡Y por último, pero muy importante, una pizca de bálsamo de bocos! ¡Hola! ¡El ultra apestoso aerosol espanta plagas! ¿Vas a bucear? ¡Voy a deshacerme de esas molestas plagas! ¡No son molestas y no te dejaré hacerlo! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Calma! ¿Cómo estaba diciendo? Esa cosa es peor que tus calcetines viejos. ¿Qué había ahí? Un poquito de esto, un poquito de aquello. ¡Chicos! Lo único que hay aquí somos... ¡Nosotros! Esto... ¡Es... ¡Asombroso! ¡Mírenme! ¡Tengo superfuerza! ¡Yo soy Pepinillo encurtido! ¡Todo se ve tan grande! ¡Sí! ¡Miren la vista! ¡Vista! ¡Vista! ¡Aaah! 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 ¡Un insecto monstruo! ¡No es un monstruo! ¡Es mi amigo! ¡Espera un segundo! ¡Antena instantánea! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mi nombre es Bert! ¿Tu nombre es Bert? ¡Yo soy Squirt! ¡Eso rima! ¡Un gusto conocerte oficialmente! ¡Y yo soy Gretchen! ¡Encantado de conocerlos! ¡Oigan! ¿Están hablando de mí? ¡Oh, sí! ¡Él siempre está parloteando! ¡Bla, bla, bla! ¡Tú y tus amigos se llevaron nuestra comida! ¿Qué dices sobre eso? ¡Esas antenas rojas no son mis amigos! ¡Y tampoco lo eres tú! ¡Bueno! ¡Tú tampoco estás en mi lista de Navidad! ¡Un insecto es un insecto! ¡Y cuando te robas mi comida, me molestas! ¡Oye! ¡Somos hormigas! ¡Es lo que hacemos! ¡Eso! ¡Y bailar asombrosamente! ¡Bravo! ¡Sea amable! Bert nos ayudará a cruzar el campamento hasta la cocina para que puedas mezclar algo y devolvernos al tamaño normal. ¿Quién lo necesita? ¡Yo puedo llevarlos hasta la cocina! ¡Ay! Como quieras, dos piernas. Yo iré por aquí. ¡Oye! ¡Espera, Bert! ¡Vamos, chicos! ¡Fuerza de hormiga y pies pegajosos! ¡Excelente jugo de insectos, Maggie! ¡Ay! ¡De acuerdo! ¡Esto es genial! Bien, andando. ¡Chicos, esperen! ¡Oye, silencio! ¡Basta cruzar territorio de las hormigas rojas! ¡Ah! ¡Jeje! ¡Woohoo! ¡Tarán! ¡Wow! ¡Es como una granja de hormigas! ¡Shh! ¡Antenas arriba a todo el mundo! ¡Por aquí hacia la cocina! ¡Este camino se ve mucho más divertido! ¡El último es un cerebro de insectos! ¡No! ¡Ay! ¿Cómo viven con ese sujeto? ¡Me hago la misma pregunta todos los días! ¡La búsqueda de respuestas continúa! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Feo insecto en 3D! ¿A quién llamas Feo, Feo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ya lo escucharon! ¡Secuestra vallas! ¡Suelten la fruta, débiles humanos! ¿A quién llamas humano? Es decir, ¿a quién llamas débil? Chicos, si las hormigas rojas quieren la valla, deberíamos dársela. ¡Correcto! ¡Eso es muy gracioso! ¡Vamos! ¡A la cocina por aquí! ¡Guau! Uy, supongo que giramos mal en la letrina. Tiene que haber una forma más rápida de llegar. ¡Oh, creo que la encontré! ¡Tarán! ¡Sorpresa! ¡Qué bueno encontrarlos aquí! ¡Escucha, ¿por qué no...? ¡Cuidado detrás de ti! ¡Buen intento! ¡Búrlate de mis otras cinco patas! ¡Bien! ¡Corran! ¡Wow! ¡Me salvaste de ser pie gran pisado! Las hormigas nunca olvidan. Pensé que esos eran los elefantes. Puede ser, lo olvidé. Pero ¿saben qué? Nunca olvidaré, muchachos. La mirada en sus rostros cuando hagamos esto. ¡Pelea de comida! ¡A pelear aliento de insecto! ¡Bird, ven conmigo! Oye, ¿qué te parece esta mazana, Manny? Buena esa, Bird. Nadie se mete con las hormigas azules. ¡Pero, Gaviotas! ¡Cuidado! ¡Las hormigas no vuelan! ¡Auxilio! ¡No te preocupes, Bird, pensaremos en algo. Oye, puedo ver mi hormigero desde aquí. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡De acuerdo, Bird! Tengo un plan. Cuando digas suelta, suelta. ¡Eso no es un plan! ¡Suelta! ¡Eso simplemente es caer! ¡Van a aterrizar en las hojas! ¡Genial! ¡Piedosa pila de hojas! Oye, Bird, debiste ver tu cara allá arriba. Estabas todo. ¡Oh, las hormigas no vuelan! ¿Están bien, chicos? Sí. Pero no por mucho. ¡Tras ellos! Bienvenidos a bordo de Air McGee. Y volaremos a una altitud de metro y medio. ¡Me siento como una hermosa mariposa! Bien, chicos. Vamos a mostrarles que las hormigas pueden volar. ¿Crees que sea hora de crecer? Me leíste en la mente, Gretch. ¡Pasajeros, prepárense para aterrizar! ¡Woohoo! ¡Oh, cebolla! ¡No hay tiempo para lágrimas! ¡Torran! ¡Viejos! ¡Eso de las hojas fue asombroso! ¡Estaban volando totalmente! ¿Mani? ¡Vaya! Las hormigas rojas se mueven muy rápido. ¿Podemos hablar de eso después? ¡Horrendas arrastradas! ¡Están rondando la cocina! ¡Depasiado tarde! ¡No puedo mirar! ¡No mires! ¡Solo empuja! ¡Volveré enseguida! ¡Tenemos que hacernos grandes antes de que Rosebot nos extermine a todos! ¡Oye, Macumano! ¡No eres tan malo para un dos piernas, piel delicada y cabeza pelota después de todo! ¡Gracias! ¡Pero costillas crujiendo! ¿Ah, antídoto? ¡Cuando quieras! ¡Relájate! ¡Todo está bajo control! ¡Ya he escuchado eso antes! ¡Rachel! ¡Squirt! ¡Sostengan el trapeador quieto mientras nosotros subimos y preparamos uno! ¡Vamos, hormigas! ¿Qué tal este? ¡No! ¿Este? ¡Tampoco! ¡Hora de aplastar hormigas! ¡Volvió! ¡Esta es nuestra última oportunidad, chicos! ¡Bajen la escotilla! ¡Sí! ¡Maestro mezclador McGee! ¡Hola, Rosebud! ¿Qué hay de almorzar? Oye, McGee, eso fue asombroso. ¿Sabes qué más es asombroso? Las hormigas azules. ¡Hay que armar ese baile de hormigas! ¡Alto! Querida mamá, dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero ¿vale un aerodeslizador? ¡Ew! ¡Cielos! Todas estas esculturas lucen como porquería. ¡No son porquería! ¡Son basura! Y hablando de basura, necesitamos un poco para mi arte. ¡Al botadero! ¡Sí! ¡Sí! Abran los ojos buscando maravillas creativas del botadero, campistas. ¡Me siento con suerte! Oye, Gretch, mira esto. Un auto a control remoto. Modelo GX. Tracción súper rápida. Bueno, eso fue una asquerosa decepción. ¡Ew! ¡Aww! ¡Linda! ¡Ew! ¡No linda! ¡Oh! Esto será perfecto para algunas manualidades de rayar y olfatear. Más bien rayar y vomitar. Por una vez, quisiera encontrar algo genial como un cohete. ¡A una casa de muñecas! ¿Qué? Para mi familia de caracoles. Envío una foto de un verdadero pie grande vivo y podrá ganar un aerodeslizador. Muy bien, chicos. Nos vamos ya. No puedo crear un cohete, pero sí puedo ganar algo mejor. ¡Genial! Pero Armando nunca accederá. ¿A una foto? ¿Cómo puede decir que no? No. Nein. Negativo. Na, na. Pero eres tan fotogélico. Cierto. Pero la respuesta sigue siendo no. De ningún modo, absolutamente no. No conocen a esos locos obsesivos fanáticos de pie grandes. Los llamamos pie fanáticos. ¿No estás siendo un poco dramático? ¿Yo? ¿Dramático? ¡Nunca! Eso es perfecto. Y sí... ¿Qué parte del no, no entendieron? ¿La parte donde no obtenemos lo que queremos? Adiós al aerodeslizador. No teman, campistas. Nadie puede resistirse al poder de mi persuasiva percepción. Así que... ¡A movernos! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡No! No vas a dejarme tranquilo hasta que tomes esa foto, ¿verdad? ¡Por favor! Bueno, supongo que así escondo la cara. No te arrepentirás de esto. ¡Sí! ¡Lúcete! La cámara te ama. ¡Maquillaje! Y asegúrate de tomar mi lado bueno y manténlo borroso. ¡Saludos, campistas! ¿Qué cuentan? Estamos tomándole una foto para ganar un aerodeslizador. ¡Asombroso! Oh, hagan lo que hagan. Asegúrense de que ninguno de esos pies fanáticos descubra que Armand vive aquí. Oh, no te preocupes. Nadie lo encontrará por una pequeña fotito. ¡Perfecto! Ahora a enviar. Y esperar nuestro aerodeslizador. Oh, quizá no esperar nada. ¡Pie fanáticos! Hola, amantes de los pies grandes. Creo que cometí un error. ¿Te parece? Me llamo Norman. Recibí su foto y estoy emocionado de anunciar que son los ganadores de mi lotería de pie grande. Hola, Norman. Nunca te había visto tan pie fanático. Preferimos el término peludores. No esperábamos que el premio se entregara personalmente ni tan rápido. Sí. ¿Cómo nos encontró? Vi la bandera de su campamento en la foto. ¡Te lo dije! Bueno, si descarga nuestro aerodeslizador y se marcha para siempre, eso sería grandioso. Tendrán el aerodeslizador tan pronto como pueda autenticar su foto. ¿Autentiqué? Oh, necesita pruebas. Oh, no hay problema. Solo dime un minuto. Squirt, no te comes nuestro estiércol fingido. Eso es algo que pensé que no tendría que decir otra vez. Oh, pero esta tiene turrón por dentro. Vamos, por aquí, Norman. Mejor será que ese aerodeslizador valga la pena. ¿Ves? Huellas y estiércol. Todas las pruebas de pie grande que necesitas. Mmm, cubierta chocolatada. Y centro de turrón de nuez. Ah, bueno, los pie grandes son completos chocolajólicos. ¡Ah, ja, ja! Todo este asunto es evidentemente un fraude. No pueden engañar a un peludor. Ah, espera. ¿Y qué sucede si consigo un auténtico cabello de pie grande? Eso podría servir. ¿Mosquito? ¿Pifanático? ¡Sí! ¡Ah! 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 Y no saldré hasta que ese pie fanático se haya ido. ¿Pero quieren llamarse peludores? ¡No! 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 ¡Ah! Chicos, perdí el cabello. Despídense de nuestro aerodeslizador. Toma, Maggie. Creo que se te cayó esto. ¡Asombroso! ¡Qué asqueroso! ¡Pero sobre todo asombroso! Y aquí está nuestra prueba. ¡Oh, mira! ¡Hora de aerodeslizador! Puedes apostarlo. Apenas lleguen los resultados del laboratorio. ¿Resultados? ¡Eso tardará una eternidad! ¡Ah! ¡Unos meses! Bueno, gracias por el cabello y la foto. Les avisaré. ¡Norman! ¡Espera! ¡Espera! ¿Quieres ver un verdadero pie grande? Estoy escuchando. ¡No! ¡Por favor, Armand! Solo una miradita rápida. Luego Norman se marcha, nos da un aerodeslizador y tú creas una obra maestra. ¿Una obra maestra? Continúa. ¡Imagínatelo! Una escultura original, Armand, de tus amados campistas en el aerodeslizador que les conseguiste. Yo lo llamo Deslizado de Felicidad. ¿Deslizado de Felicidad? ¡Descubre el desliz! Dale de qué hablar en el mundo artístico. Es decir, odiaría que ustedes se perdieran la diversión. ¡Aquí viene! ¡Espóndete! Más vale que esto no sea más caca de chocolate. Aquí es donde el pie grande salvaje busca comida. ¡Dije que el pie grande busca comida! ¡Oh, comida! ¡Comida! ¡Comida! Busquemos mi aerodeslizador. No soy digno. Tú eres la perfección. ¿Comida? Nunca más, mi fino amigo peludo. Deja que Norman te busque comida. Entonces, Norman no es tan malo, ¿cierto? Empieza a gustarme. ¿Aerodeslizador? Todo tuyo. ¡Razo pronto! ¡Sí! ¡Norman! ¡Norman! ¿András o no lamentarás? ¿De verdad quieres comprar una pintura? ¿En realidad no? No necesito una pintura cuando te tengo a ti. ¡Me están bien muestrando! ¡Los aerodeslizadores son asombrosos! Solo falta una cosa. ¡Arman! ¡Vamos a buscarlo! ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ah! ¡Norman tiene a Armand! ¡Nosotros! Cambiamos a nuestro amigo por un aerodeslizador. Pero no por mucho. Vamos a recuperarlo y a pisotear a ese pie fanático. Peludor. Ah, como sea. Pero primero necesitamos ayuda. Acabo de embolsarme un verdadero pie grande vivo. Tú y yo seremos famosos. Mi esquivo amigo peludo. Oh, qué dicha. Esos peludores dijeron que no podía hacerse. ¡Me llamaron loco! ¿Quién suena loco ahora, mundo? ¿Quién suena loco ahora, mundo? ¿Te importa si no respondo? Parece que tenemos compañía. ¡Oye! ¡Devuélvenos a nuestro gran amigo simio peludo! ¡Aléjate, Maqui! ¡El pie grande es mío! Fue bueno mientras duró, deslizador amigo. ¡Norman, detente! ¡Norman! ¡Norman! ¡Estamos vivos! ¡Norman! ¡Tienes que venir rápido! ¡Encontré toda una tribu de pie grandes! ¡Es el cargamento madre de los pie grandes! ¡Seré el peludor más peludor de la historia! Lo que sea que los moradores de Boton estén haciendo más, vale que lo hagan rápido. ¡Vaya! Eso fue rápido. ¡Estoy salvado! ¿Salvado o pelado? ¡No! 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 ¡Detengo! ¡No! ¡Sabía que eran falsos! ¡No puedes engañar a un peludor! ¡Ya lo hice! ¡Era un truco para conseguir ese aerodeslizador! ¡Hasta Armand es falso! ¡Oh! ¡Imposible! ¡Armand es real! ¡Los pie grandes no existen! ¡Y puedo probarlo! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Me atraparon sin mi maquillaje de pie grande! ¡Es cierto! ¡El sueño de mi vida se ha ido! ¡Oh! ¡Pie grande pisoteado! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Mi cámara del monstruo del lago Nescaptó a algo! ¡Ah! ¡Nessie! ¡Oh! ¡Mis exquisitos rizos! ¡Mi barbilla y mejillas peludas desaparecieron! ¿Por qué no usas tu dolor por falta de pelos como inspiración? ¡Brillante! ¡Useré estas partes y tomaré esta chatarra de colisiones para un collage! ¡Parece que finalmente tendrás tu aerodeslizador! ¡Ah! ¡Peludores! ¡Parece que finalmente tendrás tu aerodeslizador! ¡A este campamento nunca llega el sol! ¡Y los pies grandes son la sensación! ¡Y aunque la comida no está muy cool! ¡Así lo que más importa es la actitud! ¡Campamento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Like Paco! ¡Aaah! ¡Herida mamá! La vida en el campamento le ha dado a Sucio un nuevo brillo. Por favor, no le digas dónde me escondo. Lo siento, Fangosa. No hay tres. Ve a pescar. Al menos no estábamos jugando hipopótamos hambrientos. ¿Ese sonido es de un pie grande llorando? ¡Pangosa! ¿Qué sucede, Armand? ¡Mi obra llora bajo el sauce llorona! ¡Pero no puedes rendirte después de un rechazo! ¿Uno? ¡Más bien cientos! ¡Au! ¡Ha llegado el momento de que esconda a mi genio en la selva para siempre! ¡Aaah! 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 ¿Alguien dijo obra? ¡Divertidísimo! Los botomeros van a representar una obra de... Si van a hacer una obra, necesitan... ¡Poder de estrellas! ¡Olvídalo! ¡Tú ni siquiera estás en el campamento Lake Bottom, Maggie! ¡Díselo! Lo siento, Sucio. Gretchen tiene razón. Solo botomero. ¡No han escuchado mi última palabra! ¡Sí! ¿Y no han escuchado mi última palabra? Bien, gente. ¡Hora de audiciones! ¡Oh! ¡Gracias, Maggie! ¿De acuerdo? ¿Quién va primero? ¡Talento! ¡Abriéndose paso! ¡Soy tan hermosa! ¡Oíganme cantar! ¡Ya lo dijimos! ¡Solo botomeros! Yo perfectamente podría estar en su tonta. La obra sí quisiera, pero no quiero... Bueno, eso es perfecto entonces, ¿o no? ¡Siguiente! ¡Crack! ¡Y el papel del sapo vaquero es para... ¡El sapo! Lo siento, Squirt. Ganó el mejor sapo, Kevin. ¡Siguiente! Yo sería mucho mejor que ese sapo. Tienes que dejarme audicionar, hermanito. O si no... ¡Te aplastaré! Vamos hacia el principio, ¿quieres? ¡Soy tan! ¿Qué tal desde el final? ¡No puedes mantenerme fuera de esta obra! ¡Sólo obsérvame! ¡Siguiente! ¡Muy bien, Maggie! ¡Deja de rogar! ¡Estaré en tu obra! ¿No? ¡Sí! ¿No? ¡Por favorcito! ¡Olvídalo! ¡Por favor! Creo que... ¡No! ¡Siguiente! ¡Estás dentro! ¡Tienes razón, madre! ¡Lo hice! ¡No puedo creerlo! ¡Lo logré! Bien, Gretch. Vamos desde el principio. ¡Esta obra está a punto de explotar! ¡Sí! ¡A eso me refiero! ¡Saluden a nuestra estrella! ¡Increíble! ¡Estoy tras vacidores! ¡Rechan se robó mi papel! ¡Haz algo, Bot Squad! ¿Cómo qué? Siempre que hay... Arman, ¿estás bien? Solo un pequeño contratiempo te atrajo. Y no será el último. ¡Mira esto! ¡Soy un pirata! Antes de comenzar a ensayar, quiero desearles a todos buenas... ¡Nunca digas buena ya sabes qué en un teatro! ¡Desencadena una maldición que puede destruir toda la obra! ¿Estás bromeando? Solo por decir buenas o... Mejor confía en mí o enfrentaremos una furia malvada que no puedes imaginar. Está bien, como sea. Le enseñaré a Maggie que puedo iluminar el escenario. Supongo que mejor no digo... ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Prepárense para una interpretación electrizante! ¡No puedo esperar hasta la noche del estreno! ¡Mi carrera de actor está frita! ¡Esta obra va a caer! ¡Disculpen! ¡Impertinente pasando! ¡Amigo, estos tomates son para lanzar, no para comer! ¡Hora de realizar el sueño de un pie grande e iluso! ¡Todos acérquense! ¡Nunca silbes en el teatro! ¡Eso también desencadena una maldición que puede destruir toda la obra! ¿En serio? Bueno, ¿qué más no debo hacer? No eructes y nunca jamás derrasques el trasero. Entonces, si silbo toda la noche, la obra estará destruida. ¡Esto será bueno! ¿De qué está hecho este traje? Solo de los más finos materiales que mis axilas pueden producir. ¡Esto será bueno! ¡Esto será bueno! ¿Se supone que esto va en la obra? ¡Prepárate para tu condena, hermanito! Solo quería desearte buena suerte en tu noche de estreno. ¡Buena suerte! Susi, ¿estás bien? Ella ya no es tu hermana, Maggie. Es una oscura bruja del inframundo. Sí, eso suena a Susi. ¡Yo destruiré a quien me negó mi legítimo papel! ¡Vas a lamentarlo! ¡No vale la pena arriesgar el campamento por mi obra. Es hora de terminar el sueño para siempre. ¿Por qué? ¿Sólo porque la hermana de Maggie está totalmente poseída y quiere destruirnos? Pues... ¡Una promesa es una promesa! ¡Y voy a cumplirla! ¡Sigamos con la obra y yo me encargaré de la princesa de la oscuridad! ¡Yo, pequeño pie grande! ¡Debo viajar al... ...lado oscuro del bosque! ¡Digo, la luna! ¿Cuándo cambió eso? ¡Mi cuerpo dice, arrójalo! ¡Pero el pie grandecito está tan triste! ¡No temas, pequeño pie grande! ¡Tu hada madrina peluda te ha traído un apuesto, sapo vaquero! ¿Sapo vaquero? ¿En serio? ¿Soy la única que leyó esta obra? ¡El sapo vaquero es realmente bueno! ¡Como te atreves a desafiarme! ¡Vas a arrepentirte, hermanito! Tengo que encargarme de una diva. Es todo tuyo, Armand. ¿Croar o no croar? ¿En serio, Sus? Solo hice esa obra para ayudar a Armand. Lástima. Qué triste, hermanito. Ahora voy a destruir tu patético campamento y tu tonta obra. No se puede evitarlo. Ahora observa tu final. ¡Contrólate! ¡Es solo una obra! ¡Yo debí ser la estrella! Es correcto. Tú debiste ser la estrella y aún puedes serlo. ¿Cierto, Gretchen? Bueno, puedo soportar ser la actriz suplente con tal de seguir, ya sabes, viva. ¡Sí! ¡Tus admiradores te esperan! ¡Canta, Susy! ¡Canta! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Soy una estrella! ¿Qué has hecho, Maquí? ¡No tengo idea! ¡No tengo idea! Y... escena. ¡Bravo! ¿Puedes darme tu autógrafo? Dedícalo a mi mayor admirador, Jordan Botsquat. Botsquat se escribe con dos de él. Ninguna maldición es rival para el terrible canto de Susy. ¡Aquí! ¡Muchas gracias! La noche de estreno fue todo lo que siempre soñé. Bien, porque también es la noche de clausura. Querida mamá, tú siempre me dices que usé el cerebro. Hoy, usé un montón de ellos. ¡Ajá! ¡Cuidado! ¡Ajá! ¡Oye, Sawyer! ¡Vamos! Dijiste que ibas a nadar con nosotros hoy. ¡Solo un minuto, campistas! ¡Oh! ¡Lo siento, chicos! ¡Una cosa más para la lista de reparaciones! Oh, nada es lo mismo sin un poco de diversión zombie. ¡Sólo debo hacerle una prueba rápida! Oigan, ayudemos a Sawyer a tachar algunas cosas de su lista. ¿Reparar la máquina de refrescos? No. ¿Reparar la moto de nieve? ¿Terminar el monstruo Frankenstein? ¡Sí! Aún necesito unos retoques. Creo que vi al monstruo Frankenstein aquí en alguna parte. ¡Lo encontré! Oigan, ¿por qué tachar una cosa de la lista cuando podemos diseñar a Frankie para que repare todo? ¡No! 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 ¡Hora de ponernos a trabajar! ¡Paletas de helado! ¡Paletas! ¡Pegamento! ¡Pegamento! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Ahora la cara! Falta... algo. ¿Qué tal un cerebro? ¿Qué tal un cerebro? Ciertamente, pero ¿dónde conseguiremos uno? ¡Refrigerador de zombies! ¡Veamos! ¡Anfitrión de show de juegos y ardilla! ¡Todo bien, que despacio! ¿Qué tal unos pepinillos? ¡Esos son realmente asquerosos! ¡Los pepinillos nunca se estropean! Bueno, esto funcionará perfectamente. ¡Sí! ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Así es! ¡Los acompaño en vivo desde el campamento Lake Bottom! ¡Hola, Sawyer! ¿Quieres jugar esquiva el peñasco? ¡Me encantaría, campistas! Pero debo reparar la máquina de refrescos. Y todo lo demás. Sawyer, este es tu día de suerte. ¡Muéstrale lo que se ganó! ¡Tarán! ¡Frankie, repáralo! ¡Frankie, repara eso! ¡No hay problema! ¿Tienes sed? ¿Te sientes un poco holgazán? ¡Entonces prueba el nuevo refresco, sacude y toma! No es así como yo lo habría hecho. ¡Y mira esto! ¿Quién quiere tostadas? ¡Yo quiero, yo quiero! Excelente cosecha. Crujiente, mantecosa y un ligero regusto a nueces. ¡Buen toque! Pero apuesto a que no puede manejar un verdadero reto de mantenimiento. Bajen las luces y prepárense para... ¡La máxima prueba de repáralo! ¡La moto de nieve dañada! ¡Yo iba a hacer eso ahora! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado una moto de nieve completamente nueva! El producto no ha sido probado y probablemente explote. No debe ser usado por los vivos. Supongo que los campistas no me necesitan más. ¿Ves? Ahora tienes tiempo para estar con nosotros. ¡Vamos! ¿Soyer? ¿A dónde se fue? No lo sé. Vayamos a buscarlo. En nuestra nueva moto de nieve. ¡Adiós, pangosa! ¡Adiós, lagobodón! ¡Invasión zombie! ¿Alguien dijo invasión zombie? No en mi playa. ¡Activando secuencia de armadura mecánica imposible! ¡Prepárate para sentir la furia de Hierro Ball! Yo puedo reparar eso. ¡Estás contratado! ¡Cielos! ¡Gracias! ¡Oye! ¿Dónde estás? ¿Estás perdiendo toda la diversión? ¡Frankie! ¿Te encuentras bien? Yo diría que no. ¡Oh! Debe ser su lindo cerebrito de ardilla. ¡Bien! ¡Campistas! ¡Prepárense! Porque es hora de... ¡Repáralo! Bueno, esto me pone en una pieta. ¡Repáralo! Me pareció que esos pepinillos olían mal. ¡Prepáralo! ¡Repáralo! De acuerdo. Eso no debió suceder. ¿Te parece? Es mejor que arreglen eso ahora. ¿Alguna otra idea grandiosa? ¡Soyer es el único que puede arreglar esto! ¡Repáralo! Creo que deberíamos huir, gritando. Creo que tienes razón. ¡Soyer! ¡Pumpis de acero! No fui yo. Esto me recuerda al chili de Rosebud. Buenos tiempos. ¡Brillante! Cambiamos a nuestro loco y divertido monstruo reparador para un loco y aterrador monstruo reparador. ¡Repáralo! ¡No quiero que me reparen! Bien. La pregunta es... ¿Qué haría, Soyer? ¡Repáralo! ¡Repara esto! ¡Sigue pedaleando, Squirt! ¡Repáralo! ¡Gretchen! ¡Dispara cuando estés lista! ¡Gaseosa en el hoyo! ¡Oh, sí! ¡Repáralo! Esto no puede ser bueno. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Hola, campistas! ¡Soyer! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Es bueno verlos divirtiéndose sin mí! ¡Repáralo! ¡Ay, eso pellizca! Esto es repugnante en tantos niveles. ¡Repáralo! ¡Hora de recuperar a nuestro zombie! ¡Ah! ¿Dónde está el botón de eyección de esta cosa? ¡Lo siguiente en mi lista! ¡Soyer, ¿estás bien? ¿Qué les importa ahora que tienen a su nuevo reparador cerca? ¡No hicimos a Frankie para reemplazarte! ¡Lo hicimos para que tuvieras tiempo para divertirte con nosotros! ¿En serio? ¡Por supuesto! ¡Ahora reparemos a Frankie! ¡Ataque de rosquillas! ¡Parece que estamos fritos! ¡Squirt! ¡Gretch! ¡Ayúdenme! ¡Entendido! ¡Gretch, Squirt! ¡Al rescate! ¡Ahí ya! ¿Es de qué íbamos a hacer a los Squirtasaurios, Gretch? ¡Repáralo! ¿Qué hacemos ahora, Sawyer? ¡Qué suerte que tenía mi armadura protectora! ¡Buena idea! ¡Podemos lanzarte a Frankie! ¿Podemos repensar esto un momento? ¡Adelante, Botquad! ¡Repáralo! ¡Está atorado! ¡Soyer! ¡Maggie! ¡Oh, sí! ¡Adiós, Cerebro de Locutor! ¡Adiós, Cerebro de Artilla! ¡Y adiós, malvados pepinillos! Y así termina nuestra transmisión. ¡Gracias y buenas noches! ¡Ahora, un poco de surfing aéreo! ¡Esto es asombroso! ¡Relájate, Botquad! ¡Solo estamos cayendo a 20.000 metros de altura! ¡Resistan, chicos! ¡Gracias, Sawyer! ¡Es bueno tener a nuestro zombi número uno de vuelta! ¡Ah, no fue nada! ¡Pepinillos! ¡Con mucho gusto! ¡Ah, por cierto, estás despedido! ¡Bueno, devuelta al trabajo, campistas! ¡Ah! ¡Bromeaba! ¡Bola de cañón! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video. ¡A este campamento nunca llega el sol! Y los pies grandes son la sensación Y aunque la comida no está muy cool Así lo que más importa es la actitud ¡Campamento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Like Paco! Querida mamá, este verano aprendí una lección muy importante ¡Hay que vestirse para el éxito! ¿Alguien está cocinando burguesas? ¡Soyer, tus piernas se queman! ¡Gracias, Grech! ¡Hora de tostar unos panes! Bueno, eso fue asqueroso Hagamos observación de nerds y vayamos a ver qué está pasando en Baba Sonrisas Algo apesta en el campamento Sonrisas ¡Miren! ¿Qué están haciendo esos bobos allá? ¡Espera! 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 ¡Puedo escucharlos! ¡Están hablando sobre un concurso de pelleja! ¿Qué es pelleja? ¡Oh! ¡Sé exactamente qué están tramando! ¡Lo que sea que estén cocinando! ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos! ¿Quieres probar pelleja? ¡Es lo que no entiendes! ¿Hay un calamar en mi cabeza? ¡Shh! ¡Seré coronada, señorita linda, bella campista! ¡No es grandioso! ¡Entonces tendrán un concurso de belleza! ¿Qué? ¡No! ¿Cuál concurso de belleza? ¿Ese al que no fui invitada? ¡Sí! ¿Por qué no fue invitada? ¡Ah! Porque es para chicas solamente y tú eres... ¿Cómo decirlo groseramente? ¡Nada femenina! ¡Soy una chica igual que tú! Bot Squad, trae el chicaómetro. Prueba para chicas. ¿Qué tono de rosado llevo? ¿Cuál es la comida favorita de un unicornio? ¡Nombra a los cuatro miembros de la banda de chicos tan lindos que incomoda! ¡Ah! ¡Muy lenta! Es rosa, linda, mariposa, vallas mágicas, Ilan, Shad, Zag y... ¡El pequeño David Dog! ¡Cien por ciento masculina! ¿Lo ves? ¡El chicaómetro nunca miente! ¡Soy una chica, Susy! ¡Solo que de un tipo diferente! ¡Pero puedo ser el doble de femenina que tú sí quisieras! ¡Me encantaría verte intentarlo! ¡Acepto! ¡Adelante! ¿Sabes que tienes un calamar en tu cabeza? ¡Ah! ¡Debo tener ropa femenina en algún lado! ¡No! ¡No! ¡Puedo verme femenina sin ropas elegantes! ¡Solo tengo que peinarme el cabello! ¡Un poco de maquillaje! Y... ¡Quizá ella tenga razón! ¡Nunca seré una chica como ella! ¡Squirt! ¡Tú y yo tenemos que Susyficar a Gretchen! ¡Wow! ¡Haremos a Gretchen el doble de Susy que Susy y le ayudaremos a ganar ese concurso! ¡A objetos perdidos! ¿Cintas? ¿Vestido lindo? ¿Tacones? ¿Rizador? ¡Espera! ¡Hay algo más aquí abajo! ¡Uh! ¡Brillante! ¡Vamos Squirt! ¡Hora de girar el dial femenino de Gretchen hasta once! ¡Deja de lloriquear Gretchen! ¡Tenemos que ganar un concurso! ¿Alguien dijo concurso? ¡Mami! ¡Bien! ¡Revisemos! ¿Labial? ¡Listo! ¿Rizador de pelo? ¡Listo! ¿Estilista? ¡Oh! Olviden al estilista. ¡Bien, pandilla! ¡Hora de convertir a Gretchen en la princesa del concurso perfecta! ¡Pronto! ¡Y terminamos! ¡Oh, cielos! Ella es... Bueno, falta algo, pero no logro definir qué es. Olvidamos las joyas. ¡Tarán! ¡Como una ninja fashionista! ¡Vaya! ¿Cómo te sientes, Gretchen? Me siento como... como... ¡Toc, toc, perdedores! ¿Qué están haciendo? ¿Un concurso de fealdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Quién es la chica nueva? ¿Gretchen? ¡Oh! ¡Hola, Sus! ¿Qué hay? Oh, pues... solo quiero avisarte que... Miley tiene sarampión, así que hay un puesto extra en el concurso mañana... o como sea. Entonces, ¿puedo ser una linda belleza o como sea? Sí, supongo. O... como sea. Siempre hay un lugar para una perdedora más. ¡Ja! ¡Por cierto, Gretchen! ¡Lindas botas! ¡Gracias, Sus! ¡También me gustan tus zapatos! ¿Me llamas más tarde? Ah... Bueno... ¡Salgamos de aquí, Bot Squad! ¡Adiós! ¿Viste la cara de Susie? ¡Tienes mucha oportunidad de ganar! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Totalmente! ¡La cena, mis pequeñas espinillas! ¡Sí! ¡Cómanlas mientras se retuercen! ¡Ya los alcanzaré! ¡Necesito arreglarme el cabello! ¡Wow! ¡Bonita platería, Gretchen! ¿Probaste un castillo o algo? ¡No! ¡No soporto comer en esos platos! ¿Qué soy acaso? ¿Una cavernícola? ¿Qué quieren hacer después de la cena? Pensaba en deslizarnos por la colina Popó y luego comer gusanos. ¡Oh! ¡Eso suena asqueroso! ¿Qué tal si jugamos mi juego favorito? ¡Día de spa! ¿Día de spa? ¿Cómo rayos se juega eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡A esto llamo yo diversión! ¡Sí! ¡Máscaras de lodo! ¡Súper divertido! ¿Me pasas el aderezo de ensalada para mi cara? ¡No! ¡Estos pepinillos están rancios! ¡Hola! ¡Susy Q! ¡Oh! ¡Solo preparando mi rostro con los gemelos repugnantes! ¿Susy Q? ¿Gemelos? ¡Seguro, amiga! ¡Estaré lista en cinco minutos! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Termino la fiesta! ¡Todos afuera! ¡No! ¿Qué? ¡No puedes echarnos! ¡También vivimos aquí! ¡Debo empacar para mi gran viaje hasta el campamento Sonrisas! ¿Cuál gran viaje? ¡Susy me invitó a acompañarla a su campamento y convertirme en una linda belleza real! ¡Esos nombres no están en la lista de invitados! Extraño a Gretsch. No puedo creer que se haya pasado al lado tonto. Quizás todo sea una especie de... ...trampa bien planeada. Se está infiltrando en sonrisas para desmantelar la estructura desde adentro. ¿Qué? ¡Oigan, campistas! ¿Han visto un anillo verde brillante? ¿Dijiste verde? ¡Sí! ¿Brillante? ¡Sí! ¿Anillo? Parece que perdiste mi anillo opuesto. Hace que quien lo use actúe de modo completamente opuesto a su ser normal. Yo... Se lo puse a Gretsch. ¿Hiciste qué? Eso lo explica todo. ¡Para nada! Si ella usa el anillo por 24 horas seguidas, permanecerá... ...opuesta para siempre. Será mejor que arreglen esto. ¡Todos hagan sus trabajos más rápido y mejor, llorones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Zushi! ¿Dónde está Gretsch? Hablas de Greta, mi mejor amiga. Está detrás preparándose. Para perder. ¿Mejor amiga? ¡Sí! Somos mejores amigas. Y las mejores amigas no andan con los peores hermanos enemigos. Tenemos una hora para recuperar ese anillo antes de que este concurso de belleza se ponga feo. Para que sepas, Greta, sin resentimientos cuando gane hoy. ¡Para nada! Y espero que no te moleste que mi cabello sea más lindo que el tuyo. ¡Por supuesto que no! Realmente distrae de tus horrendas botas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mejores amigas por siempre! Señoritas, no hace daño abrazar al anfitrión. ¡Botsquad! Será mejor que me elijas a mí, o si no... ¡Por supuesto, Sus! ¡Ya lo tienes ganado! ¡Oh! Cuervo Negro a Conejo Blanco, ¿estás en posición? Afirmativo, Cuervo Negro. Puedo ver el anillo. ¿Ya aseguraste un escondite? Afirmativo. Operación Cantina está en marcha. Atención, humanos. Ricos bocadillos, compren sus barras de fruta linda aquí. ¡Oh! ¿Alguien más quiere una barra fruta linda? ¡Ay, mi canal auditivo! ¡Oye! ¡Dame mi barra fruta linda! ¡Dos minutos para impresionar a la audiencia con mi impresionabilidad! ¡Ya casi salimos! ¡Ahora haremos impresionantes esculturas con globos! ¡Una serpiente! ¡Un hermoso lápiz! ¡Un globo alargado! ¡Gracias! ¡Nunca tomé ni una lección! ¡Ahora, mis queridos fans! ¡La otra cosa por la que vinieron además de mí! ¡Grandes, peinados y elegantes vestidos! ¡Mírenlas caminar! Especialmente la rubia. ¿No es perfecta? ¡Despierta! ¡Vas a arruinarlo todo! ¡No! ¡Oh, tengo un plato! ¡Ahora la competencia de talentos! ¡Ah, un aplauso para la increíble canción! ¿Verdad que ya es lo máximo? ¡En fin! ¡Ahora nuestra concursante, Greta! Será... ¡Un segundo! ¡Cambio de último minuto! ¡Greta bailará tango con una nueva concursante! ¡Maggie! ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Sólo sígueme el paso, Grech! ¿Por qué estoy usando esto? ¡Vamos, Grech! ¡Mostrémosles un baile de verdad! ¡Oh! ¡Ella está arruinando mi momento! ¡Ew! ¿Por qué estoy usando esto? ¡Necesito cambiarme! ¡Muestra lo que tienes, Grech! ¡Ah! ¡Ya! ¡Wow! ¡La corona de señorita linda bella campista es para... Oh, para mí no. Para Greta. ¡Ajá! ¡Es Gretchen! Parece que una chica puede ser linda y patear traseros. ¡Ay! Lo siento, se acabaron las barras brutal linda. ¿Qué? Querida mamá. El problema con el campamento Lake Bottom es que siempre tenemos que comer y correr. ¡Bola de cañón feroz! ¡Medio salto atrás sin esfuerzo! ¡Ja, ja, ja! ¡Marrigazo de ballena! ¡Uh! ¡Ah! ¡Meriendas! ¡Vengan por ellas, sabandijas! ¡Estoy hambriento! ¿Qué tienes? Pasta de escarabajos y trozos de picos tostados. ¿Por qué tu comida siempre se arrastra? ¡Bonita merienda, botomeros! ¡Mmm! Deleiten sus ojos con los espaguetis con queso a la Squad cocinados por el Chef Mua. Es una orden de espaguetis con queso a la Squad. Esos espaguetis no son lo único desabrido aquí, ¿cierto, McGee? ¡Oh, oh! ¿Qué eso? Gracias, pero no gracias, Bot Squad. No nos cansamos de estos pequeños picos tostados. ¡No! ¡Resisto! ¡A la comida de verdad! ¡Sí! ¡No! ¡Lo siento, Rosebot! ¡Me quebré! ¿Crees que cocinar para campistas es fácil? ¡Hazlo tú! ¡Pero cuidado, señor chef astuto! ¡Cocinar puede ser un asunto peligroso! Cuando se trata de tu comida, comer es un asunto peligroso. ¡Te escuché! Relájense. El Chef McGee está en la cocina. ¡Oh, sí! ¡Oh, pobre Max soñador! ¿No sabes diferenciar unas aletas de una sartén? ¡Puedo ganarte cocinando cualquier día, Botz tostado! ¿Así? ¿Sí? ¿Así? ¡Oh, cielos, aquí viene! ¡Sí! ¿Así? ¡Sí! ¡Duelo de cocina! ¡Presentando! El primer duelo a Tragandón Campamento Sonrisas versus Lake Bottom. El reto de hoy es... ¡Chili! ¡Contemplen los calderos de la gloria gastronómica! ¡Prepárate para ser asombrado por mi Chili Squad Dinamitero! ¡Alarma once! ¿Qué es esto? Mi Chili Mac picante apocalipo raso sacará a tu chili fuera de... su olla con... cosas para mezclar y cortar, supongo. Nunca has cocinado en tu vida, ¿cierto? ¡Mi pancita ya está triste! ¿Qué tan difícil puede ser? Solo haré lo que hace Rosebud, excepto que lo haré bien. También escuché eso. Chefs, aquí están sus cestas de ingredientes. ¡Ahora, vayan por sus ingredientes! ¡Oh, sí! ¡Fanáticos de la comida! ¡Este duelo acaba de arrancar! ¡Ya escuchaste a Armand! ¡Vamos de compras! ¡Lindy, gestión! ¡Aquí vamos! ¡Como sea, fenómenos! Sí, necesito una entrega de... cosas que van con el chili. ¡Y ahora! ¡Presentamos al juez de este Fuego Cruzado Culinario! Pues, Rosebud, ¿qué es lo que está buscando en el duelo de hoy? Solo un día de spa tranquilo. Y ver la sonrisa borrada del rostro de McGee. ¡Abrelatas! ¡Abrelatas! ¡Esto servirá! ¡¿En serio?! Chef Bot Squad, ¿cuál es el secreto ganador de su chili? ¿Secreto? ¡No hay secreto! ¡Sal de mi camino! ¡Debo hacer cosas de Chef! ¡El Chef McGee realmente demuestra sus dominios culinarios con estos duros tomates! ¡Oigan, tomates! ¡He visto lianas más atractivas sosteniendo monos! ¡Ja, ja, ja! ¡Espero que no sepan tan mal como apuntan! ¡En la línea de fuego y sabe tan bien! El Chef Bot Squad muestra un estilo no ortodoxo. Y además no puede encontrar el abrelatas. ¡¿Qué?! ¡Aquí no hay latas! ¡Abollado, pero intacto! A diferencia del Chef Bot Squad, ¡volvemos contigo! ¡Incluso un chef experto pensaría dos veces antes de cosechar habichuelas del Lago Boton! Afortunadamente, pensar nunca ha sido un problema para el Chef McGee. ¡Ahí hay una! ¡Habichuela mala! ¡Mala! ¡Espera! ¡Sí! ¡Hora de chili! ¡Revolvamos las cosas! ¡Revolver es una palabra de cocina, ¿cierto? ¡Habichuelas! ¡Tomates! ¡Ugh! ¡Esos pies están limpios! ¡Nada de eso! ¡En lo sucio está el sabor! ¡Asco! ¿Podríamos preguntarle a Rose Bot si lo hacemos bien? ¡Rose Bot no! ¡El Chef McGee domina esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dejemos que Mac Asco pierda tiempo cocinando de verdad! ¡Solo calentaré esto y estaré listo! ¡Tu ingrediente clave parece ser chili precocido micro-horneable! ¿Algo más que agregar, Chef? Además, eh... Mi propia súper secreta súper picante salsa picante que traje yo mismo. Quizá debamos llamar al departamento de bomberos. Te gusta el picante, ¿no es así? Ah... ¿De dónde salió eso? Del estante encadenado cerrado con candado de Rose Bot. ¿Ves? Cocinar es fácil. Y si un poquito es bueno... ¡No! ¡Lindo! ¡Ay, no es lindo! ¡Debe ser descalificado! ¡El chili de McTramposo está fuera de los límites! ¿Cuál es su veredicto, juez Rose Bot? ¡Ah! ¡Oh! ¡El chili sigue en juego! ¡Un chef debe enseñarle a la comida quién es el que manda! ¡Ahora rueden más! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esto sí es bueno! ¡Ah! ¡Si no soportas el picante, tonto Squad! ¡Retírate del duelo! ¡Olvídalo! ¡Ah! ¡Cómprate enjuague bucal! ¡Santa acidez! ¡Es la venganza del Chili Zuma! ¡Esta final del duelo de Chili se está calentando! ¡Que el mejor chef sobreviva! ¡Ay! ¡Quema, quema, 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 quema! ¿Se cocinó de más? ¡Come esto, aliento de frijol! ¿Saben? ¡Quizás este sea un buen momento para pedirle ayuda a Rosebud! ¿Te parece? ¡Ah! 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 ¡Rosebud! ¡Rosebud! ¡Tienes que ayudarnos! ¿Cuál es la palabra mágica? ¡Ah! ¡Esa no es! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué vas a hacer ahora, Chili Choncho? ¡No enfureciste más! ¡Oh! Maggie, solo discúlpate con Rosebud! ¡De acuerdo! ¡Me equivoqué! ¡Cocinar no es fácil! ¡Sobre todo en el campamento Lake Button, donde la comida da pelea! ¿Y? Y... ¡Me encanta tu comida! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿No te pude escuchar bien? ¡Ah! 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 ¡Me encanta tu comida! ¡Oh! ¡No tenías que decir eso! ¿Quiere alguien pensar en un plan? ¡Tengo un plan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye, oye! ¡Hora de enfriar a este ogro de Chili! ¡Está funcionando! ¡Toma eso, enorme pila de... ¿Por qué te detienes? ¡Se acabó el agua! Cuando la comida se pone así de mala, es hora de cambiar la receta. ¡Entendido, Chef Rosebot! ¡Corre! Ningún Chili está completo sin platos acompañantes. ¡Disparen el repollo! ¡Sí! ¡Lo enrepollemos! ¡Ah! ¡Disparen cañón de queso! Más vale que lo gratine. ¡Ah! ¡Ese queso no resistirá mucho! ¡Necesito esa crema agria, Rosebot! ¿Crees que es fácil ordeñar una vaca murciélago agria? ¡Son gruñonas! ¡Ah! ¡Ese ogro está realmente caliente bajo el cuello! ¡Y sobre el cuello! ¡Solo hay una forma de saber lo que este Chili necesita! ¡Probándolo! ¡Eres más valiente o más tonto de lo que pensé! ¡Sabía que los guantes de mi abuela serían útiles algún día! ¡Un estómago de hierro también ayudaría! ¡Ten, Chef! ¡Que pruebes la dulce victoria y no la amarga derrota! ¡En guardia! ¡Puedes causarnos gases, Chili! ¡Pero no puedes llevarte nuestra deliciosa libertad! ¡Oh! ¡Prueba esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¿Y bien? ¡Dame un segundo! ¡Dame un segundo! ¡Ah! 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 ¡Nada mal! ¡Necesita cebolla! ¡Sí, Chef! ¡Ah! 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 ¡No hay tiempo para lágrimas! ¡Cebolla en el cielo! ¡También la crema agria! ¡Ah! 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 ¡Esto es tu culpa, McKee! ¡Qué batalla, amigos! ¡Y ahora el momento de la verdad! ¿Quién es el ganador del duelo de cocina? ¡Está picante y algo cremoso! ¡Con un gusto final a Bud Squats! ¡No gana! ¡Oh, sí! ¡Aquí viene la ganadora y a un campeón a... ¡Chef Rosebud! ¡Mi sabor es muy bueno! ¡Picante! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto realmente me ha cambiado. Nunca volveré a llamar a nadie gallina. ¿Qué le pasa a ese pollo? Ha estado cacareando toda la noche. ¡Ya fue suficiente, amigo! ¡Cacareaste tu último cacareo! ¡No! ¿Qué pasa, Maggie? ¿Te volviste a perder camino al baño? ¡Ese cabeza de cresta me ha despertado todas las noches de esta semana! ¿Qué? ¿Esta cosa grasna toda la noche y ahora quiere dormir? ¡Hora de revolver tus huevos, gallina! De hecho, ese es un gallo. Ellos no ponen huevos. ¿Cómo sea? ¿Qué te parece eso, cerebro de pájaro? No le gusta mucho. Chicos, tengan cuidado. Me están asustando. Será mejor que no escuche otro pío tuyo. Ninguna gallina se mete con Maggie. ¡Gallo! Como sea. Algo destrozó la cocina. Se comió todas las palomitas de maíz sucias, dejó a Sawyer noqueado y trató de preparar tortilla de pie grande. ¡Fue aterrador! ¿Y? Suavizante. ¡Pegote de huevo gigante! ¡Picoteó las palomitas! ¡Podemos estar enfrentándonos a... ¡El hombre pollo! Campistas, ¿no se toparon de casualidad con un ave salvaje anoche o sí? ¿Un gallo mutante cuenta? Entonces, uno de ustedes ya puede tener la maldición del hombre pollo. Un hombre pollo es una locura. Incluso para el campamento Lake Bottom. ¡Locura, eh! Prepárense para un antiguo cuento terrorífico del viejo país. Hace mucho tiempo, un granjero de la aldea de frío helado fue atacado por sus gallinas bajo una luna nueva. Esa noche, el granjero sufrió un cambio. Se convirtió en un monstruo mitad hombre mitad pollo. Condenado a picotear toda la noche como un hombre pollo. ¡Basta de que queriquís! La única forma de revertir la maldición es con una poción hecha con las plumas de la cola de la misma criatura. ¡Los estaremos vigilando! No nos culparán por ese loco cabeza de cresta. Prepárense, botomeros. ¡Iremos a una cacería de pollos! ¡Cayo! ¡Como sea! ¡Bot Squat! ¡Maggie! ¡Susy! ¡Gretchen! ¡Squat! ¿Qué sucede, bots tonto? ¿Giraste mal en Tontolandia? Pegamos carteles para la noche de películas de monstruos 3D en el campamento Sonrisas. ¡Oigan! ¡Ustedes deberían venir! ¡Oh! ¡Pero aquí dice! ¡No se admiten botomeros! ¡Qué lástima! ¡Ni caballos salvajes podrían arrastrarme a su tonta película! ¿Tenemos caballos? Estas palomitas están ricas. ¿Quieres por favor dejar de comerte la carnada? ¡Están ricas! ¡Muy bien! ¡Hora de que atrapemos a un hombre pollo! Tendríamos más suerte si no hicieras tanto ruido al masticar las palomitas. ¡Oh, qué linda! No tan linda. ¡Te atrapé! Ahora esperamos hasta que se convierta en un hombre pollo. ¡Gayo! Como sea. ¡Cácaro! Este rastro de palomitas está delicioso. No puedo creer que nos perdiéramos por tu culpa. ¿Yo? ¡Tú eras la que querías pegar todos los carteles! ¿Ah? Voy a buscar la forma de volver al campamento. Tú puedes quedarte aquí y comer palomitas sucias toda la noche. Sí. Tú puedes comer las palomitas sucias. ¡Espera! ¿Qué fue eso? Probablemente tu hermano caminando en pijama. ¡Te veo, Maxi! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Monstruo! ¡Garras afiladas! ¡Pico grande y poderoso! ¡Ey se llevó mi corona! Ahora, ¿cómo sabrán todos que eres una princesa? No lo entiendo. El gallo sigue encerrado. Hola, pandilla. ¿Qué me perdí? ¡Mi corona! ¡Las palomitas! ¡El hombre pollo! Pero yo no soy él. ¡Sabía que eras tú! ¡Te dije que te estaríamos vigilando! ¡Llévenselo, chicos! ¡Vamos, muchachos! ¡Eso es una locura! ¡Yo no soy el hombre pollo! ¡Oh, claro! Solo daba un paseo de medianoche con una corona. ¿No es así? Me desperté hambriento. Fui por palomitas y encontré la cosa esta de Susie. Relájate, McGee. En el momento que te conviertas en pollo, te golpeo con mi mazo, saco las plumas de tu cola y las meto en la botella para terminar el antídoto. ¡Facilito! Y si el antídoto no funciona, preparamos una rica sopa de McGee con fideos. También facilito. ¡Eso suena rico! ¿Qué? ¡Está cambiando! ¿Tengo tiempo de buscar mi cámara? Vamos, chicos. Solo fue un trozo de palomita. Es solo cuestión de tiempo. ¡Oh, no! ¡Aléjense! Creo que comienzo a cambiar. ¡Aquí viene! ¡Matecoso! ¡Cayeron! ¡No pude resistirme! ¡Miren! ¡No caeremos en otro de tus trucos! ¡No bromeo esta vez! ¡Dense vuelta! ¡Eso sí es una gallina! ¡No es una gallina! ¡Es... es... ¡Grellina! ¡Cuidado! ¡Huerpo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ve hacia el otro lado! Traté de advertirme. ¡Hora de desplumar! ¡Squirt! ¡Sácame de aquí! ¡Rosebot, voy a necesitar el antídoto! ¡Sólo necesitas las plumas de su tracer! ¡Gracias! ¡Ahora al campamento, sonrisas! ¡Uh! Cuando estés allá, ve si tienen panqueques. Tengo el presentimiento de que Grellina va tras el único monstruo más malvado y ruidoso que ella. ¡Mi hermana! ¡Dun, dun, dun, dun! Dicen que los efectos en 3D de esta película son totalmente asombrosos. ¡Hola! ¡Comienza la película! ¡Oh, oh! Esta película está a punto de incluir una gallina gigante en su reparto. ¡No la cuentes! ¡Es como si viniera directo a nosotros! ¡Gretchen! Sé que estás ahí. Susi puede ser un fastidio, pero sigue siendo mi hermana, así que ¿puedes no hacerle daño? ¡Ah, aburrido! Adelántala hasta la parte buena. ¡Guau! ¡Son huevos de alta definición! ¡Alto, Grellina! ¿Soy yo o ese actor que está montando la gallina se parece a mi hermano? Sí, claro. Tu torpe hermano nunca podría montar un monstruo gallina. ¡Vaya! Parece que incluso pudieras estirarte y tocarlos. Oye, húrgate tu propia nariz. ¿Tienes palomitas? Tienen una salsa especial. ¡Ah! ¡Gretchen! ¿Estás bien? Tienen que probar estas palomitas. La película era mala, pero el 3D fue estupendo. ¿Cómo es que Gretchen, la nerd, sale en una película y yo no? ¡Lo atraparé! ¡No! Yo sería una mejor gallina. ¡Oh, papá! ¡Cielos! ¡Ese es un pollo loco! ¡Gallo! ¿Cómo se? Querida mamá, ser consejero del campamento es más difícil cada día. Por favor, envíame un cincel. ¡La tenemos! Etapa uno completa. La bandera de sonrisas es nuestra. Está al revés. Buen toque. Ahora la etapa dos. ¡Tomen sus puestos! Operación, quítale la bandera al más patético, McGee. ¡En marcha! Esta vez fueron demasiado lejos. ¿Qué sucede, Botwag? ¿Alguien puso tu mundo patas arriba? Muy gracioso, McGee. Veamos qué te parece cuando tome... ¡Esto! ¡En tu cara! Ahora tengo este valioso pequeño hombre de cerámica. Creo. ¡Oh! ¡No! ¡Nuestro gnomo del jardín, no! ¡Botsquad se va! ¡Rosebot se molestará! ¡Ella adora a los gnomos! No, ella estará bien. ¡No me es gran cosa! Acepto pedidos. ¿Qué nos obligarás a comer hoy? ¡Huelo químicos de chile y subatómicos! O eso podría ser solo mi descomposición. ¡Regla de los tres segundos! ¡No! Estas normalmente no vienen con una nota atada. ¡Ah! ¡Rayos! ¡No me miren! ¡No me miren! ¡Oh! ¡Miren una nota! Regresen la bandera del campamento sonrisas o ya no más verán su gnomo. No más. ¡Tan original, Botsquad! ¡Aquí, ¿qué has hecho? ¡Ese gnomo desaparecido nos condenará a todos! ¡Oh, vamos, Rosebot! ¡Como si un gnomo de jardín pudiera condenar a alguien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hable demasiado pronto de nuevo, ¿no es así? ¡Sí! ¡Esta es una toma de poder! Un gnomo que habla. ¿Por qué no me sorprende? ¿Qué tal esta sorpresa, entonces? De acuerdo. Estoy sorprendido. Cuando se dirijan a mí, me llamarán por mi rango formal. ¡Papá gnomo! ¿Me escuchas? No puedo llamarte simplemente pa. ¡Oh! ¿Esto te parece gracioso? Pues, te tengo un chiste, chistosito. Uno de mis guardias fue no muestrado. Y creo que tú vas a decirme todo lo que sabes. ¡Oh, si no! ¿Si no, qué? ¿Quién es el primero? ¡No, espera! Yo sé dónde está tu amigo y puedo traértelo. ¡No hay problema! Bien. Pero mantendré a tus consejeros aquí como garantía. Tienes hasta el atardecer para traer a mi gnomo. ¡Oh, si no! ¡Oh, si no! ¡Oh, si no! Acabo de recordar que dejé el agua corriendo en mi tina. Muy bien. Ahora vas a soltar todo. ¿Cómo traspasó Maggie nuestro perímetro? ¿Fue un trabajo interno o un trabajo externo? ¡Un trabajo extracurricular de fines de semana! Ya entiendo. Ellos no te dijeron nada. Eres un lobo solitario. Un forastero. Igual que yo. Tú y yo nos parecemos mucho. ¡Oh, tengo planes para ti! Bien, equipo. Vamos a entrar. Busquemos a ese gnomo. Por nuestros consejeros. ¡Por nuestros consejeros! ¡Esos flamencos son engañosos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Miren esos pastelitos! ¡Madre del lago Bottom! ¡Mueven estas galletas! ¡Tenemos que encontrar ese gnomo! ¡Tenemos que encontrar esa receta! ¡Muévanse! ¡Nuestros consejeros serán tostadas de roca! ¡Vaya! ¡Vaya! Esto es incómodo. Aquí está tu querida bandera. Ahora, no mames. Tenemos una nueva bandera. ¿Qué opinas, Barry? Lo mismo pensé yo. Barry dice que si lo quieres de vuelta, debes cantar la canción del Campamento Sonrisas en cámara. Bueno, de acuerdo. Y también dice que tendrás que hacerlo mientras bailas. ¡Está bien! ¡Vistiendo esto! ¡Olvídalo! ¡Maggie, el atardecer! ¡Papárate para tu primer plano, Maggie! ¡Oigan, chicos! ¡Cuánta diversión! ¡Tenemos bajo el sol! ¡Campamento Sonrisas! ¡Diversión, mucho sol! ¡Diversión, mucho sol! ¡En sonrisas! ¡Les dije que hay diversión! ¡Lo siento, Maggie! Sí, comiquísimo. Hice lo que querías, Bot Squad. Ahora, no mame. ¡Ja! No hay trato, Maggie. ¡Ajá! Cambia de opinión. ¡Me voy! Puedes quedarte con el disfraz. Yo iré por Bot Squad. Ustedes vuelvan al campamento y detengan a esos gnomos. ¿Me dan una ayudita? Gracias. ¡Gracias! ¡No te preocupes, Barry! ¡Iremos a un lugar donde nunca nos encontrarán! ¡Suelta a ese gnomos, Bot Squad! ¡No! ¡Oh, si no! ¡Oh, si no! ¡Oh, si no! ¡Se les acaba el tiempo a sus amigos! ¿Adivinen qué sucede si ellos no han regresado con mi gnomoguardia al atardecer? Sí, sí. Ya entendimos. Eres cascarrabia. ¡Quítale las manos a nuestros consejeros! ¡Llévate los squirts! ¡Chusa! ¡Ajá! Buen intento, soldados. Pero se acabó el tiempo. ¡Ese gnomos vendrá conmigo. ¡Barry no quiere ir contigo! ¡Siete! ¡Ese gnomos se irá a casa de una u otra forma! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Su amigo falló en su misión! ¡Parece que tendremos nuevas estatuas en el jardín! ¡Ajá! ¡Ajá! Ramitas y vallas. No fue exactamente como lo planeé. ¡Di buenas noches, señor rayo de sol! ¡No! ¡Vaya, vaya, vaya! Llámame. ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Debo tener un ejército de amigos! ¡Oye! ¡Suelta los lomos, Bot Retonto! Muy bien hecho, Chico Solar. ¡Cuánta diversión tenemos bajo el sol! ¡Campamento, sonrisas! ¡Grandioso! El peor momento de mi vida quedó preservado para siempre. Oye, rayo de sol, tu video es viral. ¡Diez millones de visitas! ¡Eres famoso! ¿En serio? En ese caso es mejor darle a los fanáticos lo que quieren. ¡Oigan, chicos! ¡Sí! ¡Cuánta diversión! ¡Pero solo tomo dos visitas! ¡Sí, lo sé! ¡Esto es para mí! ¡Campamento, sonrisas! ¡ баз humans! ¡Los amores! ¡Bajo! ¡Gracias! A este campamento nunca llega el sol Y los pies grandes son la sensación Y aunque la comida no está muy cool Así lo que más importa es la actitud ¡Campamento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Let's go! Querida mamá, las bromas son como la crema de espinacas Más fáciles de desechar que de tragar A este campamento nunca llega el sol El rey de las bromas ataca de nuevo Me pregunto qué hay de post ¡Caíste! ¡Esta les tiene que parecer electrizante! Chicos, lamento haberles hecho una broma ¿Amigos? Ah, claro Extraño Ni me lo digas Ponla aquí, compañero Disculpa aceptada ¿Qué le pasa a esta cosa? El correo Este está dirigido al rey de las bromas Bueno, al menos Alguien aún respeta a la realeza Disfruta el pastel, rey del hedor Tú no, amigo Bot Squad Está en una broma De Bot Squad Esperen, hay más El pastel queda grandioso con... ¡Helado! ¿Acaso saben de quién se están riendo? Soy el rey de las bromas O al menos lo era ¡Quiero recuperar mi encanto de bromas! ¡Bromas! 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 Esa no me la esperaba ¿Jala al bromista? Muy bien Permíteme presentarme Soy Hanky Panky El maestro duende bromista ¿Un duende bromista? ¡Asombroso! Oh, dices haber perdido tu encanto bromista Sí Haría lo que sea por recuperarlo Repito, lo que sea ¿Acaso dijiste... Lo que sea? Dos veces Estás en el lugar correcto Estoy ¡Uy! ¡Es correcto! Primero debes liberarme leyendo esto Espera ¿Por qué estás atrapado aquí para empezar? Es una larga historia Muy larga Bueno Pero debes jurar que me ayudarás a recuperar mi encanto Claro que lo juro Hanky Panky Apestosón Apestosín Ven a jugar a nuestro campamento ¡Por fin! No te arrepentirás de esto Increíble ¡Hagámoslo! Lección bromista número uno El viejo clásico Bocanara de aire fresco ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡El rey de las bromas volvió! Nada mal Pero podría ser mejor Observa ¿Eso no es un tanto malvado? Oye, es solo una broma ¿No querías ser el bromista más grande que Lake Button haya visto? ¡Choca esto, Zingo! ¡Vamos, no me dejes colgado! ¡Hola! Necesito ayuda aquí Lección bromista número dos El ataque Quien quiere un bocadillo nunca falla ¡Oh, no haces enlatadas! Este aquí lo encuentre ¡Viva el rey de las bromas! ¡Viva el rey de las bromas! Muy bien Caí en esa Linda serpiente ¡Oh, no! Serpiente real Eso no está bien ¿Quieres ser el rey de las bromas o qué? Sí Sí Nada gracioso, McGee No es gracioso Es comiquísimo ¿Viste lo que hice? ¡Choca eso, cinco! La lección bromista número tres Es digna de un verdadero rey de las bromas ¡Ja, ja, ja! ¡Suéltalo! ¡Ve a pescar! ¡Eso fue épico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hanky! Suave con las bromas Esos son mis amigos ¡Oh, ja, ja! ¿No vas a rendirte ahora o sí? Pasé que quería ser el rey de las bromas ¡No quiero ser el rey de las bromas! ¡Si es con bromas como esa! ¡Así que empaca tu mochila, bromista pelagatos! ¡Estás despedido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Crees que puedes deshacerte de mí fácilmente? Chicos, lo siento mucho No queremos escucharte Tus bromas solían ser divertidas Pero ahora solo son malvadas No, esperen Puedo explicarlo Verán, estaba caminando Y, ah... ¡Grech! ¡Cuidado, tiburón! ¡Nos cansamos de ser tus blancos! ¡No! ¡Choca esos cinco! ¡Déjala salir! ¡Qué vergüenza, McGee! ¡Vergüenza, vergüenza, vergüenza! ¡Pero no fui yo! ¡Fue él! ¿Qué? ¡Muy gracioso! Debes estar muy orgulloso de ti ahora, McGee ¡Fue el duende bromista que liberé de un árbol! ¡Ah! ¡Deténgan al tiburón! Me gusta aquí Me quedaré por estos lados ¡Viva el rey de las bromas! ¡Viva el rey de las bromas! ¡Viva el rey de las bromas! ¿Qué he hecho? ¡Ja, ja, ja! ¡Ustedes, fotomeros, son más divertidos que un barril de bombas amestosas! ¡Oh, por favor! ¡Eso es un hedor potente! ¡Me largo de aquí! Tengo que afrontarlo. La única forma de que estén a salvo es si me voy del campamento. Y no volveré hasta que encuentre a ese duende y termine con sus bromas para siempre. Créanme, chicos. No soy el que está haciendo todo esto, pero lo arreglaré. ¡Lo prometo! ¡Claro! ¡Lárgate de aquí, Hanky! ¡Tuve que dejar el campamento Lake Button por tu culpa! ¿En serio? ¡Oh, muy gracioso! ¡Es suficiente! Voy a devolverte a ese árbol donde perteneces. ¡Hanky, Franky, apestosón, apestosín! Escucha, jovencito. No quedé libre después de estar atrapado por mil años solo para ser el ayudante de un rey de las bromas. El pergamino solo me hace salir. Tienes que superarme bromas para volverme a encerrar. Entonces te reto a un duelo de bromas. Yo gano, tú regresas al árbol. Pero si yo gano... Ya entendí. Trato hecho. ¡Ja! Tú jamás me vencerás. Conozco cada patética broma de tu libro. No eres más que un tanque de bromas fallidas gastadas. ¡Oh, es un reto! ¿Sí? ¿Qué tal esta? ¿Qué? Prepárate para comer serpientes en la tada. Divertidamente patética. ¿Qué tal esta? ¡Te tengo! Sé que estás por aquí en algún lado. ¡Sí! ¿Ustedes me creyeron? Nos dimos cuenta de que tú jamás pudiste hacer esas bromas. Tenía que ser un duende. Atormentaré el campamento Likey Button hasta devolverlo a la Edad Media. Sí, eso no tiene sentido. ¡Encuéntrenle sentido a esto! ¿Creen que se pueden escabullir? Tienen que irse tan pronto. ¿Alguien sabe cómo conducir una banana? Tal vez pueda vencer al máximo bromista haciendo exactamente lo que él espera. Las peores bromas de la historia. Salgan, botomeros. Frankie los atrapará tarde o temprano. ¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos! El verdadero rey de las bromas ganó, amigos. Guarda el cojín, chillón. ¿De veras pensaste que caería en esa broma? Esfuérzate un poco, muchacho. Oye, Frankie, ¡toma esto! ¿Qué tal esto? ¡Ya basta! ¡En mis manos suaves, no! ¡Hola! ¡Calsón chino de pie grande! ¡No es gracioso! ¡No, es comiquísimo! Pagarás por esto, Maggie. Para ti soy el rey de las bromas. ¡No! Muchas gracias, Maggie. El rey de las bromas ya regresó. Bueno, gracias, pero el rey no es nada sin sus leales súbditos. Tú lo dijiste. ¡Choc es O5! ¡No los dejes colgados! ¡Cerebros! Querida mamá. Hoy aprendí algo muy importante sobre mi cerebro. Quiero quedármelo. Miren esto. Estoy tejiendo un sombrero de colas de lagarto para mi mamá. ¿O no? Otro agarra ollas para mi mamá. Yo hice esto para mi mamá. No te preocupes, Esponjocito. Te haré uno más tarde. Sus mamis son afortunadas por tener chicos como ustedes. Oh, eso me recuerda. ¿Puedes enviarle esta postal a mi mamá? Seguro. Oye, ¿qué sucede, sonbinche? Tengo algo en el ojo. Sigan amando a sus mamás. Convirtió a mi agarra ollas en una garra mocos. ¿Hola? Solo quería llamar para saludar. ¿Qué? No, no cambiaré de opinión y no regresaré a casa. ¿Qué le pasa a Sawyer? No se preocupen. Es algo de familia. Nunca te involucres en los asuntos familiares de los demás. ¿Hola? No, él no puede atender ahora mismo. ¿En serio? Gran idea, seguro. ¿Tiene un bolígrafo? Voy a ayudar a Sawyer con su asunto familiar. ¿Qué es eso? Yuku, jovencito. Vaya. No puedo creer que ya llegó. Sawyer estará tan sorprendido de que usted... ¿Es un zombi? Bueno, vaya si eres listo. Debe ser por ese grande y jugoso. ¡Cerebro! ¡Mamá zombi! ¿Dónde es el incendio, campistas? ¡Zombi! ¡Cerebro! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Mi bebé! ¿Pero cómo me encontraste? Solo trataba de ayudar. Por nada. Bueno, gracias por arruinar mi vida después de la vida, Mac Metiche. Preséntame a tu pequeño festín. Amigos. Mamá, estos son mis campistas. Que no son... Merienda. ¿Campistas? Esta es... ...mi mamá. ¡Hola! Un placer comerlos. Bueno, vamos a desempacar. No pensaste en el asunto de la mamá zombi muy bien, ¿verdad? ¿Cómo ibas a ver que la mamá de un zombi era una... ...mamá zombi? Lamento haberlo arruinado, Sawyer. Creí que extrañabas a tu mamá. La extrañaba. La extraño. Es solo que mamá siempre me trata como un niño pequeño. Además, ella enloquece por... ¡Mierda! No la había visto desde que dejé los cerebros para administrar el campamento Lake Button. Recuerden, mantengan sus armas cercas y sus ojos abiertos. Nunca saben cuándo ella puede tener hambre. Dulces sueños. ¡Súper! ¿Cómo vamos a sobrevivir la noche con una mamá zombi rondando por ahí con un grave caso de antojos? Le haremos saber que la cafetería está cerrada. Yo tomo la segunda guardia. Nadie se escapa. Ojo de águila, McGee. ¡Atrás, bestia no viviente! ¡Es decir, señora bestia no viviente! ¡Suéltalo! ¡Hora de desayunar! ¡Mamá, ¿dónde estás? ¡Ya voy, bebé! Bueno, ella parece agradable. Me agrada. Excepto por la parte de comer cerebros. Parece que alguien se estuvo metiendo en asuntos familiares, McGee. ¡Mamá, no puedes andar por ahí tratando de comerte a mis campistas! ¡Oh, no seas malo! ¡Prepare tus galletas favoritas! ¡Cerebritos de jengibre! ¿Cerebritos de jengibre? Bueno, supongo que una no hará daño. ¡Oh, te ves tan precioso! ¿Quién es el zombito de mamá? ¡Yo! ¡Estaré en la cocina afilando mis cuchillos! ¡Griten si me necesitan! ¡Arroro! ¡Genial! ¡Tengo el mismo traje de marinero! ¡Shh! ¡Solo quiero echar un vistazo! ¡Esto es perturbador en tantos niveles! ¿No quieres venir a casa con mamita? ¡Tal vez, mami! ¿No quieres volver a comer cerebros? Bueno, yo... Algunas veces... ¡No, mamita! ¡Soyer, no la escuches! ¡Pero es mi mamá! ¡Solo quiero que seas feliz! ¡Y comas cerebros! ¿Es eso tan malo? ¡Saca las manos del cerebro de nuestro amigo! ¿Eso es lo que le vas a ofrecer? ¡Fue todo lo que encontré! ¡Ah! ¡Suéltalo! ¡Esta pelea me está destrozando! ¡El malo Magui te molestó, cariño! ¡Está bien! ¡Mami te contará un cuento para morir! ¡Sí! ¡Un cuento! Había una vez un pequeño zombie que amaba a su mamá y se comió todos sus cerebros y creció grande y fuerte. ¡Cerebros! ¡Eso es, querido! Toma una linda siestecita. ¡Ah! Creo que es hora de irnos. ¡No! ¡Soyer nos necesita! ¡No! ¡Él necesita a su mamá! Entonces, mi dulce y pequeño niño no viviente regresa a casa por ser lo que debe ser... ¡Un zombie! ¡Una breve siesta! ¡Cerebros! 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 ¡Estoy tan orgullosa de mi zombito! ¡Ahora vayamos a buscar el cerebro! Pensé que nunca encontraría el camino a casa. ¡Armand! ¡Soyer y su mamá son totalmente zombies! ¡Es un mamá zombie hipocalipsis! ¿Es un qué? ¡Quieren comerse nuestros cerebros! ¡Al salón de reuniones! ¡Yo los contendré! ¡Cerebros! ¡Cerebros! ¡Rosebot! ¡Déjanos entrar! ¡Contraseña, por favor! ¡Cerebros! ¡Esa es! ¡Un momento, por favor! ¡Cerebros! ¡Cerebros! ¡Rosebot! ¡Ahora sería bueno! ¡Es un malicomio allá afuera! ¡Armand! ¿Cómo entraste? ¡La puerta detrás está abierta y qué bueno! ¡Si no estaría atrapado afuera con esos zombies! ¡No! ¡Cerebros! 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 ¡Cerebros, cerebros! ¡Campistas! ¡Súbanse algo alto! ¡Los zombies no pueden saltar! ¡Entendido! ¡Cerebro! ¡Cerebro, te tengo! ¡Buggie! ¡Atrapado! Ahora muéstrale a mamá lo mucho que la amas comiéndote el cerebro de Buggie. ¡Soyer, no! ¡Mi postal! ¡Soyer, escucha esto! Querida mamá, adoro el campamento Lake Bottom, especialmente a mi consejero, Soyer. ¡No, no lo escuches! Él nos mantiene más o menos seguros y hace que cada momento en Lake Bottom sea muy, muy divertido. Con amor, McGee, apostata, él no come cerebros. Es decir, nunca. ¿Tú? ¿Tú le escribiste a tu mamá? ¿Sobre mí? ¡Soyer! Termina tu cerebro, no habrá postre. ¡Cerebro! ¡No, más cerebros! ¿Escuchaste eso, mamá? ¡Siéntate ahí y escucha! ¿Qué me cuesta dormirme de noche soñando con extraer los cerebros de los campistas y comerlos como si fueran helados? ¡Seguro! ¡Pero no lo hago! Porque ser consejero de un campamento es mi sueño. ¡Y Lake Bottom es mi hogar ahora! ¡Y si no puedes con eso, mamá! ¡Solo vete! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Eres una mala influencia! ¡No, mamá! ¡Esta es mi decisión! ¡Estos cerebritos no son para comer! ¡Por favor, mamá! ¡Está bien, hijito! ¡Qué gran madre! Excepto porque come cerebros. ¡Ah! ¡Abrazo grupal! ¡Oh, no! ¡Como sea, estoy bien! ¡Oh, no! A este campamento nunca llega el sol Y los pies grandes son la sensación Y aunque la comida no está muy cool Así lo que más importa es la actitud ¡Campamento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lake Bottom! Querida mamá, siempre la paso genial en el campamento Lake Bottom Pero últimamente ha sido fuera de este mundo ¿Cuánto falta para que mantengan el récord de mantén el colmo feta arriba? ¡Sesenta arduos minutos más! No, ya no puedo sentir mis brazos Ellos necesitan energizarse con agua enriquecida con vitaminas El ingrediente secreto es secreto ¡Poder de foso! Todo listo para la fiesta de la victoria, ¿cierto, Rosebud? ¡Sí, sí! ¡Oh, no! ¡El pastel! ¡Ve por ella, Squirt! ¡Ustedes van a batir el récord! ¡Cielos! ¡Estas papitas de insectos están súper saladas! ¡Wow! ¿Están viendo eso? ¡Estoy algo ocupada! Bueno, debo ir a ver eso ¡Vuelve pronto! ¡Dulce y misericordia madre de Marte! ¡Me pregunto en qué andarán hoy esos boton perdedores! ¡Una nave espacial de verdad! ¡Lo que significa marcialos de verdad! ¡Lo que significa fama de verdad para Jordan Budsquart ¡Y cazador de alienígenas! ¡Que comience la transformación! ¡Fama interstellar! ¡Aquí voy! ¡Zapatos reactores! ¡Actívense! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Uno pensaría que una civilización avanzada tendría un tibre ¡Oh! ¡Hola! ¡Amigable vecino terrícola pasando por aquí! ¡Oh! ¡Esperen a que los chicos vean esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alienígena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Comida no! ¡Amigo! ¡Hola! ¡Soy Maggie! ¡Bienvenido al planeta Tierra! ¡Ah! ¿Cómo debo llamarte? ¿Qué tal Archibaldo? ¡Ah! ¿Saltos? Sí, tienes razón. Son horribles. ¿Bien? ¿Qué tal Zappert? ¡Bien! ¡Un placer conocerte, Zappert! ¡Asco! ¡Guión asombroso! ¡Encajarás perfecto aquí! ¡Ven! ¡Ah! 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 ¡El rastro de la gloria! ¡Son deliciosas! ¡Un insoportable y crucialmente importante minuto más! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Conozcan a Zappert! ¡Es totalmente genial y totalmente alienígena! ¡Del espacio exterior! ¡Wow! ¿Alienígena? ¡Oh! ¡Vaya! ¡No! ¡No! ¡Gérmenes apestos! ¡Sí! ¡Sí! ¡A tiempo! ¡Lo hicimos! ¡Somos los apestosos más apestosos de todos! ¡Germen! ¡Oh, sí! ¡Vamos, Quick! ¡Vamos, Quick! ¡Deme cariño! ¡Oh, sí! ¡Si me contagio de gérmenes galácticos por esto, no seré una campista feliz! ¡Que comience la celebración! ¡Víctor! ¿Es un alienígena? ¿En lo que sería si te dijera que sí? ¡Por supuesto que no! ¡Bienvenido! ¡Mi campamento es su campamento! ¡Ah! ¡Créeme! ¡No querrás la merezo! Dime, Zappert, ¿qué te trajo Lake Bottom? ¿La diversión? ¿El sol? ¿La cocina? ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás filmando un video musical especial? ¿Vienes a aprender Kung Fu? Quiere que le ayudemos a encontrar piezas para reparar su hipernave interestelar. ¡Eso iba a decir yo! ¡Genial! ¡Cacería de piezas de hipernave! ¿Cucharon? ¡Listo! ¡Chaleco salvabilidad! ¡Listo! ¡Licuadora! ¡Listo! ¡Bien! ¿Podemos irnos? ¡Ay! ¡Mucho! ¿De dónde salió eso? ¡Ah! 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 ¡Vaya forma de darle uso galáctico a esos mocos, Squirt! ¡Y tengo una provisión de emergencia, Zappert! ¡Ah! ¡Los alienígenas son crujientes! ¡Son esas papitas de insectos que no para de comer! ¡La sal lo está deshidratando! ¡No más papitas para ti, amigo! ¡Lo que necesita es agua energizante! ¡El ingrediente secreto es...! ¡Gracias por el marciano, Maclerdo! ¡Me haré famoso! ¡Y él tendrá todos los bocadillos del campamento sonrisas que pueda comer! ¡Tenemos que salvar a Zappert! ¡Antes de que se seque como una pasa! ¡Todo estará bien, Squirt! ¡Lo sé! ¡Es solo que... ¡No me gustan las pasas! ¡Lo traeremos de vuelta! ¡Tengo un plan! ¡Soyer, tú vienes conmigo! ¡El resto de ustedes a maquillarse! ¡Es hora del bigote! ¡Atención! ¡El campamento sonrisas queda cerrado hasta que me haga famoso después de mi conferencia de prensa sobre alienígenas! También me pidieron recordarles a todos que hoy es el día de Chile en la cafetería. ¡No sean tan tontilis y no se pierdan el Chile! Noticias de acción de CLB Haciendo guisantes a... Personas famosas desde 1992 ¡Gente con marcianos! Así que si tienes un marciano... ¡Exigimos pruebas! ¡Está bien! ¿Quieren pruebas? ¡Las tendrán! ¡Tarán! ¡Conozcan a mi marciano! ¿Y si brindamos por tu fama con jugo? ¡El marciano bebe primero! ¡Ah, ah! ¡Entrevista primero! ¡Luego pueden alimentar la evidencia! Dime algo, Maki. ¿Por qué llevas puesto el traje del equipo de noticias de acción? ¡Un toque dramático! ¡Muy bien, Sawyer! ¡La operación salvemos a Zapper! ¡Dempiramos que Botquad sea famoso en marcha! ¡Operación SSIBHF! ¡Entendido! Pongámonos mecánicos. Tienes que ser muy delicado con este tipo de tecnología avanzada. De algún modo pensé que esto sería un poquito más complicado. Ah, algo no está bien. ¡Lo tengo! ¡Sacudidor de mocos! ¿Mocos? ¿Hay algo que no puedan hacer? ¡Tenemos un levantamiento! Alcánzame el manual del usuario. Y ahí estaba yo, arrinconado por el fuego, pero... ¡Pero nada iba a impedirme embolsarme a mi marciano! ¿Y fue allí que notaste que te habían embaucado? ¿Embaucado? ¿Como una cita? No puedes resistirte al encanto de Bot Squad, ¿verdad? ¡Entrega al alienígena, Bots Borger! ¡Necesito eso! ¡Si no podrías reconocerlo! ¡Buen intento, Botomeros! ¡Pero nadie toca a mi marciano! ¡Pero no terminé su cabello! ¡Estaciones de batalla! Ese es un estilo que nunca apropé. ¡Es hora del bigote! Menos papitas, más naves. ¡Sácanos de aquí, Maki! ¡Voy! ¡Tan pronto como sepa aterrizar! ¡No tan rápido, Mc Bigote! ¡Come y coma, McNomoso! ¡Maki, no que lo logrará! ¡Sapper, necesitamos tu ayuda! ¡Está demasiado deshidratado! ¿Sabes lo que él necesita? ¡Poder del pozo! ¡No! ¡El ingrediente secreto es Shawa! ¡Abre grande y di a... ¡Oh, no! ¡Au! ¡Ya basta! ¡Hora del bigote! Realmente me estoy cansando de esto. ¡Aaah! 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 ¡Mi alienígena! ¡Mi fama! ¡Aaah! ¡Bienvenido a bordo! ¡Creo que ya controlo esta cosa voladora! ¡Próxima parada! ¡Lake Bottom! ¡Aaah! ¡No quiero ser un maqueque! ¿Mejor puedo ser un waffle? ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esa atrapada fue algo fuera de este mundo! ¡Oye! ¡Lo captaste! ¡Justo cuando debemos decirnos adiós! ¡Te extrañaremos, Aper! ¡A tu baba! ¡No tanto! Me gustaría tener algo para darte... ¡Ya me ocupé de eso, campista! ¡Llené la nave con todas las papitas de insectos! ¡Y agua que este pequeño saltarín puede engullir! ¡Aleón! ¡Tendré mi venganza! Querida mamá, ¿recuerdas que te pedí unos tambores? ¿Puede ser mejor un acordeón? ¡Aleón! ¡Asombroso! ¡Nada como peinar la playa después de una tormenta! ¡Cosas gratis! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo necesito! ¡Sí! ¡Miren mi lindo sombrero! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Ahora puedo merendar y cepillarme los dientes al mismo tiempo! ¡Me calza como guante! ¡No! ¡Oh! ¡Wow! ¡Chicos, miren esto! ¿Es pelusnástico? ¿Qué es eso? Bueno, no es un cepillo de dientes gigante, pero... ¡Ah! ¡Es como un conejo de chocolate, pero sin las orejas! ¡Ah! ¡Ay, sin el chocolate! ¡Mi rara tía Irene tenía uno de esos en su manto! ¡Es un ídolo Tiki! ¡Apuesto a que la tía Irene no tiene un cepillo de dientes gigante! ¡Mmm! ¡Sucio, ordinario y desentona con la decoración! ¡Haces que eso suene como algo malo! ¡Cuidado! ¡Dicen que los tambores Tiki invocan la segura perdición! ¡Ah! ¡Olvídense de eso, chicos! ¡Solo sacudan sus traseros con el ritmo! ¡Ah! ¡Oiga! ¡No soy malo! ¡Ey! ¡No estoy tocando! ¡Oh! ¡Los tambores de la perdición! Oye, ¿el ídolo de la tía Irene hace eso? ¡Por fin! El poderoso Tiki ha sido liberado de su prisión de ídolo. Un placer conocerte, Tiki. Soy Maggie. ¿El que te liberó? Tengo tres deseos, ¿correcto? Esos son los genios. Bocón. Igual, la gratitud Tiki brota por Flor del Loto. Pero su alma artística cae como durazno podrido. ¡Tengo que admitirlo! Él definitivamente tiene un toque único para el diseño de exteriores. Con la Madre Sol quemando arriba en el cielo, debemos celebrar la liberación de Tiki con un Tiki-tástico luau. ¡Tiki! 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 ¿Ah? ¡Oh! ¡Sí! La segura perdición nunca supo tan bien. Como la boa hambrienta devora ese banquete en la boca regordeta. Llen sus panzas, mis nuevos amigos. ¡Ah, ah! ¡Cuidado, campistas! ¡Esta comida no es la rica comida que preparo yo! ¡Sí! Now, Mike, que comience el baile. ¡No tengo control sobre mis músculos! ¡Sí, me encanta! ¡Luao! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hora del ukulele! ¡Que comience la fiesta! Por el chillido del murciélago. ¡Lloran mis oídos, Tiki! ¡Te ordeno que pares! ¿No eres fan del ukulele? Te entiendo. Muy bien. Olvidemos el ukulele. ¿Qué tal esto? ¡Oh, por favor! ¡Suficiente, luau! Ahora, pequeñines, es hora de que Tiki les otorgue el koa. ¿Otorgue koa? Oh, muy bien. El baño está atrás. Gira a la izquierda en el tercer árbol. Una koa es un valioso regalo de un guerrero para otro. ¡Oh! ¡Esa koa! No tenías que traernos nada. ¡Entrégalo! Ustedes pequeños tendrán el honor de ser presas Tiki en la gran casería Tiki. ¡Sí! ¡Podemos ser presas! Esperen. Eso no suena muy bien cuando yo lo digo. ¡Oh, gracias por la gran koa y eso! Pero, ¿podemos cambiarlo por otra cosa? ¡Sin sustituciones! Tiki ha anhelado la casería por mil salidas y mil caídas del padre Luna. Así que háganlo bien. ¡Si sobreviven! Que lo dudo, Tiki se inclinará como pambú ante sus espíritus guerreros superiores y liberará a sus jefes tribales. ¿Liberarlos de qué? ¡Que comience la casería! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Síganme! Por si no lo escuchaste, él dijo que lo siguiéramos. Tiki los escucha. ¡Acha! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ese escurridizo Tiki juega sucio! ¡Corran! ¡Cambures de la perdición y abdominales de la perdición! ¡Debes entrenar mucho! Tiki pensaba que ustedes pequeños tenían espíritu guerrero. ¿Quieres espíritu? ¿Qué tal esto? Eso está mejor. Ahora, Tiki, enfurece con la ira de mil volcanes. Bailen la danza del fuego de los pies muy caliente. ¡Caliente, caliente, caliente! ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Ah! ¡Tiki está empañado ahora! ¡Ah! Me pregunto con qué nos saldrá Tiki ahora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Una manzana al día mantiene el hechizo del Tiki Guerrero lejos! ¡Ah! ¡Cabeza reducida! ¿Se pueden comer cabezas reducidas? ¡No! ¡Pero ellas pueden comernos a nosotros! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Al Shantano! ¡Ahí estaremos a salvo! ¿Cuál es exactamente tu definición de a salvo? ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Eh! certainly, ¿conocen a Gary y el Gecko? ¡Somos amigos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gary sabrá de esto! ¡ sevor! ¡Espero que no les importe pequeñines! ¡Algunos amigos de Tiki pasaron a merendar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La gran cacería termina al fin. Que la selva cante la antigua canción Tiki de la victoria. ¡Oh, Capuare! Creo que es el final, chicos. Fue un placer conocerlos. ¡Aléjense! ¡Tengo un palo! Yo no celebraría todavía, Tiki. ¿Quién es un buen lagarto? ¿Quieren el palito? ¡Búsquelo! ¡Capuare! ¿Quién es la presa ahora? Técnicamente nosotros aún. ¡Oh, sí! Tiki tiene su aroma ahora. ¿Quiénes son guerreros? ¡Nosotros somos! ¡Sí! Una digna trampa, pequeñines. ¡Corran! ¡Digna de una dolorosa Tiki lanzada! ¡Acá! ¡Cúbranse la cabeza! ¡No dijiste nada sobre los tobillos! ¡Chicos! ¡Iki, iki, iki! Adiós, niño Bocón. Luchaste con irritante espíritu guerrero. ¡Maggie! La gran cacería, Maggie, comienza. Y quizás podamos incluir un jueguito de búscalo también. ¡Ja, ja, ja, ja! El fuego se atenúa y la cacería llega a su fin. Hora de una iluminación, Tiki. ¡Suéltalos, cabeza de leño! Sumerge los pies Tiki en lava y llama a los pies calientes. ¿El Bocón aún vive? ¿Tiki ha sido engañado? ¡Tiki no es comida! ¿Podemos fingir que eso funcionó? Oigan, no se preocupen por el viejo cerebro de plumas. Estará ocupado un rato. El tiempo vuela cuando estás a punto de ser Tikifado. Niño Bocón, has burlado a Tiki por última vez. ¡Nada de eso! Sí, correcto. ¿No? ¿No? ¡Sí! Yo, el Bocón, reto a Tiki a... ¡Un duelo de guerreros! ¡Intercambiemos acordes luau! ¿El gasto del Shantano te puso loco de la cabeza? Tiki acepta el reto. ¡Tiki, debes superar al Bocón! ¡No pares ahora, McGee! ¿Te sabes alguna de Billy Blue Jeans y los chicos mezclilla? ¡Come ukulele, Tiki! Suena como si los Billy Jeans están demasiado apretados. ¡Hagan que el Plinky Plink se detenga! ¡Ahora el gran final! ¡No! La cabeza de Tiki se abre como Coco Podrido. ¡Golpeado por otro Coco Podrido! ¡No! ¡Gracias, Campamento Lake Bottom! ¡Buenas noches! ¡No habrá repeticiones! ¡El mejor solo de ukelele del mundo! ¿Y qué hacemos con eso ahora? Lo que debimos hacer en primer lugar. ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Un ídolo Tiki! ¡Esto lucirá grandioso en mi manto! ¡Uh! ¡Grandioso tambor! ¿Y qué? ¡Esto lucirá grandioso en mi pez! ¡Vaya! ¡Adiós! ¡Esto lucirá grandioso en mi pez! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡No a todos! ¡Esto lucirá grandioso en mi pez! ¡Esto lucirá grandioso en mi pez! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lake Bottom! Querida mamá, estoy pasando un verano grandioso aquí en el campamento Lake Bottom. Los peces están picando. Nada mal, pero mira esto. ¡Ah! ¡Supera eso, Squirt! ¡Fússil! ¡Toma un descanso, Fangosa! ¡Ahora sientan la fuerza de mi bola de cañón atómica! ¡Sientan la fuerza de mi correola, Sonic! ¿Qué? ¡Entrando! ¡Como en arena, botomeros! ¡Bot Squad! ¡Tengo arena en mi trasero! ¡Bot Squad! Más bien, Bot Salpícat. ¡Tienes suerte de que las motos de agua vengan en paquetes de 5, Maguié. ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, Manzal del Agua! ¿Quién se creen ustedes, mi mamá? ¡Ah! ¡Bien, devuélvela cuando hayas terminado! ¡Gracias por la mano, Sawyer! Pesqué un Bot Squad, pero es bastante pequeño. ¡Hacémoslo de vuelta! ¡Cielos! ¡Ese es un gran pez! ¡Viejo, bien todo! ¡El lago está oficialmente cerrado! ¡Nadie tiene permitido entrar al agua! ¡Ustedes no, chicos! ¡Toyer! ¿No puedes dejar que un pez come chicos gigante arruine nuestra diversión? ¡Dientudo es más que un pez! ¡Es la cosa más grande, aterradora y dentuda del lago! ¡Y casi fue mío! ¡Ah! ¡Tu olor es peor que tus golpes, dientecito! ¡No es así como lo recuerdo! ¡Mírenme! ¡Mírenme! ¡Ah! 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 ¡Cielos! ¡El diente finalmente salió! Mala jugada, cerebro de trasero. ¡Los peces tamaño elefante jamás olvidan! ¡Como sea! ¡Yo gano porque tengo esto! ¡Ah! ¡Au! ¡Au! ¡Oye! ¡No puedes quedarte con eso! ¿Y por qué no? Él no lo necesita. No tiene una sonrisa hermosa como la mía. Gracias por el recuerdito. Cara de pescado. Los veré después, perdedores. Lo siento, campistas. La playa está cerrada. No es seguro con viejo dientudo acechando por ahí. ¿En serio? ¿No podemos nadar? Parece que terminó el verano. Oh, volveremos a nadar. Estoy pensando en uno de mis planes a prueba de fallas. Siempre funcionales. Bueno, en la parte de fallas no te equivocas. Gran plan, McGee. Viejo dientudo puede saltar esta plataforma solo con pestañear. En mi guardia no, campistas. Estoy en el caso. Listo para la acción. Nada se me pasará. Y... Está dormido. Parece que estamos por nuestra cuenta. Podemos manejarlo. Ahora busquemos a dientudo para poder reabrir el lago. Hazlo tuyo, Squirt. Oh, ¿seguro, McGee? Gracias, Glenn. Por allá, McGee. Hipervelocidad activada. Sujétense todos. Vaya, esto es emocionante. ¡Este parece el lugar perfecto para atrapar a un pez monstruoso! ¡Oh, no! ¡Estos gusanos son mis amigos! ¡Mejor es el almuerzo de Rosebud! ¡Rayos! ¡Ese es un hedor impresionante! ¡Buena idea, Squirt! La comida de Rosebud nunca es una buena idea. ¡Me impresionas! ¡Vaya! A algo le gusta la cocina de ella. ¡A dientudo no, pero pudimos tener una venta de garaje salvaje. ¡Oye, retrocede, Botquad! ¡Tratamos de capturar a viejo dientudo! ¡No! ¡Retrocedan ustedes! ¡Quiero ese palito de pescado disecado y exhibido sobre mi chimenea! ¡Adiósito! ¡Lo mismo te digo! ¡Ese pez me mordió al trasero, así que le devolveré el favor! ¿Vas a morderlo en el trasero? ¿Qué? ¡No! Escucha, Botquad, ya fuiste mordido. Es decir, vencido una vez. ¿Por qué no regresas al campamento sonrisa si nos dejas a dientudo a nosotros? Ah, McGee, creo que estamos a punto de convertirnos en el relleno cremoso de un sándwich de Botquad y pescado. Pensándolo bien, es todo tuyo, Botquad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Prueba esto, dientudo! ¡Oye, deja eso! ¡Lo estás asustando! ¡No te asustes, dientudo! ¿Qué tal un relajante masaje de panza de pececito? Si ese monstruo atrapa a Squirt, él le frotará la panza desde adentro. ¡Squirt, este no es momento para hacer nuevos amigos! ¡Aigamos de aquí! Realmente debí pensarlo mejor. ¡Ah! 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 ¡Los traigo, Campita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Escúpenlos! ¡Escúpenlos! ¡Deja de hacerle cosquillas! ¡Estás arruinando mi puntería! ¡Te tengo! ¡Puedes nadar, pero no esconderte! ¡Los peces no usan enjuague bucal! ¡Oigan! ¿Están bien, chicos? Sí, no hay problema. Solo cubiertos de baba dentro de un pez gigante. Ya sabes, lo normal... ¡Estoy abrazando una campanilla! ¡Campistas! Creo que localicé el problema de dientudo. Debe ser de aquí que salió el diente. ¡Oh, cielos, pececito! ¿Quieren dejar de hacer tonterías? ¡Ese diente que Boscoa tiene colgado en el cuello debe regresar a donde pertenece! Lo siento, dientudo. ¿Escuchaste eso, Magui? ¡Lo escuché! Y vamos a recuperar ese diente, pero primero tenemos que hacerlo impensable. Tenemos que ayudar a Boscoa a aterrizar en dientudo. Ven, pescadito. Ya te tengo. Será mejor que esto funcione, Magui. Mis planes siempre funcionan. No, no funcionan. ¡Ah! 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 ¡Mija! ¡Arre, pececito! ¡Ya casi llegamos! ¡Busquemos ese diente! ¡Oye! ¡Se supone que yo te persiga a ti! ¡Ahora! ¡Yahú! ¡Arre, mi pececito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien, Squirt! ¡Ahora! ¡Cuchicuachicú! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ansuelo, caña y diente! ¡Realmente debí pensar esto mejor! ¡Ya! ¡Hora de jugar al dentista, Doctor Squirt! Esto me va a doler más a mí que a ti. Bueno, no realmente. Desearía haber tenido la boca cerrada. Te dije que mis planes siempre funcionan. Tienes suerte de que los yetas vengan en paquetes de aceite, Maggie. Puedo anotarte para una reparación y limpieza, digamos, el viernes a las diez. ¡Mi hermosa sonrisa! ¡Pagarás por esto, Maggie! ¡Vendré, mi venganza! ¡La máxima bola de cañón! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, yeah! ¡Genial! Pero no puedes superar esto. ¡Sí! ¡Tarán! Querida mamá, lamento no haberte escrito esta semana. He estado muy ocupado en el campamento. ¡Sí! ¡Esto sí que valió la pena! ¿Qué valió la pena? ¡Esto! ¿No es impresionante? ¡Escalamos cinco horas para mirar el campamento Lake Bottom! ¡La máxima vista del campamento Lake Bottom! ¡Y ahora la merienda! ¿Qué hay en el menú, Squirt? Los sándwiches de gusarrón y queso de Rosebud. ¿También quieres un poco, mosquita? ¡Vamos, Grinch! ¡Tómeme una foto para mi mamá! ¡Digan moscas! ¡Moscas! ¡No se olviden de mí, botomero! ¡No se olviden de mí! ¡Bot Squad! ¿Por qué tardaste tanto, McGee? ¡Oh, claro! No tienen mochilas con cohetes en el campamento, fracasa Botom. Oye, Bot Squad, ¿quieres un bocadillo? ¡Pues cómete esto! ¡Sálgate de mi cara, Botgan! Parece que no tiene mucha hambre. ¡Gracias y gracias! ¡Gracias y gracias! ¡Asco, asco, asco! ¡Lo único que odio más que las telarañas son las arañas mismas! ¿En serio? ¡Solidito! ¡Vaya! ¡El asco se hizo más asqueroso! Lamento lo de tu amiguita mosca, Squirt. ¡Esa araña sorbió las entrañas de Zumbidito como si fuera un juguito! ¡Genial! ¡Voy a llamarte tejedora! ¡No! ¡Olvídalo, Squirt! ¡No compartiré nuestra cabaña con esa bola de pelos gigante! ¿Qué pasa, Maki? ¿Le temes a la arañita? ¡Esa araña no es pequeña! ¡Qué linda! ¡Te está besando! ¡Mi dedo preferido! ¡Detente! ¡Estás asustando a tejedora! ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡Regresa aquí, Magui! ¡Aún no terminé de molestarte! ¡Aaah! ¡Aaah! Eres tan coparde con las arañas. ¡Claro que no! La única araña buena es una araña aplastada. ¡Aaah! ¡Quítamela! ¿Lo ves? ¡Le agradas! Ah, no creo que sea una señal de afecto. ¡Vengan a buscarlo! Nada bueno. Si Rosebud descubre a tu araña, la cocinará. Lo único peor que tener a una araña de mascota es tener que comerte una. ¡Aaah! Lo siento, Squirt. Pero debemos llevar a tejedora a casa. Pero primero, busquemos el almuerzo. Antes de que... ...vomite el mío. Tú quédate aquí. Hoy les tengo algo muy especial. ¡Mosquitos fritas! ¡Oh! ¡Olvidé el ketchup! ¡Tejedora! ¿Qué están haciendo, chicos? Solo jugamos a esconder la pelota. ¡Oh! ¡Me encanta ese juego! ¡Juguemos! Está bien. ¡Oye! ¡Hiciste trampa! ¡Oye! ¡Hiciste trampa! ¿Qué, qué haces en los pantalones? ¡No, no! ¡Exactamente! Solo está hambriento. ¿Come una mosquita, Magee? ¡Rica! ¿Te gustan? ¿Te gustan? Pues el secreto es freírlas dos veces. ¡Araña en mi pierna! ¡Hiriste los sentimientos de tejedora, Magee! ¿Tejedora escupe ácido? De repente las telarañas no parecen tan malas. Bueno, estoy pensando en una renovación completa para la campaña de los campistas. ¿Qué tal secadores de pelo de todo el cuerpo? Tienes razón. Tal vez no. Tal vez podemos usar unos ataúdes como armarios. ¡Claro! ¡Déjaselo todo al pie grande! Más vale que tejedora no esté en mi cama. Creo que tenemos un problema de arañas. ¡Linda arañita! ¡No, no! ¡No quieres comerme! ¡Te sabré a calzones! ¡A calzones sucios! ¿Qué pasa? ¡Te falta uno de tus bebés! Bueno, ocho ojos, yo no me llevé a tu bebé. Pero apuesto que sé quién lo hizo. ¡Sígueme! Te tengo una sorpresa, Magee. Araña mala, no me hagas ir hasta allá. Es suficiente, cara de telaraña. ¡Nadie se mete con nuestros consejeros! ¡Es hora de que conozcas a Magee! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Basta de telarañas! ¡Magee! ¡Contrólate! ¡Armand y Sawyer nos necesitan! ¡Sí! ¡Vas a descharlas! ¡Bien grande y son bien peligro aquí! Tienes razón, Gretch. Yo me encargo. ¿Bromeas? ¿Esto funcionó? Oye, Sawyer, ¿qué te parece seda de araña para las cortinas? ¡Oh, me gusta! Y las moscas muertas combinarán con el resto de la habitación. ¿Oh, sí? ¿Ahora quién le teme a quién? ¿Qué? ¿Primero moscas y ahora arañas? ¡Ah! Creo que prepararé telarrónis para la cena. ¡Ah! 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 ¡Oh, no llores, tejedora! ¡El malvado Magirio! ¿Tus sentimientos? Mi pequeña aracnofobia acaba de convertirse en una gran aracnofobia. ¡Oh, hola araña! Tú debes ser la mamá de tejedora. ¡Un placer conmigo! ¡Ah! Creo que estoy en problemas. ¡Squirt! ¡Ya voy! ¡Ir! ¡Esta cosa es asquerosa! ¡Es suficiente! ¡Suelta a mis amigos! ¡Fenómeno de ocho patas! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te parece, mamá? ¿Magirio? ¡Ah! ¡No quiero ser un juguito! Escucha, yo no te agrado. Tú no me agradas. Pero a ambos nos agrada Squirt. Así que defendámoslo, ¿de acuerdo? Estoy bien. ¡Sí! ¡Araña McGee, al rescate! Y me dicen a mí, dramático. ¿Quién es la gran mamá ahora? Muy bien, McGee. ¡Oh, oh! ¡Magirio! Creo que mami tiene hambre. Tienes razón. Yo le tengo la merienda perfecta. ¡Ven a buscar tus ricas mosquitas fritas! ¡Basta! ¡Hacé cosquillas! ¡Buen trabajo, McGee! ¡Las atrapé, arañas! ¡Prepárense para ser aplastadas! ¡Miren eso! ¡Nadie se resiste a mis mosquitas fritas! ¡Adiós, mosca molesta! ¡Adiós, te jodora! ¡Tendré mi venganza! ¡Adiós, tejedora! ¿El tío Squirt te extrañará? El tío Maguino ya tuvo suficientes arañas por toda una vida. Esa sí es una buena foto para tu mamá Muy graciosa, Gretchen Muy graciosa A este campamento nunca llega el sol Y los pies grandes son la sensación Y aunque la comida no está muy cool Así lo que más importa es la actitud ¡Campamento! ¡Sí! ¡Legre poco! ¡Oh, sol, güerín! Querida mamá, esta semana estamos aprendiendo habilidades de supervivencia Usando solo las minimosas necesidades ¡Atención, campistas! ¡Hora de la máxima prueba de habilidades! ¡Lanzamiento apestoso! El ganador quedará como el superganante ganador de todos los tiempos ¡Tiempos! ¿No estás como sobrepublicitando tu juego inventado? Solo lanzaremos tapas a botes de basura Tal vez sí, pero estaremos en el libro de récords como los primeros lanzadores apestosos ¡Oh, tan cerca! El pobre Squirt sufre el hedor de la derrota Mis pies huelen bien ¡Ah! ¡Me robaron! ¡Hora de sacar la basura! Los perdedores de Bottom se babiarán cuando vean mi asombrosa herramienta nueva Prepárense para vengar al rey del lanzamiento apestoso ¡Ah! ¡Oigan, fracasados de Bottom! Prepárense para la envidia ¡Ah! Repetición La cabeza de Botsquat arruinó mi lanzamiento No lo sé A mí me parece que le diste a la basura Lo siento, Botsquat Pero si te hace sentir mejor, acabas de ser golpeado por la historia ¿Ah, sí? Pues ahora la tapa de tu bote de basura es historia, tonto Oye, devuélveme eso Oh, estarán en eso todo el día Tú lanzas ¡Sí! ¿Cómo es que funciona este juego? ¿Qué importa? Fue divertido lanzar la tapa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No la quieres? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ve a buscarla, Mac Perdedor! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 Me quedaría a conversar, pero el lanzamiento apestoso llama! Ah... ¿Hacia dónde? ¡Qué bueno que los Scouts están siempre listos! ¡Contempla! La herramienta IMA Se ve muy linda, pero ¿qué hace? ¡Gracioso! La indispensable y multiasombrosa herramienta Ahora con aplicación GPS ¡Adiós, Mac Perdedor! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! Afortunadamente para ti y tu herramienta Aprendí supervivencia de un experto Bueno, campistas No hagan esto Y tampoco esto Y definitivamente no hagan eso ¡Ah! Olvida el GPS Usaremos el Mac GPS ¡Ese! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Acéptalo, Mac Pelele! ¡Estás perdido! Sin comida Sin refugio Rodeado de animales salvajes ¡Comencampistas que encían carne humana! No te preocupes, estaremos en casa para almorzar A menos que seamos del almuerzo ¿Ya llegamos? No ¿Ya llegamos? No ¿Ya llegamos? No, no y no ¿Y ahora sí? Todavía no ¿Por qué no le preguntas a tu herramienta dónde estamos? ¡Lo hice! ¡Tonto GPS! ¡Au, au, au! ¡Auxilio! ¡Resiste, Bot Squad! Más te vale que esto cuente para mi insignia de salvavidas ¡Mami! ¡Mami, sálvame! ¡No! ¡Huye! ¡Estoy tratando de salvarte! ¡Oh, mami! ¡Basta! ¡Deja de pellizcar! ¡Au! ¡Esta fue la última vez que salvo tu pellejo, Maggie! ¡Au! ¿Qué pasa, pellizco mac pellizcoso? No estoy ni cerca de ti ¡Macao! ¡No devuelvasme los pellizcos, tonto! ¡Au! ¡Deja de pellizcar! ¡Tú, deja de pellizcar! ¡Tú, deja de pellizcar! ¡Tú, deja de pellizcar! ¡No lo hago! Espera, si no soy yo y no eres tú ¡Cangre! ¡Cangrejo! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Lo tengo! ¡Cuidado! ¡Grandioso! ¡Ahora tengo hambre! ¿Supa de cangrejo? ¡La merienda que te pellizca! ¡No, gracias! Pero pescado con papa sería rico ¡Ja! ¡Qué bueno que tenemos la caña de pescar de la herramienta IMA! ¿Cómo me veo? ¡Torpe como siempre! Ahora observa a un verdadero pescador ¡Sí! ¡Es uno grande! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué tengo? Ahora juega con él un poco ¡Aaah! 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 ¡Tengo hambre! ¡Tengo frío! ¡Tengo! ¡Aaah! ¡Me estás volviendo loco! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Una pataleta? ¿En serio? ¡Eso es de preescolar! ¡Bot bebé! ¡Vamos! ¡Espera un minuto! ¡La herramienta IMA tiene luz de emergencia! ¡Mira! ¡Mira! ¡Genial! Bueno, si alguna vez me pierdo en una tina, ya sé a quién llamar. ¡Ah! ¿Y ahora está nevando? ¡Genial! ¡Qué bueno que tengo a la vieja tapita! ¡Aaah! ¡Esta nieve sabe terrible! ¡Ja! Quizás porque no es nieve. ¡Ja! ¡Aaah! 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 ¡Tengo tanta hambre! ¡Aaah! ¡También yo! ¡Me gustaría mucho! ¡Ja! ¡Una hamburguesa de lujo, Godbuster! ¡Ja! 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 Un poco seca. ¡Ah! ¡Nachos! ¡Bien rellenos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ja! 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 ¡CREMA BATIDA! Espera un segundo. Eso es crema batida, ¿verdad? ¡Dame eso! ¡No! ¡Es mía! ¡Suelta eso, manos largas! ¡Doy tú en crema batida! ¡Eso te contendrá mi opuesto a un amigo! ¡Hood Squad! ¡Mira eso! ¡Vaya silvestres! ¡Comida de verdad! ¡Oye, ¿y yo qué? ¡No te las comas todas! ¡Quita tu peludo trasero de mi camino, McGee! ¡Espera! ¡Oh, hola! ¿Te gustarían unas... bueno, o quizás mejor todas mis vallas? ¡Oso! ¿Dientes? ¿Garras? ¡Muy, muy malo! ¡Muy, muy malo! ¡Sorwery! ¡No! ¡No te quedes ahí atado! ¡Haz algo! ¡Estoy en eso! ¡Gracias, cara peluda! ¡Ah! ¡Esto es tu culpa, McGee! ¡Aún no sé por qué, pero es tu culpa! ¡Vamos! Oye, McGee, ¿podrías ser un poco más cuidadoso con esas ramas? ¡Vamos! ¡No! ¡Espera! ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Una cascada ridículamente alta! ¿Qué esperaba? ¡Ah! ¡Atraso, Solwering! ¿Quién lleva una tapa de bote de basura en una pelea de garras? ¡Tapita, no me falles ahora! ¡Ah! 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 ¡Vamos, Bot Squad! ¡Muéstrale quién es el jefe! ¡Oh! ¡Él sabe quién es el jefe! ¡Repelente de Osolwer, inactívate! ¿Ah? ¡Todo está en manos del poderoso McGee! ¡Ah! ¡Se me acabaron las burbujas! ¡En el máximo megaencuentro de lanzamiento apestoso! ¡Chico versus Osolwering! ¡No quiero ser Susena! ¡Fuera! ¡Abajo! ¡Toma! ¡Vete de compras! ¡Todas las vallas que quieras! ¡Un lanzamiento perfecto! ¡Sí! ¿Viste eso? ¡Ah! Estaba ocupado peleando con Osolwering. ¿Ahora qué? ¡Es todo colina abajo desde aquí! ¡Yo no bajaré esta cascada de ninguna manera! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Pensándolo bien, siempre salto cascadas gigantes. ¡Sí! Es el final del camino para nosotros, McGee. Hicimos lo que pudimos. Lo dimos todo. Quiero que sepas que siempre dije que se iba a morir hambriento y herido en una playa. Lo mejor era que tú murieras a mi lado. ¡Ah! ¡Qué dulce! ¡Te quiero, viejo! ¡Te quiero, viejo! Amigos, hasta el final. Amigos, hasta el final. ¡Ah! ¡Oye, McGee! ¡Tú sigues! ¡Eso fue rápido! Pensamos que te habías ido para siempre. Entonces estábamos a... ¿Pero cómo pudo? Pero no lo entiendo. ¿En serio? Mantengamos lo del te quiero entre nosotros. Y el incidente de la nieve paloma también, ¿sí? Pecho. ¡Adiós, McTorpe! Nos vemos, bots chillidos. Y definitivamente no hagan esto. Querida mamá, me encantaría contarte sobre mi mejor viaje de esquí hasta ahora, pero lo clasificaron como secreto máximo. Bien, campistas. ¿Quién está listo para arte con fideos? Arte fideístico, arte fideístico, arte fideístico. Vaya, esto lleva el arte a un nivel totalmente nuevo. Vamos, McGee. No es tan malo. De hecho, es bastante bueno. Te tomo la palabra. Honorables proyectos de artes y manualidades, prepárense para batallar. Armand, las flores están sonando. ¿Qué flores? Aquí no hay flores. Te dije que no me llamaras aquí. No, 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 no voy a regresar. Número equivocado. Es decir, no hay número, porque ese no era un teléfono secreto. ¿Qué tal un juego? Juguemos, yo espío. Oh, lo que sea menos eso. Yo espío con mi pequeño ojo algo que es crujiente y parece macarrones. Ah, ¿macarrones? Sí. Oye, ¿cómo adivinaste tan rápido? Espera, ¿puedes leer mis pensamientos? ¿En qué estoy pensando ahora? En macarrones. Mi turno. Yo espío con mi pequeño ojo algo que es... Algo que es... ¿Una cabaña de esquí? ¿Es una cabaña de esquí? Espera, ¿puedo leer tus pensamientos? ¡Ah! Olvida que viste eso. Ah, ¿cuál parte? Todas las partes, todas. ¡Por favor! ¡Llévanos a esquiar, Armand! ¡Por favor! Absolutamente no. No sé absolutamente nada sobre esquiar. Ah, ¿y todas esas fotos tuyas esquiando? ¿Quién quiere tejer? Más tarde, vamos a esquiar. De acuerdo, de acuerdo. Los llevaré a esquiar. ¡Sí! Pero solo una vuelta. ¡Todo despejado! ¡Sí! Traeré los esquís. ¿Recuerden? Una vuelta y nos vamos de aquí. ¡Y no toquen nada! Ay, pensé que este lugar sería mucho más genial. Sin ofender, grandote. ¡Wow! ¡Esta sí es una cabaña de esquí! ¿Quién quiere esquiar cuando puedes quedarte aquí todo el día? ¿Por qué Armand no nos contó sobre este lugar antes? Piénsalo. Llamadas telefónicas secretas, cabaña cambiante de esquí secreta... Todo eso significa que... ¡Armand! ¡Es una espía! ¡Sí, claro! Agenda especial, triple cero, pie grande. Destrezas especiales, tango, grande, food. Rezado de pelaje, licencia para emocionar. ¡Vaya! ¡Armand es una espía! ¿Lo ves? Y apuesto a que hay muchas más cosas geniales de espías por aquí. Ah, supongo que no... ¡No, vamos, chicos! ¡Este lugar es asombroso! Bueno, cero, cero, pie grande, regresaste. Pero no por mucho. ¡Bien, campistas! Hagamos nuestra única y solitaria vuelta por la pista y... ¡Uy, Armand! ¡Ven a unirte a la fiesta! ¿Qué han hecho? ¡Qué parte del noto que nada no entendieron! Voz reconocida. Misión aceptada. Bienvenido otra vez, triple cero, pie grande. ¿Eres una espía? Espía retirado. Pero me hicieron volver para una última misión. ¡Elegante traje, Armand! ¿Qué? Solo es parte del uniforme. Ahora salgamos de aquí. Rápido, campistas. Entendido, cero, cero, pie grande. Por favor, no me llames así. ¡Eres una espía! Esta será una larga misión. ¿Tienes calzones a prueba de balas? Unos cuantos. ¡Pingüilos ninja! ¡Hola, pingüinos bailarines! ¿Eso es todo lo que tienes, Armand? ¡Dales de probar el viejo pie grande foo! ¡Ah! ¡Niños! Recuerden siempre estirarse antes de una batalla, ninja. ¡Ah! 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 ¡El agente Majé doble E de Cooper! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡A la cabaña! Amor. Es así. Esto haces un clic en el等一下 real de chocolate. Todo despejado. Debemos estar a salvo. Estás muy equivocado. ¡Abóminala, foo! Saludos, cero, cero, cero pie grande. Nos volvemos a ver. Si, nos volvemos a ver. Por última vez. De nuevo. Al fin. Hoy. Otra vez. El maletín. Tú y esos tontos sin pelaje me condujeron directo hasta él. Sí, estaba seguro antes de que todos decidieran jugar con eso. Solo una vuelta, Armand. Por favor, Armand. Llévanos a esquiar, Armand. Deja a los campistas fuera de esto, Lafour. Ellos no saben nada. Fesky, el maletín. ¿Quién es un lindo pingüino? ¿Abomina? ¿No me dejas más alternativa? ¿Qué bailar, Boogie? Este será tu último baile. Abrázame. ¿Qué hay en esta cosa? Algo demasiado peligroso para dejar que abómida se olleve. Afortunadamente, peligro es mi segundo nombre imaginario. ¡Oye! ¡Come pantalones sudados! ¡Lo tengo! ¡Cuidado, Armand! Lafour, tienes dos pies izquierdos. Bueno, solo necesito uno. ¡Para derrotarte! ¡Wow! ¡Yo me llevaré esto! ¡No, Pate! Lástima que un bailarín tan bueno sea un terrible espía, cero, 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 pie grande. Ahora, tú y tus patéticos amigos sufrirán mi disco apocalipsis. ¡Oh! 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 ¡Vamán! ¡Porque esto no hayanersado! Es hora de recuperar la diversión. ¡Gerónimo! ¿A esto llamas diversión? Ser un espía... Es asombroso. Oh, no. Ser un espía no es solo tener dispositivos geniales y trajes elegantes, capistas. Adiós, cero, cero, cero. Ahora sí estás en algo. Suban a mis esquís cohetes atómicos, chicos. ¡Pingüinos ninjas a las seis en punto! Coman derrame de petróleo, amigos alados. ¡Esto sabe horrible! ¡Nos arbolvemos después, pingüinos ninjas! ¡Qué bien! ¡Choca esos cinco squared! ¡Sí! ¡Adelante, chicos! ¡Maten traseros de espías! ¡Abomina! ¡No tienes para dónde correr! ¿Ahora me ves? ¿Ahora no me ves, querido? Tengo un ventilador aquí en alguna parte. ¡Odio los dispositivos de espía! ¡No me encargo de esta, Armand! Gracias, Maggie. No es problema. Ahora, derriba a Abomina la fura al estilo cero, cero, pie grande. ¡Si voy a caer, voy a caer cayendo! ¡Hora del buggy del esquí! ¡Entrega el maletín, la fur! ¡Sí! ¡Uh! ¡No puedo sacudirte cuando sacudes este trasero! ¡Fesky, atakesky! ¡Y pesky! ¡Cállala, luneski! Puedes deslizarte, pero no puedes esconderte, Abomina. ¡Encontré mi ritmo! Si voy a caer, te llevaré conmigo cero, 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 pie grande. ¡Lo siento, Mikey, pero es hora de acción cero, cero, cero! Bailemos. ¡Basta! 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 ¡Basta ya! ¡Armand! ¡No! 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 Bueno, supongo que Armand cumplió su última misión. Este cero, cero, cero aún tiene un poco de pie grande en él. ¡Sí! Abomina no tuvo tanta suerte. Bueno, Armand, tengo que saberlo. ¿Qué hay en ese maletín? ¿Vacío? Exactamente. Era solo una carnada para traer a Abomina y terminar su reinado de terror peludo. Misión completa. Este maletín se autodestruirá en un segundo. ¿Quién lo diría? ¡Felicitaciones a mi equipo de espías, Junior! ¡Exacto! ¡Somos geniales! ¡Sí, totalmente! ¡Y nunca olvidaremos nuestra primera misión de espías! De hecho, sí lo harán. Hola, Armand. ¿Qué estás mirando? Oh, nada, nada en absoluto. Disculpen, comí chili en el almuerzo. Ahora, ¿quién necesita más macarrones secos? El agente cero, 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 pie grande está oficialmente retirado. Por ahora. ¡Gracias! 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 A este campamento nunca llega el sol Y los pies grandes son la sensación Y aunque la comida no está muy cool Así lo que más importa es la actitud ¡Campamento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lake Bongo! ¡Sí! Querida mamá, finalmente tuve la oportunidad de quedarme despierto toda la noche y ver el amanecer. Fue tan... Y la mano de la anciana se estiró y lo palmió en el hombro. ¡Tap, tap, tap! Y cuando se dio vuelta, su planta preferida estaba muerta. Las cosas muertas dan asco. Sin ofender, Sawyer. No ofendes. Y es por eso que nunca deben despertar a un sonámbulo. ¿Eso es realmente cierto, Sawyer? Por mi corazón. ¿Ves? ¡Oh, miren la obra! Como conejitos, rápido, deben irse a la cama. Pero, Rosebud, queremos quedarnos despiertos toda la noche. ¿Verdad, chicos? ¿Alguien ha visto mi queso? ¿Ven? ¿Estás loco de la cabeza? Quedarse despierto toda la noche es muy peligroso. ¡Escúchame bien! Había un chico llamado Marty que no hacía más que parrandear todo el día. Día, noche, tarde, hora de fiesta, 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 fiesta. Y cuando no quedó nadie con quien parrandear, parrandeaba con su reflejo frente al espejo. ¡Oh, él suena genial! ¡Pero no puedes! Después de parrandear por nueve días seguidos sin dormir, Marty estaba tan cansado que cayó muerto y fue absorbido por su espejo. Ahora Marty está atrapado en el mundo de su espejo. ¡Para siempre! ¡No puede ser! ¡Es verdad! El mundo del espejo es un lugar oscuro y formidable. Como un cajón de calcetines repleto de queso mozo. Acabo de recordar dónde está mi queso. Y desde ese día, todos lo llaman Marty Sangriento. ¿Por qué lo llamaban así? Porque sonaba genial. Sí, suena fantástico. ¿Quieren comenzar a llamarme Maggie Sangriento? ¡No! Dicen que si llamas a Marty Sangriento tres veces en un espejo, él regresará al mundo real y te obligará a tomar su lugar. ¿Cuál de ustedes dirá Marty Sangriento tres veces frente al espejo? ¿No escuchaste la historia de Rosebud? Es solo un cuento que cuentan los adultos para que los niños no se queden despiertos toda la noche, como el que madruga y estudia mucho, bla, 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 bla. Solo hagámoslo. Supongo que sí suena bastante tonto. Vamos a probarlo a las tres. Uno. Dos. Tres. ¡Marty Sangriento! ¡Marty Sangriento! ¡Marty Sangriento! Solo un cuento que cuentan los adultos, ¿no? ¡Hey, hey, hey! Me llamo Marty Sangriento y me gusta parrandear. Dentífico, más bien terrorífico, ¿no lo creen? Este sujeto sí que sabe parrandear. Ahora, ¿a quién le agradezco por sacarme de esa cosa? Fuimos nosotros, viejo. Soy McGee y ellos son Gretchen y Squirt. ¿Qué hay? Esos nombres son de Aburrilandia, viejos. Desde ahora, sus apodos serán Fiesta Magoo, Grubi, Gretchen y tú serás Apo, que se parece mucho a Apodo Locatan. Tómense una carga de mí. ¿Qué? ¡Encanta a este sujeto! ¿El mundo del espejo realmente huele a calcetines viejos y queso mohoso? Seguro que sí, compinche. Y ahora que estoy fuera, nunca volveré a entrar. Ahora, subámosle a este brinca calcetas hasta once. Gira las ruedas sin tan hasta ponle estilo y muévelo. Quedarse en vela hasta después de la hora de dormir. Hacer actividad de este campamento toda la noche hasta que salga el sol. ¡Sí! ¡Ahí vamos! Miren a ese sapo moverse con pinches. ¿Disfrutaron su baño, gatitos? Bien, porque desde aquí es todo cuesta abajo. ¡He cojado de los ojos! Genial, Joe y su pandilla. ¿Alguna vez probaron pujar por una vaca? Las vacas duermen de pie. Si te les escabulles, puedes empujarlas. ¿Qué están haciendo, viejos? Yo ya pujé por ellas. Muy bien. ¿Quién está listo para parrandear de verdad? ¡Yo! Estoy hecha, papilla, para parrandear. Estoy tan oración no poder decir apropiadamente porque he cansado. Ustedes váyanse a dormir. Magu y yo mantendremos la fiesta encendida. Dulces sueños a los dos. No confío del todo en Marty. Sé a qué te refieres. ¿Squirt? ¡Pájame de aquí! ¡Ah! ¡Magu! 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 ¡Déjala volar, Magu! Siempre supe que los calzones gigantes de Arman serían útiles. ¡Magu! ¡Aléjate de él! ¡Corres mucho peligro! ¡Go, go, 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 go! ¿Qué te traes? ¿Tercera rueda? Tercera rueda. ¡Clásico! Lo que traigo es esto. ¿Así me veo? Es Squirt. ¡Oh, claro! Hola, amigo. ¿Qué estás haciendo ahí? Yo iba a preguntarle a Marty lo mismo. No me mires a mí, abejita. Yo solo mantengo el ritmo vivo hasta que el reloj marque las cinco. ¿Me captas? Bueno, cuando averiguemos qué está sucediendo, estarás en grandes problemas. ¿Me captas? ¡Arman! ¡Despierta! ¡No, cierto! Tiene terrores nocturnos. Parece que alguien no quiere estar en la cabaña. ¡Soyer! ¡Despierta! ¿Acaso te pasa algo? ¿Dónde está su cabeza? ¡Oh, se quedó dormido leyendo otra vez! ¿Ah, ah, ah? ¿No sabes que leer antes de dormir puede darte dolor de cabeza? ¡Dulce madre del sarampión! ¡Soyer! No lo escuchen. Él siempre anda por ahí con la cabeza en las nubes. ¡Rospa! ¡Auxilio! ¡Marty Sangriento está tratando de... ¡Rosebot! ¡Rosebot! ¿Tienes que ayudar? ¡Espera! ¿Recuerdas la historia de Sawyer? Nunca despiertes a un sonámbulo. Sigue mis pasos, Gretch. Lo único que debemos hacer es hablarle sin despertarla. ¡Cuidado! ¡Rosebot! ¿Cómo vencemos a Marty Sangriento? ¡Dos pies de mantequilla! ¡No! ¿Cómo derrotamos a Marty Sangriento? ¿Marty Sangriento? Quédense despiertos hasta que salga el sol. Envíen a Marty de regreso al mundo del espejo. Para siempre. Pero si se quedan dormidos, ustedes tomarán su lugar. Solo debemos quedarnos despiertos hasta la mañana. Eso es fácil, ¿no, Gretch? ¡Gretch! ¡No! ¡No! ¡Gretch! ¿Te encuentras bien? Si llevas bien, estaré atrapada en otra dimensión. Oye, Gretch. Si te cansas de gritar y te da hambre, tengo queso. Bueno, te lo haré saber. ¡Sácame de aquí! ¡Aquí! Oye, ¿dónde está Groovy Gretch? ¡Justo donde tú querías! Ella necesitaba reflejarse. ¿Me captas? ¿Te ves cansado, compañero? ¡Ni remotamente! ¡Déjame tranquilo! ¿Quieres jugar al escondite? Muy bien. Te daré una ventaja. Uno, dos, tres. Olvídense de quedarme despierto hasta el amanecer. Yo puedo sacarlos de ahí solo. ¡Gretch ensangrienta! ¡Gretch ensangrienta! ¡Gretch ensangrienta! ¡Espera! ¡Recuerda lo que Rosebud dijo! ¿Sólo cambiarás de lugar con Marty? ¿O serán amigos atrapados en el espejo? ¿Para siempre? Entonces depende de mí mantenerme despierto hasta que amanezca. ¡Y vigilar a ese amalvado sangriento! ¡Marty está aquí! ¡Oh, mira eso! Ese muchacho está más somnoliento que anguil en aceite de oliva. Y su hora de dormir pasó hace tiempo. ¡Oh, los relajantes sonidos del violín sí que son hermosos, ¿no? ¡No! ¡No caeré en esto! ¡Debo quedarme despierto! ¡Neche tibia! ¡Te ayuda a calmarte y relajarte! ¡Esto sí sirve! ¡Tan frío! Mira lo que hice en clase de arte. Ayuda a darte sueño. ¡Martín! ¡Martín! ¡Despera! ¡Despera! ¿Dijiste sueño, Marty? Una oveja, dos ovejas, tres, cuatro... ¿Te importaría ayudarme a contar mi rebaño? ¡Oh, no! ¡Maguil comienza a cabecear! ¡Si se queda dormido, estaremos perdidos! ¡Debemos mantenerlo despierto! ¡Maguil! ¡Despierta! ¡Kikiraki! ¿Qué? ¡Así se despiertan los rejeros! ¡Kikiraki! 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 Parece que tendré que hacer esto a la manera antigua. ¿Ah? ¡Oh! Por todos los cielos. Muy bien. No más, señor simpático. Bueno, Marty, tú ganas. Me dormiré. Querrás decir, perderás. Solo hay un problema. Yo no duermo con la luz en sed. ¡Espendida! ¡Oh, no! ¡Kumpinche! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Fiesta, Magu! ¡Más bien, gases, Magu! ¡Sí! ¡Tengo esa sensación de que me hundo! ¡Me catán! ¡Me hundo! ¡Lo hice, chicos! ¡Me quedé hasta el amanecer! Sabía que lo lograrías, Maki. Comí demasiado queso del cajón de calcetines. ¡Seis en punto! ¡A levantarse, campistas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Por qué mi cabeza se siente tan grande? ¿Por qué están tan grandes mis calzones? Espero que todos hayan dormido como bebés, porque hoy es mi cumpleaños y vamos a parrandear hasta caer. ¡Ah, bueno! ¡Conmigo bastará! ¡Ah! 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 Querida mamá, ¿recuerdas cuando dije que prefería morir a hacer jardinería? ¡Cambio de opinión! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Escuchen, campistas! ¡La regla más importante del fútbol es nunca usar las manos! ¡Lo que es bueno! ¡Porque yo perdí las mías! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Nunca había escuchado ese chiste! ¡El fútbol es muro pies y cabeza! ¡Ah! ¡Jeje! ¿Quién tiene la destreza para llegar a la grandeza? ¡Ah! ¡Gracias por los consejos! ¡Ayudaría también si tuviésemos una cancha! ¡Ya perdimos tres balones! ¡Bueno! ¡Tal vez el pasto esté un poco alto! ¡Lo cortaría yo mismo, pero no tengo una mano libre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Entienden? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay manos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No entendí! Público difícil, en fin. Hay que cortar el pasto. ¿Algún voluntario? ¡Se me anota! Tengo un torneo de piedra, papel o tijeras mañana y no quiero arriesgar mis manos haciendo trabajos manuales. Bueno, está bien. Ayudaré a cortar el césped. ¿Qué tan difícil puede ser? ¡No! ¡Solo un poquito más! ¡Ya casi lo tenemos! ¿Ya terminamos? ¡Ah! ¡Miren ese musgo! El fútbol ya no será un deporte para cuando terminemos. Tiene que haber una forma mejor. Tal vez hay algo en el cobertizo de herramientas. ¿Qué hay ahí? Probablemente algo mortal. O bien arriesgamos nuestras vidas ahí. O regresamos a podar. Posible muerte o jardinería. ¡Muy bien! ¡Pongamos manos a la obra! Veamos. Basura. Basura. Más basura. ¡Más basura! ¡Los brazos de Soyo! ¡Te pregunto qué hace esto! Oigan, miren esto. ¿El libro del paisajista maligno? Mejor nos damos prisa. Suena como lluvia. Es lo último que nuestro campo necesita. Veamos. Las manos de zombi hacen crecer las plantas. Fertilizantes encantados. Todo un capítulo sobre brócoli. Esto es. Mantenimiento de la apudadora maligna. No sé si usar un libro del paisajista maligno sea buena idea. ¿Qué puede hacerte pensar eso? Bueno, para empezar, los truenos suenan cada vez que decimos su nombre. ¿Qué? ¿El libro del paisajista maligno? ¿Ves? Díganme que no es grandioso. Además, es solo un viejo libro. ¿Qué tan maligno puede ser? ¡Fuerzas oscuras a cargo del cuidado del césped! ¡Las invocamos! Dos cielos. ¡Oxídennos! ¡Embasúrennos! ¡Repárennos! ¡Achíquennos! ¡Holgazanéennos! ¡Busquen a otros! Oh, esa es una enorme decepción. Parece simpático. ¡Lugar feliz! ¡Lugar feliz! ¡Lugar feliz! ¡Lugar feliz! Estoy en el cielo del fútbol. ¿Alguien quiere jugar? ¡Sí! ¡Piernas relámpago, Maggie! ¡Corre hacia la meta! ¡Patea! Oye, muy bien. ¿Quieres ser reportero? ¡Sálvame el césped! ¡Pero es una cancha de fútbol! ¡Sálvame el césped! Bueno, esa fue una temporada corta. ¿Quién habría pensado que usar un libro de hechizos malignos saldría tan mal? Claro. Bueno, queda bastante campo. Así que... ¿Quién se anota al voleibol? ¿Qué tal ping-pong? ¿Es un juego bajo techo? ¡Eso sí me gusta! ¡Es un hermoso día! Esperen. Esto es demasiado hermoso. ¡Sálvame el césped! ¡No! ¿Cuál es la historia, mañana de Gloria? Quizás tenemos un problema. ¿Te parece? Parece que arregló todo el lugar. Hasta las algas marinas están relucientes. Él no puede alejar a todos del suelo del campamento. ¿O sí? ¡Sálvame el césped! ¡Sálvame el césped! Tomaré eso como un sí. ¿Se lo decimos a los consejeros? Demasiado tarde. ¡Auxilio! ¡Me hicieron a bono! ¡Sálvame el césped! Si alguien me necesita, estaré corriendo y escondiéndome. ¡Maguely! ¿Te gusta mi nuevo peinado? ¡Porque a mí no! ¿En qué te metiste esta vez? Tengo una explicación muy buena para esto. De verdad queríamos jugar fútbol, bla, bla, bla. Ahora el campo está embrujado por un jardinero demente. Bueno, eso sucede. Adiós, gran vida al intemperie. ¡Esperen! ¡El libro del paisajista malíquido! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Lo entendemos! La sección de cortadoras de césped tenía un hechizo de desinstalación de espíritus. Solo tenemos que traspasar todo el campo hasta el cobertizo, evitando al jardinero demente que trata de destruirnos. ¿Y tienes otro plan? No, solo ese. ¿Por qué sabía que esa sería la respuesta? No estoy seguro de esto. Relájense. Él no puede perseguirnos a todos a la vez. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¿Cómo hace eso? Es como si estuviera en todas partes al mismo tiempo. Nunca llegaremos al cobertizo. Claro que llegaremos. Solo necesitamos llegar sin tocar el suelo. Solo tenemos que usar las cuerdas de ropa. Y deslizarnos hasta allá. Créanme, no hay absolutamente nada que pueda salir mal con este plan. ¿Ya llegamos? ¡Sálgan del césped! ¡Corran, campistas! Bueno, eso no funcionó. ¡Hora del plan B! ¿O es el C? ¿En qué plan estamos? ¡Uno, dos, tres! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! 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 Bien, el plan D fue un fiasco. ¿Ahora qué hacemos? ¿Plan D es de la E a la Z? ¡Acéptalo! La única persona que puede pisar el césped es el jardinero. ¡Eso es! ¡Haremos que él nos lleve! ¡Ah! ¡Confíen en mí! ¡Es un gran plan! ¡Exacto por el estiércol! ¡Ah! ¿Ese era tu plan? ¿Meternos en sacos llenos de estiércol de oveja? No. Solían estar llenos de estiércol de oveja. Hay una diferencia. Y no son sacos de estiércol de oveja. Son sacos de fertilizantes. ¡Uh! ¡Elegante! Pero fertilizante, solo otra forma de decir estiércol de oveja. ¡Menos charla, más saco de estiércol! Que parezca estiércol o popo. Bueno, eso encabeza la lista de las peores cosas del mundo. No estuvo tan mal. Había algunos escarabajos acercoleros en el mío. No olviden eso. Aquí está el verso de Desinstalar. Ah... Solo tenemos que hacer que el lúgubre separen el símbolo mágico de nuevo. ¿Cómo hacemos eso sin ser rebanados y picados? Chicos, confíen en mí. La clave de un buen plan es no estancarse en los detalles. ¿No tienes idea de cómo vamos a hacerlo, cierto? No, no la tengo. ¡Fantástico! Oigan, yo los traje hasta aquí. De seguro se me ocurrirá algo. Por si no escuchaste mi comentario sarcástico la primera vez, ¡fantástico! ¿Eso fue sarcasmo? Vaya, eres buena. De acuerdo, yo marco el símbolo en el suelo. Con esta hoz. Él viene a gritar, salgan del césped. Cuando yo haya terminado de hacer ese símbolo. Con esta hoz. Gretchen, canta el verso del libro del paisajista maligno. Cielos. Pensé que uno se acostumbraba a eso. Él se marcha y nosotros jugamos fútbol. Con esta hoz. ¿Suena bien? Esto es absurdo. ¡Victoria! Maki, olvidaste la hoz. ¿Por casualidad tienes una hoz? ¡No! 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 ¡Salgan! ¡Del césped! ¡Ya entendimos! ¡Ah! 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 ¿Acaso estás loco? Solo si loco significa tener otro plan. ¡Prepárate con ese verso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Den listo ese verso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Grechel! ¡Ahora! ¡Gardineanos, herfehrendanos, aléjanos! ¡Ah! ¡Echizo equivocado! ¡Lo siento! ¡Entiérranos! ¡Guárdanos, ¡dispáranos! ¡No, no! ¡Sí! El plan Z fue un éxito. Les dije que podían confiar en mi... ...fútbol. ¡Musgo! A este campamento nunca llega el sol. Y los pies grandes son la sensación. Y aunque la comida no está muy cool. Aquí lo que más importa es la actitud. ¡Campamento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Leg Poco! Querida mamá, conocí a una chica genial en el campamento el otro día. Pero hay algo extraño en ella. ¡Todos a sus posiciones! ¡Es hora de correr! ¡A jugar! ¡Aquí va! ¡Maggie, lanza! Y bóngase la dinamita. Su juego afuera terminó. Hora de un juego adentro que llamo lavar los platos. ¿Los platos? ¡No es justo! ¡Ese es el peor juego de todos! Recuerden, este no es un juguete divertido. Así que, diviértanse. ¡Pero no con la manguera de lavar platos! Rosebud tiene razón. Este no es un juguete divertido. ¡Es un superfantástico juguete divertido! Ni siquiera lo piensas, Maki. ¿Pensar en qué? ¿Esto? ¿O esto? ¿O quizás un poquito de esto? ¡Atacando! ¡Mírenme! ¡Soy Santa Cruz! Puedes correr, pero no puedes esconderte. ¿Quién se esconde? ¡Mi turno! ¡No! ¡Oye! Prepárate para el ciclo de enjuagado. Squirt gana. ¿Es idea mía o ese baúl está actuando un poco extraño? ¿Lo abrimos? ¿Qué dijiste, Gretchen? ¿Qué hay dentro? Solo parece una basura vieja. Agua. Necesito agua. ¡Es una sirena! ¿Qué está haciendo una sirena en un baúl? ¿Qué importa? ¡Es una sirena! ¡Basta! Es decir, una ligera rociada está bien. Mi nombre es Esmeralda, la muy simpática sirena. ¿Por qué estás en un baúl? Bueno, Rosebud y yo somos viejas amigas. Y estoy aquí para sorprenderla. ¿Estabas hibernando? Seguro. ¿Por casualidad pueden llevarme a un lago? ¡Sí, podemos! ¡Oigan, chicos! ¡Miren esto! ¡Suelta eso de inmediato! Me disculpo. Eso es el obsequio que traje para Rosebud. Quiero asegurarme de que no se pierda. Podemos totalmente con seguridad llevarte a ver a Rosebud. ¡No! Necesito tiempo para preparar su sorpresa. Odearía arruinarla. Y nadie más puede verme o podrían contárselo. ¡Muy bien! Viaje secreto hasta el lago, entonces. Todo despejado. ¿Cómo es ser una sirena? Grandioso. ¿Existen los sirenos? No. ¿Puedo ser un sireno? No. Cuando lleguemos al lago, ¿quieres jugar basquetbol? ¡Seguro! ¿Cómo vas al baño? ¡Ugh! ¡Pregunta asquerosa! Lo siento. Las colas de sirena son muy, muy resbaladizas. Espera. Tengo una idea. ¿Alguien ha visto mis calzones? ¡Rápido! Antes de que nos vea. Agua. ¡Necesito agua, pequeños! Encantadores. ¡Espera aquí! ¡Regresaré enseguida! ¡Ah! ¡No está suficientemente larga! ¡Gracias, Billy! Hmm. Algo sucede con la presión del agua. ¿Has visto mis calzones? ¿Agua? ¡Tarán! ¡No hay que temer! ¡Aquí está Squirt! ¡Dámela, tonto! ¡Ah! ¡Bueno, bueno! ¡Suficiente con la manguera! Ah. Es decir, gracias por la rociada refrescante. Espera. Olvidé algo. ¡Dialgas! Bueno, eso es algo que no se ve todos los días. No sé. Fangosa normalmente toma el autobús. ¡Gracias por liberarme, tontos! Ja, 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 ja. Seguimos en contacto para jugar, ¿cierto? ¡Ah! Ella está en tu equipo. Ja, 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 ja. Pero pensé que estabas aquí para sorprender a Rosebud. ¡Tontos! Pronto todo este campamento y todos en él serán míos, incluyendo a Rosebud. ¡Lástima que no puedas salir del agua, pies aleteros, piececito aletoso! ¡De acuerdo! No fue mi mejor respuesta, pero... ¡Ya me entendieron! ¡Pero no tengo que hacerlo! ¡Levántate, levántate, levántate! Una vez que el campamento esté inundado, no tendrán donde esconderse. Reconocería ese golpeteo de cola donde fuera. ¡Tenemos problemas de sirenas! ¿Pero cómo hizo para salir del baúl? ¡Oh! Lo imaginaba. ¡Esmeralda! ¡Yo detuve tu reinado de terror una vez y lo haré de nuevo! ¡No me detendrás esta vez! ¡Esta vez yo dominaré al mundo! ¡Vaya! ¿Qué es una va? ¡Oh! ¡Baúl! ¡Deprisa! ¡Silencio! ¡Ah! 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 Squirt! Tuve el casillero de Rosebot y trae cualquier equipo de buceo que encuentres. Nosotros iremos al baúl. ¿Qué sucede? ¿Dónde está Rosebot? ¡Ah! ¡Sirena malvada! ¡Rosebot es anguila! ¡Oh! ¡Inundación! ¡Dominar el mundo! Parece que tenemos problemas mayores que tus calzones extraviados. ¡Ah! Ustedes detengan el agua y salven el campamento. Nosotros combatiremos a la sirena y salvaremos a Rosebot. ¡Ya! ¿Cuánto de eso entendiste? No mucho. ¡Entonces hagámoslo! Libro de criaturas malvadas. Veamos. Hombre malvavisco. Payaso maníaco. Nah. Sirenas guión disgustadas. ¡Ajá! ¡Sirenas! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Espacio para respirar, por favor. ¡Gracias! Para derrotar a una sirena malvada, debes atraparla y secarla. ¿Cómo vamos a hacer eso si está inundado todo el campamento? Oigan, chicos. Miren lo que encontré. ¡Rosebot! ¡Vamos a salvarte! Debemos darnos prisa. Creo que está funcionando. Creo que tienes razón. ¡Ah! ¡Qué linda! Espera. ¿Maggie dijo que había una sirena? ¡Sirena malvada! Bueno, no te saldrás con la tuya. ¡Oh! ¡No seas tan gruñón! ¡Ah! Me pregunto. ¿Podría ser un poco menos... ...pinchoso? ¡Ah! ¡Qué lindos! Ahora, debo ocuparme de unos niños molestos. ¿En qué los convertiré? Aunque la encontremos, ¿cómo vamos a sacarla del agua? Solo tenemos que hallar una forma de ponerla en el aire. ¡Lo tengo! ¿Recuerdan los globos del Feliz ya de estar muerto por otro año de Sawyer? Sí. ¡Buena fiesta! Me gustó ese pastel. Traigamos la bombona de aire y el globo más grande que podamos encontrar. Tengo un plan que puede ser tan loco que puede funcionar. Parece que te tengo en un cajón sin salida. Bueno, supongo que eso lo veremos. ¡Ahora! ¡Ah! Odio reventar su globo, niños. Bueno, eso salió bien. No hay problema. Tengo un plan que es aún más loco que el anterior. Usaremos una cuerda para enlazarla por la cola y entonces cuando la tengamos amarrada... ...pensaremos en algo. ¿Suena bien para mí? ¡Salgan, salgan de donde estén! ¡Ahora! Han enlazado a su última sirena. ¡Sí! ¡Ah! ¡Tenemos que quitarle ese collar! ¡Búsquenme en el poste de la bandera! ¿Tú quieras? Voy a ver si Esmeralda desea unirse a nosotros para un juego de basquetbol. ¡Vamos, Squirt! ¡Déjalos en paz, pez apestoso! ¡No soy un pez! ¿Entonces solo eres apestosa? ¡Aquí arriba, aliento de pescado! ¡Atrápame si puedes! ¿O eres gallina de mar? ¡Gírala para ganar! ¡Libérenme ya! No. Convertiste a mis amigos en criaturas marinas. ¡Ajá! ¡Todo listo! Consideren a esta sirena oficialmente a prueba de agua. ¡Perfecto! Parece que alguien tiene que terminar de lavar los platos. ¡Oh! Pero primero es el basquetbol. ¡Oye, Sawyer! ¡Atrápala! ¡Buen tiro! ¡Miren lo que encontré! ¡Ah! Querida mamá. Hoy pude conocer a mi héroe. Lástima que él tratara de lanzarme a la estratosfera. ¡Sí! Capitán Block. Cita espacial 369. ¡Hemos cruzado territorio enemigo! ¡Permiso para remover orejas falsas! ¡Pican demasiado! ¡Squirt! ¡Estamos jugando grito espacial! ¡Tiene que ser auténtico! ¡Soy el Capitán Estornino Estruendoso! ¡Y tú eres...! ¡Teniente Chico Repollo! ¡Mitad planta! ¡Midad Humana! ¡Primero el...! ¡Ah! ¡Véngame, Capitán McGee! ¡Estornino! ¡Y yo soy la Princesa Zombie Piso Tombi! ¡Reg! ¡Reg! ¡Se supone que eres mida mutante de Grito Espacial temporada 4! ¡Prefiero ser la Princesa Zombie Piso Tombi! ¡Es una serie mucho mejor! ¡Lávate la boca con Proton 90! ¡Grito Espacial es el mejor programa del universo conocido! ¡¿Cómo que he perdido?! ¡Las excusas son para perdedores! ¡Es el apesto Sator del planeta Bot! ¡Coloquen láser, se empatea, Bot! ¡Ataque Espacial! ¡Fuzzquads, fuera! ¡No necesito jugar Grito Espacial, Mac Pretendiente! ¡Yo estaba en el programa! ¡Increíble! ¡Qué genial! ¡Saca el Dolor Espacial! ¿Cómo es esa frase más genial que... ¡Estampida Zombie! ¡Dolor Espacial! ¡Oh, pero hay más! ¡Tráiganlo! ¡El verdadero Espacio Veloz de la temporada 3, Episodio 13, Steve de Destrucción! Espacio Veloz de la temporada 4, Episodio 20, cuando la gatita espacial ronronea. Lo que sea, yo tengo uno y tú no. ¿Sabes qué más no tienes? Tu propia y privada convención de ciencia ficción. ¡Bienvenidos al Bot Squad Con! ¡Donde el verdadero y real Capitán Estornino aparecerá en carne y huesos espaciales! ¡Estornino estruendoso, el héroe de la rebelión de ruptura Galactic Guardián Supremo vendrá aquí! ¡Dulces paraísos! ¿Te diré qué, Mac Fanático? Si quieres ver a tu héroe, la línea comienza aquí. ¡Soy el primero! ¡Gracias, Bot Squad! ¡Por nada! ¡Pero igual te marcharás! Es mejor que Bot Squad no los vea. Tienen prohibido entrar. ¡Es extraño! No recuerdo posar para una foto con una gran X en mi cara. ¡Nada mal! Deberíamos autografiarlas. ¡Hermana! ¡Tienes que ayudarnos a entrar! ¡Oh, lo siento, hermanito! ¡Bos Squad me conseguirá un papel en ese tonto programa espacial! ¡Prácticamente es el mejor amigo del protagonista! ¡El Capitán como sea! ¡Espera! ¿Sabes, Sus? ¡Nada dice superestrella como un séquito espacial! ¡Olvídalo! ¿Qué es lo que se supone que son? ¡Buglies espaciales! ¡Lucy! ¿Qué es esto? ¡La audición de mi vida! ¡Tu tonto programa espacial está a punto de tener un nuevo y hermoso personaje! ¡Bubi! Sí, bueno, mantén tus patéticos marcianos lejos de mi estrella. ¡Buglies! Enfría tus motores, Capitán. Recuerda la misión. ¡El escenario de la cueva de regateadores de Van Gogh! ¡Grandulones de sargantían! ¡Botaje mortal de la película de TV! ¡Una saludable dieta balanceada de la perdición! ¡Y lo más asombroso de todo! ¡Es suficiente! ¡Quedas por tu cuenta! ¡La silla del Capitán Stornino estruendoso! ¡Capitán Stornino estruendoso! ¿Sabes que eso es madera, no? ¡Wow! ¡Lindo brazalete! El Brazapolo 19 no es una joya. El Capitán Stornino lo usa para entregar justicia al lunar. ¡Mira! ¡Botscuad está en todos los afiches! ¡Sabía que él fingía! ¡Oye, Botting P! Los ojos en el premio McGee. Aún quieres conocer a tu héroe, ¿no? Entonces trata de que no nos echen hasta que lo conozcas. ¡Es él! ¡Hasta tose heroicamente! ¿Dónde está la mesa de Tentempiés? La Princesa Zombie Pizotombi tiene frases mucho más geniales. ¿Eres el papá del Capitán Stornino? Soy el Capitán Stornino. No aceptes sustitutos, muchacho. ¡Ten! ¡Toma mi basura! ¡Mmm! ¡La basura famosa es deliciosa! ¿Capógrafo? ¿Es decir, un autopitán? ¿Eh? Solo para chicos con boleto premium, muchacho. ¡Es McTorpe! ¡Sabía que tu cara de insecto me parecía familiar! ¿Me recuerdas, Capitán? Yo era la tercera roca enana desde la izquierda de la temporada 3. Recordaré lo que quieras mientras me pagues, muchacho. Cualquier tonto sabe que las rocas enanas solo salen en el juego de video de Grito Espacial. ¡Vas a desear que esto sea un videojuego! ¡Ataque, chico repollo! ¡No puedo mirar! La princesa zombie Piso Tambi tiene mucho mejores escenas de pelea. Sucede en todas las convenciones. ¡Fuera del camino! Capitán, conozca a su nueva coestrella. ¡Yo! ¿Qué han hecho? ¡Él lo hizo! ¡Motaron mi carrera! ¿Todos los sistemas funcionando, Capitán? Capitán Estornino Estruendoso, llamando al Comando Grito Espacial. ¿Por qué le habla su billetera? Esto no puede ser bueno. O podría ser. Desperté en el puente para descubrir que mi tripulación desvaneció. ¡Achico repollo! ¡Oré a Plutón porque estuvieras aquí, orejas de hoja! ¡Y nosotros! ¡Hola! Alerta, Capitán. Esos apestosos Bugles y su malvado robot de espía capturaron la nave y... ¡A la Emperatriz Espacial! ¡No durante mi guardia espacial! ¡Su brazo polo, Capitán! ¡Entreguen a la Emperatriz Bugles! ¡Oh! ¡Tal vez! ¡Nosotros los Bugles jamás nos rendimos! ¡Maggie! ¡Él suena serio! ¡Solo es un juguete! ¡En realidad mi papi hizo que unos científicos me fabricaran uno de verdad! ¡Ahora a sacar el dolor espacial! ¡Aaah! 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 ¡Capitán! ¡Entra a tu robot sentinela! ¡Aaah! ¡Coman rayos espaciales, Bugles! ¡Aaah! 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 ¿Dónde está mi doble de riesgo? ¡Oye! ¡Ese era mi cabello de verdad! ¡Aaah! ¡Estamos atrapados! ¿Desde cuándo un oficial de la Flota Grito destruye alienígenas en vez de hacerse amigo de ellos? ¡El Bugli tiene un buen punto, Chico Repollo! ¡Esta situación se siente casi irreal! ¡Aaah! ¡Los sensores indican que estos son Buglis mutantes que quieren infestar el universo! ¡Exterminar! ¿Yo salgo en esta trama? ¡Aaah! ¡No confíes en él, Capitán! ¡Él viene del universo gemelo malvado! ¡Sus orejas ni siquiera son repollos! ¡Son lechugas! ¡Aaah! ¡Sólo hay una explicación posible! ¡Todo esto es falso! ¡Ah! ¡Estoy en Nauticom! ¡Planeta de las ilusiones! ¡Y todos ustedes son mutantes! ¡Aaah! ¡Oh, rayos! ¡Vaya dilema! ¡Para salvar al universo, debo destruir el planeta! ¡Dispararé el espacio veloz! ¡Sí! ¡Hazlo apuntando al campamento Lake Bottom! Bueno, al planeta Bugly. Fue muy agradable poder gritar contigo, Capitán McGee. Relájense, chicos. No hay forma de que el espacio veloz realmente funcione. De hecho, mi papi hizo que unos científicos me fabricaran uno de verdad. ¡Aquí vamos! ¡Aah! ¡Atrás, chico repollo gemelo malvado! ¡Ah! ¡No! Un minuto para la ignición. ¡Gran final para el Bot Squad Gun! ¡Convertiré al Lake Bottom en polvo cósmico! ¡Genial! ¡No en mi guardia espacial! ¡Tarachá! 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 ¡Lista para mi primer plazo! ¡Oye! ¡Este traje es alquilado! ¡Vestuario! ¡Tarachá! ¡Ah! ¡Espere, Capitán! ¡El verdadero Capitán Stornino jamás destruiría una especie! ¡Y ni siquiera soy un Bugly! ¿Lo ve? ¡Tienes razón! ¡Es un truco! ¡Está usando un dispositivo de camuflaje! ¡Los dispositivos de camuflaje son para las naves! ¡Sí! ¡Todo el mundo sabe que la holo envoltura es para disfraces! ¡Y para los sándwiches, asumo! ¡Recuerda! ¡Galacticuardian, primera orden, número uno! ¡Explorar y proteger todas las especies! ¡Incluso las repugnantes! ¡Tienes razón, Bugly! ¡Diez segundos para lanzamiento! ¡Vamos, Capitán! ¡Tenemos que salvar un planeta! ¡Tres, dos, tres! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Ah! 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 Muy asombroso. ¡Sigan sacando el dolor espacial! ¡Espera! ¿Qué hay de mi papel? ¡Vas a escuchar de mi agente! ¡Ah! Ya. La mejor Botswadcon de todas. La mejor Botswadcon de todas. La mejor Botswadcon de todas. ¿Se refieren a esta asquerosa fábrica de piojos? Por favor, esto le pertenece a otros lloroncitos de sonrisas. Y supongo que estás aquí enseñándole a pescar. Yo estaba a punto de lanzarlo. Te amaré por siempre. No lo sé, Botswad. Parece que no soportas partir sin él. Ve, no hay problema. Te amaré por siempre. ¿De verdad lanzaste a tu oso? Vaya, no pensé que harías eso. Vaya, no pensé que harías eso. Te amo. ¡Imposible! ¡El oso de Botswad! Parece que lo vomitaron, lo electrocutaron y lo remojaron en desperdicio tóxico. Osito Abrazos te ama. Hasta el final. Yo amo a Osito Abrazos. Hasta el final. Te amo. Yo también te amo, mi pequeño Osito Abrazos. Oh, vaya. Gracias, McGee. ¿Mejores amigos por siempre? Es correcto, amigo. Por siempre. Hasta el final. Y prometo que nadie se interpondrá entre nosotros nunca. ¿Por qué amas a tu mochila? ¿Qué? No es asunto tuyo. ¿Acaso un chico no puede tener algo de privacidad de vez en cuando? ¿Qué le pasa a Mac Gruñón? No lo sé. Pero no se terminó su sándwich. ¿Quieres? Ah, la naturaleza en todo su aterrador esplendor. Oh, el sorprendente Octosapo. Oh, es tan lindo. ¿Quieres un sándwich? Oh, el espectacular dragón chasquido. La naturaleza nos enseña que frente a la adversidad, debes usar la cabeza y sacarle el mejor provecho. ¡Malpa, Piscos! Mi osito a brazos quiere un dulce también. ¿Qué tal un poquito de miel? ¿Maggie? ¿Acaso enloqueciste? ¡No! ¡No! ¡Nunca toques un panal! ¡Ni lo uses como casco! ¿Tranquilas? Yo te salvaré. Grandioso. Iré a buscar las vendas. ¿Quién ama a su osito? Yo. Yo lo amo. Muy bien. Es suficiente. ¿Qué hay en esa mochila? ¡Oye! ¡Devuélveme eso! ¿Es el oso de Botsquat? ¡Oh! Parece que lo vomitaron, lo electrocutaron y lo sumergieron en un desperdicio tóxico. ¡Te amo! Abrazos es mi osito ahora y a mí me parece hermoso aunque huela a vómito. ¡Y osito yo! Amigos, hasta el final. Muy bien, Maggie. Tú y ese oso me asustan. ¿Qué te sucede? Él es mi oso y lo amo. ¡Parece que lo vomitaron, lo electrocutaron y lo sumergieron en desperdicio tóxico! ¡Genial! Osito Abrazos, te amo. Y yo te amo, Osito Abrazos. Daremos largos paseos y comeremos pan de banana en la cama. ¡Oye! ¡Devuélveme eso! ¿Cómo está mi osito peludito, felpudito? ¡Quítale las manos a mi Abrazos! Abrazos me ama. Él me lo dijo. ¡Sus ojos! ¡Los está hipnotizando! ¡Chicos! ¡Ese oso mugriento los está controlando! ¡No es mugriento! ¡Es todo mío! ¡No por mucho secuestra a osos! ¡Creo que los dos necesitan un descanso! ¡Abrazos! ¡Abrazos! ¿Dónde estás? ¡Abrazos! ¡Por favor, vuelve a casa! ¡El corbatín de abrazos! La próxima vez que pase un día en mi mini submarino, recordaré no comer frijoles. ¡Ya voy! ¡Abrazos! ¡Papi, ven camino! ¡Dilo de nuevo, Osito! ¡Dilo de nuevo! Mejores amigos. Hasta el final. Sí, solo es tú y yo, abrazos. ¡Ya no más! ¡Tienes una cita con una aplanadora de basura para peluda! ¡No lo creo! ¡Reunidos y se siente tan abrazable! ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡No! ¡No puedo creer que deba ganarle a un osito de peluche! ¡Maggie! ¡Estarás a salvo aquí! ¡Es un truco! ¡Un truco realmente apestoso! ¡Para nada! ¡Lo juro por mi corazón y con los dedos cruzados! ¡Oye, espera un minuto! ¡Tú no tienes dedos! ¡Despídete del oso! ¡Abrazos! ¡Rápido, Sawyer! ¡Las gafas oscuras! ¡Me veo mortalmente guapo! ¡Te amo! ¡Silencio, bola de pelos! ¡Toma, Sawyer! ¡Ocúpate del juguete masticable! ¡Oye, Maggie! ¿Qué tal un poco de avena de cabra de secado rápido de Rosebud? ¡Parte de un desayuno balanceado y antihipnótico! ¿Qué piensas que estás tratando de probar? ¡Quiero a mi oso a brazos! Repite después de mí. No amo a brazos. ¡No! Mi amor por abrazos es demasiado fuerte. ¡No, no! ¡Yo amo a brazos! ¡Yo sí amo a brazos! ¡Yo no amo a brazos! ¡Yo no amo a brazos! ¡Considérate desabrazado! Ahora deshacerse de este oso. Gracias, chicos. ¡Necesitaba esto! ¡Toma, Maggie! Estoy seguro de que los zombies son inmunes a los osos de peluches hipnóticos y a sus aterradores y malvados ojos. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Yo también te amo! ¡Osito, abrazo! ¡Soyer, no! ¡Abrazos es mío ahora y no dejaré que se lo lleven! ¡Es por eso que debo deshacerme de ustedes para siempre! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Soyer! ¡Más a abrazos! ¡Ella tiene razón! ¡Yo amo a brazos! ¡Otrax, garraza de estafador! ¡Él me ama a mí! ¡Abrazos te amo! ¡Oh! ¡Ay, por favor! ¡Sábelo! ¡Es feo! ¡Otrax, ladrones de peluches! ¡Tengo al oso! ¡Oh, oh! ¡Tengo al oso! ¡Te amamos a brazos! ¡El monte resoplido es nuestra única oportunidad! ¡Te amo! ¡Silencioso! ¡Te amamos a brazos! ¡Abrazos! ¿Dónde estás? ¡Te he buscado por todas partes! ¡Te amo! ¡Abrazos! ¡Te amo! ¡Resiste, abrazos! ¡Te rescataré! ¡Abrazos! ¡Abrazos! ¡Aléjate, Gretsch! ¡Aléjate mucho! ¡Sí! ¡Abrazos! ¡Espero que ames la lava! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo, abrazos! ¡Oso hermososito! ¡Gretsch, no! ¡Abrazos! ¡Botsy está aquí! ¡Te amo! ¡No, Botsquat! ¡Tu abrazos ahora es malvado! ¡Abrazos! ¡Devuélvanme mi oso! ¡Retrocede! ¡Abrazos es mío! ¿Mejores amigos por siempre? ¿Mejores amigos por siempre? ¡Hora de hacer el máximo sacrificio! ¡Ahora no puedo ver los malvados ojos de Abrazos! ¡Pero todos mis otros sentidos son más poderosos! Incluyendo el olfato. ¡Devuélveme a mi oso! ¡No! ¡No! ¡Te amo! ¡Te tengo! ¡Entrega a ese oso! ¡Es mío! ¡No hayas! ¡Squirt! ¡Reconocería su olor en cualquier parte! ¡Lo siento chicos, pero este oso va a caer! ¡Esperen! ¡Esas son! ¡Sí! ¡Baterías! ¡Nuevo plan! ¡No! ¡Sayonara! ¡Baterías! ¡Ja! ¡No! ¿Los perdimos el almuerzo? ¡Tengo peluche en mi lengua! ¡Es todo tuyo, Bot Squad! ¡Parece que lo vomitaron, lo electrocutaron y lo remojaron en desperdicio tóxico! ¡Afortunadamente tengo tres más de ellos en casa! Bueno, eso fue todo. ¡El último en llegar es un oso malvado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Esto es lodo! ¡Pinkie tuvo un accidente! ¿Verdad, muchacho? ¡Ajá! Podría haber uno grande. ¡Ah! ¡El dulce olor de la victoria! ¡Fuera de mi camino, botomeros! ¡Oh, grandioso, Bot Squad! ¡Lo asustaste! ¡Pinkie! ¡Súper! ¡Contemplen al bombardero playero, Bot Squad! ¡Contemplenlo y va a ver! ¡Marco de titanio de rango armamentista! ¡Doble propulsor turbo! ¡Ruedas autoinflables! ¡Siete portafasos! ¡Y un lanzador de misiles móvil! ¡Mi bombardero es el auto más rápido en el lago! ¡Oh! ¡Díganme que esto es lodo! ¡Eso no es nada comparado con mi, a... ¡súper genial M. Mueve! ¡Lodo Magui! ¡Sí, claro! ¡Tú no tienes auto! ¡Sí tenemos! ¡Y vencerá a tu bots carcacha cualquier día de la semana! ¡Ah, sí! ¡Eso lo veremos, bota mentirosa! ¡Le están pintando franjas de carrera súper geniales! ¡Sí! ¡Tan geniales que te quedas congelado de solo mirarlas! ¡Uy, yo no quiero verlas! Bien, pon tu auto donde está tu bocota. ¡El ganador se lleva todo! ¡Aceptado! Si ganamos, nos quedamos con tu nave. Si tú ganas, como si eso pudiera suceder, te quedas con la nuestra. Bien, te veré en la carrera, Macbobo. ¿Acaso dijeron carrera? ¡Tú haré las chaquetas! Yo traeré el micrófono que tiene la genial bola blandita arriba. ¡Y no olvides traer mi nuevo nueve lodo! ¡Tan genial que te congelarás! Ajá. Es mejor que trabajes en eso. Sí, ¿congelarse? Comisaría a tejer guantes. ¡Espíritus y zombies! ¡Fanáticos de las carreras de todas las edades! ¡Es hora de la carrera bola lodosa! Es un impresionante encuentro. El bombardero playero boscual... ...versus el mueve lodo maquí. ¡No quiero interrumpirlos! Esto no tiene nada que ver con el mueve lodo. Es solo un juego de rodar llantas. ¡Vaya! ¿A eso llamas nave? ¡Es un basurero con ruedas! Sí. Veremos lo que tengas que decir cuando gane la carrera. La máquina lodosa tiene una aerodinámica futurística. Escape cero contaminación. Y una carrocería de congelación. Vámonos. No correré por esa pila de basura. Sí. Es súper patético. ¿Oh, sí? ¿Quieren subir la apuesta? Seguro. Si ganas la carrera, te quedas con el bombardero. Pero si ganamos nosotros, nos quedamos con Lake Bottom. ¡Aceptamos! ¿Qué acaba de suceder? Creo que acabamos de apostar el campamento Lake Bottom. ¡Oh, esas son apuestas altas! ¡Se juega en el campamento! Yo apuesto que será adiós, adiós, Lake Bottom. ¡Contrólate, Armand! Estamos en televisión de mentirita. ¡Bien, campistas! ¡Enciendan sus motores! Lake Bottom será un asombroso estacionamiento. ¡Oh, el vertedero! ¡Perfecto! No necesita remodelaciones. Sí, pues primero tienen que ganar. ¡Esos marcas! ¿Listos? ¡Fueron! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Por amor a Lake Bottom, marranca! ¡El destino de Lake Bottom está en las manos del equipo Mueve Lodo! Estamos acabados, ¿cierto? Prácticamente. Será más fácil de lo que pensamos. Oye, realmente funciona. No por mucho. ¡Cuidado! ¡Pinkie! ¡Pinkie! ¡Nos vemos, patatí botón! ¡Sigue ese armadillo! ¡Tengan cuidado, chicos! ¡Y cuiden a Pinkie! ¡Nuestros botomeros están dándole un giro a la victoria! ¿Puedes apostarnos, oye, mientras no terminen girando sus ruedas en el pantano? Por favor, dime que estás preparando una tortilla. Iba a hacerte la misma pregunta. ¡Oh, Jesús! ¡Regresamos! ¿Será que regresaron al último lugar? ¡Oh, parece que se les averió una llanta! ¡Aún no has ganado, Bot Squad! Bueno, al menos la bolsa de aire funciona. Parece que el Mueve Lodo se hundió y también nuestro campamento. ¡No, no, 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 no! ¡Ew! ¡Hay suficiente gas en este pantano para hacer flotar un elefante! ¡Oye! ¡Rápido, exprime esa colmofeta! ¡Genial! ¡Ah! ¡Y apestoso! ¡Sí! ¡Dale a las demás llantas un poco de gas mientras yo enciendo este muñeco! ¡Entendido! ¡El bombardero playero será nuestro! ¡Y salvaremos el campamento Lake Bottom! ¡Sí! ¡Ah! ¡El Mueve Lodo volvió a la carrera! ¡El gas de pantano apesta! Lo siento, ese fui yo. Tengo un estómago nervioso. Disfruta tu último paseo en nuestro bombardero playero, Bot Placata. ¡Voy a conducirlo directo hasta mi estacionamiento Lake Bottom! ¡Maggie! ¡Cantera apestosa, adelante! Creo que rompí los frenos. ¡Oh, no! ¡Estamos cayendo! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Esto es algo que no olvidé! ¡Estoy impresionada! ¡Nada impresionada! Bueno, fanáticos, las cosas van rápido. Colina abajo para el equipo Lake Bottom. Eso puede ser... ¡Era el globo! ¡No es tan fácil deshacerse de mí, no sé! De hecho, sí es. Tu hermana tiene cerebro de burbuja. ¡Un peligroso cerebro de burbuja! ¡Buena esa, Sus! ¡Hora de separarlos a ustedes dos! ¡No! ¡No, no ha terminado, Bot Squad! Parece que Maggie y Gretchen arrebataron la derrota de las mandíbulas de la victoria. ¡Adiós, campamento Lake Bottom! ¡Papi! Disculpa. Deberías ver a un doctor por eso. Los narradores falsos tienen razón. Podemos perder el campamento. ¡Perfecto! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sube, Gretchen! ¡Súper! ¡Suscríbete! 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 ¿Te importa si me llevo a tu repilate mascotita? ¡No, Mickey! ¡Suscríbete! 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 La comida no está muy cool. Aquí lo que más importa es la actitud. ¡Campamento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lake Poco! Querida mamá, dicen que deberías aprender del pasado. Pero hoy aprendí mucho más del futuro. Estoy hablando de un tesoro, Gretch. ¿Diamantes? ¿Oro? Tal vez incluso diamantes dorados. Y pensar que se lo debemos todo a una varita. Esta no es solo una varita. Es una varita de mago y va a guiarnos directo a la fuente de agua. ¡Encontré algo! Es igual al que perdí recientemente. ¿Quién lo hubiera dicho? Tengo el botín, botón perdedores. ¡Activar modo de excavación! ¡Venga con vos, Squad, señor tesoro! ¡Ah! ¡Ay, no! Todo tuyo, bot mocoso. Oye, ¿esta varita realmente funciona? ¡Sí! ¡Quién lo encuentra, se lo queda! ¡Mas perdedores! Oye, mantén tus manos fuera de nuestro... ¡Control de misión! ¡Tenemos lanzamiento! ¡Ah! 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 ¡Tesoro! ¡Genial! Vaya, un reloj estropeado. Apenas puedo contener mi alegría. Quizás solo necesita cuerda. ¡Genial! Vaya, un reloj estropeado. Apenas puedo contener mi alegría. ¡Genial! ¡Wow! Chicos, este reloj no está estropeado. ¡Es una máquina del tiempo! ¡Sujétense y prepárense a que se le vuelen las medias! ¡Ah! ¡Qué repugnante! ¡No! ¡El viaje en el tiempo es giratorio! ¡Veo una bolsa para vomitar en mi futuro! ¡Wow! ¡Bienvenidos al campamento Lake Bottom del futuro! Necesita pintura. ¡Qué decepción! ¿Dónde están las canoas a chorro y las letrinas atómicas? Oigan, preguntémosle eso, señores. Disculpen, caballeros. ¿Pueden decirnos dónde estamos? ¡Forasteros! Están entrando ilegalmente a los campos de Baba Sonrisa. ¿Campos de Baba Sonrisa? ¿Qué le pasó al campamento Lake Bottom? ¡Campamento Lake Bottom! No había oído ese nombre en años. ¿Soyer? ¿Arvan? ¿Campistas? Pensamos que nunca volveríamos a verlos. Recuerdo el día en que ustedes desaparecieron. ¡Qué repugnante! ¡Pegajoso! ¡Moldeador! ¡Oh, sí! ¡Esta mugre de Lake Bottom me va a hacer asquerosamente rico! Oye, resbaloso. ¿Has visto a nuestros campistas? ¡No toquen mi geyser de Baba! ¡Es mío! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Nosotros queremos a nuestros campistas! ¡Este pájaro lo sabe! ¡Un ganso salvaje! ¡Persíganlo! Sabía que ese ganso me sería útil. ¡Tráiganme un taladro! ¡De inmediato! ¿Por qué tardaste tanto? ¡Soy el rey de la Baba! ¡Botsquad ganó millones con Baba para el cabello y compró el campamento. ¡Eso no nos deja quedar si trabajamos para él! Puede que sea baboso, pero aún es nuestro hogar. Por el lado bueno, puedo ver mi reflejo sobre mi pelaje. ¿Qué? ¿Quién es ese anciano? ¡Botsquad no se saldrá con la suya con esto! Ya lo hizo, gracias a este reloj. ¡Oh, bien! ¡Se acabó el descanso, holgazanes! ¿Y qué se ríen, monos de Baba? Oigan, ustedes se parecen a un grupo de campistas que yo conocía. Bueno, quien quiera que sean. ¡Eso es propiedad privada! ¡Así que adiós, tontos! ¡Adiós, perdedores! PodSquad va a pagar por esto cuando regresamos en el tiempo y... ¡Esta baba morada se mete en todo! ¡Sí! ¡Incluso tengo un poco en medio de mí! ¡No lo digas! Bien, plan B. Recuperemos nuestro campamento al estilo baboso. ¿Quién está conmigo? ¡Vamos, Leipoto! Esta línea de cloacas entra directo a la planta. Una vez que ustedes limpien el reloj, diríjanse a la fábrica. ¿Entendido? Entendido. Ahora ve a destronar al rey de la baba. ¡Descarga! ¡Oigan! ¡Mírennos! ¡Princesa Superestrella D! ¡La baba morada! ¡Oigan! ¡No contaminen los contenedores de baba! ¡Hora de moverlos! Deben estar relucientes para que la mugre del cabello permanezca 100% asquito. ¿Rosebot? ¡Campistas! ¡Al fin regresaron cuando los extrañamos! ¡Viva! ¿Creen que es gracioso mantenernos todo este tiempo esperando y preocupándonos y trabajando para el cabeza de papá? ¿Podemos solo saltar hasta la parte donde nos perdonas y salvamos el campamento? ¡Hecho! ¡Manos a la obra! ¡Está bien! ¿Salvar el campamento? ¡Ja! ¡Sabía que los reconocería, mac tontos! ¡Babazooka! ¡Corran, campistas! ¡Muy! ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Corran! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenemos que hacer algo pronto! ¡Es hora de batbear a esa bola de baba! ¡Ja ja ja! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Nunca te viste mejor, Babot Squad! ¡Se atraparé por eso, McTonto! ¡Tan pronto salga de aquí! ¡Maggie, tu reloj Máquina del Tiempo está limpio y listo para funcionar! ¡Gracias, chicos! ¡Perfecta coordinación! ¿Dijiste Máquina del Tiempo? Sí, de lujo, ¿no? Solo tienes que retroceder la aguja de la hora y... ¡Swerve! ¡Gracias, Boton Tonto! ¡Oh, no! ¡Voy a vomitar! Ya te acostumbrarás. Este lugar espectacular será nuestro campamento nuevo, papito peludo. ¡Correcto, hombre zombie! ¿Cómo deberíamos llamarlo? ¿Campamento fenomenal? ¿Campamento despreocupado? ¿Qué tal campamento estupendicioso, viejo? ¡Oh, no! ¡Regresamos demasiado en el tiempo! ¡Bien hecho, Botz Pelón! ¡Señor Pelón Tonto para ti! ¡Ahora entrégame ese reloj! ¡No! ¿Dónde estamos? ¡Una pregunta de infarto, viejito! ¡Justo lo estábamos pensando! ¡Esperen un momento! ¿Retrocedimos hasta antes de que el campamento Lake Bottom fuera construido? ¿Lake Bottom? ¡Oh! ¡El nombre perfecto, amiguita! ¡Debería poner la letrina por allá! ¡Es la mejor vista para hacer pipí! ¡Gracias por la buena onda, hombrecito! ¡No debemos irnos! ¡Fenomenal! ¡Paz! ¡Suéltalo! ¡Tú, suéltalo! ¡Tú, suéltalo! Espero que estemos acumulando puntos de viajero frecuente en el tiempo. ¡Suéltalo! ¡Tú, suéltalo! ¿Estamos de vuelta en el presente? Oh, más vale que sí. Se me acabaron las bolsas para vomitar. ¡Oye! ¿Alguien dejó caer una moneda? ¡Es mía, es mía! ¡La vi primero! ¡Gracias, Bots Bobo! Ahora, si impido que nuestros yo del pasado viajen en el tiempo en primer lugar, ¡puedo arreglarlo todo! ¿Eh? ¡No si te detengo primero! ¡Sujétense y prepárense a que se le vuelen las medias! ¡Llegamos muy tarde o muy temprano! ¡No! ¡El viaje en el tiempo me da dolor de cabeza! ¡Pero estamos justo a tiempo para detener al Bots Pelón original! ¡Repugnante! ¡Pegajoso! ¡Moldeador! ¡Mi hermoso cabello! ¿Qué? ¡Esta mugre de Lake Bottom es... ¡Oye! ¡Ah! ¡Gracias por la distracción, John! ¡Ahora puedo regresar en el tiempo y asegurarme de que mi imperio aún reúne dinero! ¿De qué está hablando la bola de billar? ¡Es una larga historia! ¡Adelante, señor Bots Bobo! ¡Lo reto! ¿Qué? Relájense. Estoy 100% seguro de que esto probablemente podría funcionar. 100% ya no es lo que solía ser. ¡Te veo en el futuro, Macbobo! ¡Buena caída, pelón! Y, de acuerdo a mi reloj, es hora de enviar a esta bola de baba morada de vuelta a donde pertenece. ¡Te vuelo luego, bots baboso! Suficiente con los chistes de baba. ¡Tendré mi venganza, tontos! Yo lo dudo. El futuro se ve libre de baba morada. Bienvenido al campamento Space Bottom, rey de la papa. ¡Ahora ponte a trabajar! ¡Quítatelo de encima! ¡Ah! 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 Querida mamá, el campamento Lake Bottom siempre es un viaje alocado, pero hoy fue un verdadero grito. Bien, esa película era muy aterradora. Sí, totalmente aterradora. Siniestra y espeluznante, con un toque de escalofriante. ¿Pero aterradora? No, no tanto. ¿En serio? ¿No estuviste ni un poco asustado? Ah, déjame pensar. No. Lo siento. Estuve mucho mejor en el ensayo. ¿Podemos intentarlo otra vez? Ay, creo que diste del clavo. Lo siento, Armand, pero necesito un pedido de espeluznante con acompañamiento de susto. ¡Aaah! ¡Zombie Kid Dog! ¡Por favor! ¡Eso fue un susto aterradoramente, zombie! El tema zombie está tan gastado estos días. Esto es el campamento Lake Bottom. Tiene que haber algo que me haga correr hasta la letrina gritando. Además de la comida de Rosewood. ¿Quieres un susto? Entonces deberías darte un paseíto por el camino del terror. Parece un paseo por el parque. Sí, pero cuando encuentran lo que hay al final, todos regresan corriendo y gritando. ¡Gritando! Vamos, chicos. Veámoslo. ¡Oh! Squirt, esto es vergonzoso. ¡Ya ríndete! Se fueron. ¡No! ¿Camino del terror? Más bien el sendero del aburrimiento. ¿Qué tal si el campamento Lake Bottom me ha asustado tanto que soy totalmente insensible? ¡Pues yo aún soy totalmente asustable! ¡Ah! ¡Le damos roca, sale de la nada! Eso, amigo mío. Fue el sonido de los pelos de mi brazo erizándose. Los pelos de tu brazo y mi piel de gallina. Misión cumplida. Volvamos al campamento. No podemos regresar ahora. ¿No quieres perder el pellejo del susto? Pero yo necesito mi pellejo. Protegue mis entrañas de la lluvia. Venga uno, vengan todos para el paseo de su vida. ¿Una atracción de feria espeluznante en el medio de la nada? Definitivamente alto en el asustómetro. No lo sé, Maggie. Esto incluso está empezando a asustarme. ¡Exactamente! ¡El último en llegar es un hombre gallina! ¡No seré yo! ¡Vamos, ustedes adelántense! ¡Yo esperaré por aquí! ¡Pasándolo bien mejor voy con ustedes! ¿Quién se atreve a subir el aullador embrujado? ¡Excelente! Muy pocas almas perdidas regresan jamás de este reino de la oscuridad. ¡Hagámoslo! Lo siento, chicos. No puedo hacerlo. De acuerdo a esta letrera, no soy lo bastante alto para subir a esta atracción. ¡Oh, qué mala suerte! Bueno, diviértanse. Buen intento, Squirtzito. ¡Viva! ¡Aplaza! Yo no confié en las atracciones de feria. Una vez rasgué mi camisa en una y tuve que usar algodón de azúcar el resto del día. ¡Fue el día más aterrador y delicioso de toda mi vida! No hay nada de qué asustarse, salvo el terror escalofriante. Pónganse cómodos y disfruten del viaje de su vida o su perdición. ¡Dando una vuelta en el tren del terror! ¡Mami! Bien, fingen que están asustados, chicos. ¡Estoy muy asustado para fingirlo! ¡Aburrido! ¡Es lo aburrido lo que me ha dado error! De hecho, tienes razón, Squirtz. Esto es patetitástico. ¿No es lo bastante aterrador para ustedes? ¡No! ¡No, así está bien! ¡No importa! ¡Entonces es momento para un recorte! ¡Supone interesante! ¡Esta atracción es innovadora! ¡Las hojas giratorias de Bedlam no son cosa de risa! ¡Estoy con él! ¡Ah! Probablemente es de goma. ¡Goma afilada! Mis dientes son afilados, mi corte es recto. Resuelvan el acertijo antes de que sea demasiado tarde. Ah, ¿una licuadora? ¿Una máquina para afilar tiburones? Ah, ¿una sierra? Eso fue cortarlo cerca. Ojalá dejaras de decirlo. Espejos, espejos en las paredes del salón embrujado no escaparán ustedes. ¡Genial! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Estoy muy bien! ¡Oh, sigue la corriente! ¡Oh, oh! ¡King Kong! ¡Hola, guapetón! ¡Oye, mi cabello ya no está asustado! ¡Oye! ¡No tienen nada que temer! ¡Excepto a ustedes mismos! ¡Oh! Aunque tenemos mucho en común, en este momento no estoy buscando ningún amigo nuevo. ¡Hora de enseñarles a estos dobles quién es el jefe! ¡Hora de enseñarles a estos dobles! ¡Aguá! ¡Ay, mía! No hay adónde correr, no hay adónde esconderse. Para escapar una respuesta a mi acertijo deben dar. ¡Adelante, fenómeno! ¡Mano! Mientras más me ven, menos me ven. ¿Qué soy? ¡No quiero ver nada de esto! ¡Eso es, Squirt! ¡Eres brillante! ¡Eres no oscuro! Solo fue suerte. ¿Deslutando el miraje? ¡Sujétense fuerte! Está a punto de ponerse aún más aterrador. Ya estás asustado. ¿Ves? ¡Mira tu cabello! ¿Mi cabello? ¡Mira su cabello! En el aullador embrujado, nada es lo que parece. Ah, el techo no debería estar ahí arriba. ¿Tú crees? En el salón al revés, abajo es arriba y arriba es abajo. ¡Oigan! De nuevo en las vías. ¡Ay, acogedor! ¡Mano acogedor! ¡Mano acogedor! ¿Qué tiene seis ojos, seis brazos, seis piernas, tres cabezas y una vida muy, muy corta? ¡Mapá! ¡Tres campistas que nunca debieron haber subido al aullador embrujado! ¡Ahora estoy oficialmente aterrado! Para salvarse a sí mismos deben responder este acertijo. Puedo ser o caliente o frío. Pero mejor amigo del fuego, no lo soy. ¿Refrigerador? ¿Hielo? ¿Helado? ¡Oh, agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Adelante a todo vapor! No estoy segura de qué es más aterrador. ¿Este viaje o tus chistes? ¡Agua! ¡Agua! ¡El cabello se está divirtiendo! ¡En el ámbito de embrujado, la diversión está prohibida! ¡Te los dije! ¡No hay que confiar en atracciones de feria! Si creen que son tan listos, respóndanme esto. Atrapolos de sol, moscas y pequeños campistas, tonto. ¡Basta de acertijos! ¡Eres una telaraña! ¡No entendemos! Es como si el perigonero supiera cada elección que vamos a hacer. ¡Yo no elegí eso! Es gracioso lo rápido que cesa la diversión cuando incluyes una araña. ¡Vamos, chicos! ¡Pediremos un aventón! Subiendo. Siguiente parada. ¡Fuera de aquí! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Vuelvan acá! ¡Los viajeros deben mantenerse en el camino! ¡Lo siento, cabeza de lata! ¡Ahora nosotros hacemos las reglas! ¿Dónde es arriba? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este tipo necesita aprender trucos nuevos! ¡Ese burrito en el desayuno no fue buena idea! ¡Pero salir de aquí lo es! ¡No se preocupen, chicos! ¡Volveremos a casa! ¡No hay escape del aullador embrujado! ¡Oh, sí! ¡Entonces haremos nuestra propia salida! ¡La gran pregunta es, ¿cómo? ¡Fácil! ¡Salten! ¡Tenía miedo de que dijeras eso! ¡Las barras de seguridad no funcionan! ¡Mejor sujétense fuerte! ¡No dañen la barra de seguridad! ¡Está ahí para mantenernos en el carrito! ¡Sí! ¡Para siempre! ¡Oye, retrocede! ¿Carro vacío? ¡Cuidado! ¡Nos dirigimos directo a... ¡Nosotros! ¡Hora de nivelar el campo de juego! ¡No puedo ver que me golpeen! ¡Por eso es que nunca gritas y conduces! ¡Mantengan sus brazos y piernas todo el tiempo dentro del carrito! ¡A menos que quieran dejarlos en el aullador embrujado! ¡Nadie escapa del aullador embrujado! ¡No es justo! ¿Necesitas que te lleven, lobo cretino? ¡Velocidad de percina! Hasta aquí llegó lo aterrador de este lugar. Permanezcan sentados hasta que el carrito... ¡No puedo creer que saliéramos con vida! No dirás que eso no estuvo aterrador, Magui. No, estuvo aterrador con nada de... Está bien, ya estoy bien. ¿Quién se atreve a subir al aullador embrujado otra vez? ¡Yo lo haré! ¡Yo lo haré! ¿Quién más quiere subir al aullador embrujado? ¿Qué tal tú? ¡A este campamento nunca llega el sol! Y los pies grandes son la sensación Y aunque la comida no está muy cool Aquí lo que más importa es la actitud ¡Campamento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lake Ponto! Querida mamá, las zanahorias ciertamente son saludables De hecho, no podrías sobrevivir sin ellas ¡Vamos, McGee! ¿Qué estás esperando? Prepárense, porque aquí voy ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Esto es totalmente asombroso! ¿Quieres ver que es asombroso? ¡Yo quiero! Entonces, miren ¡Oh, sí! Nada mal, nada mal, mis respetos Pero mira esto ¡Lo están haciendo grandioso! ¡Desearía decir lo mismo de mi estómago! ¡Santas bombas zombis, Sawyer! ¿Qué has estado comiendo? Lo siento, pruebo una dieta totalmente vegetariana Y me está pudriendo las entrañas ¡No! ¡Oigan, tontos botomberos! ¿No les gustaría tener cohetes geniales como nosotros? Oh, sí, nosotros te enseñaremos algo genial ¿Qué haces zombis de zarahorias podridas? No es tan genial ahora, bots pestoso ¡Lindos conejitos al revés! ¡Lindos conejitos! ¡Sacadme de aquí! ¡Oh! ¿Quién necesita cohetes? Así es como yo vuelo ¡Tres, dos, uno, despegue! ¡Ju-jú! ¿Botscua? ¡No! 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 ¡No!